En 1905, después del máximo manifiesto sobre las libertades civiles, se proclamó un grupo de pogromos judíos que se extendían por toda Rusia. Más de 300 personas murieron en Odessa con la aprobación tácita de la policía y alrededor de un millar de habitantes en Odessa fueron despojados de sus propiedades. ¡Panecillos! ¡Compren sus panecillos frescos! ¿Qué hiciste, estúpido niño? ¡Manchaste mis botas! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Lo siento mucho! ¡Perdónenme! Señoría, olvídese de ese tonto. Venga por aquí y déjale sus botas como nuevas. No se preocupe. Límpialas y date prisa. Solo un par de minutos y sus botas estarán listas. A mí me encanta el vino. Especialmente el lava-led. Y es tan espeso que podrá untarlo con un trozo de pan. Date prisa. Disculpe, señor. ¿Qué pasa contigo? Ay, mi estómago. ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¿No entiendes que me duele mucho? ¿Recuerdas el pogromo en Dolnitskaya? ¡Eres un imbécil! Sé un par de cosas sobre la vida. Nací de una madre, como todos ustedes. Y esta gran mujer, mi madre, quería que yo viviera sin sufrimiento. Y ella tenía razón, como cualquier madre que se preocupa por sus propios hijos. Y hay personas que dicen que no conozco bien la vida. ¡Gracias! 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 ¿Что ему скажу я, да, моя голубка? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одесса, 1918 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¿Dónde estás, idiota? ¡Lleva! ¡Lleva, eres un imbécil! ¡No debes tratarme como una cualquiera! ¡Lleva! ¡Te abrí mi corazón, mi alma y mi confianza! ¡Él me quitó mis 25 rublos y ahora tiene la costumbre de esconderse de mí! ¡Lleva! ¡Lleva! De acuerdo, ahora sí verás lo que es el infierno. ¿Qué? ¿Cuál infierno? ¡Sólo mírate! ¡No sabes ni lo que estás diciendo! ¿Acaso conoces el infierno? ¡Yo soy un hombre decente! ¿Cómo se atreve ella a hablarme de esa manera? Eres un buen chico, Lleva. Si ella cree que necesito sus 25 rublos, se los devolveré para que se los coma. Salomón Yakovlevich. Parece que el niño ya creció. ¡Mishka! 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 ¿Cómo has crecido? ¡Mishka! ¡Hola! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Miren quién está aquí! ¡Vengan! ¡Oh, por Dios! ¡Fasco! ¡Miren quién está aquí! ¡Tía Dova! ¡Tía Dova! ¡Tía Dova! ¡Tía Dova! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! ¿Qué sucede? ¡Tía Dova tienes que verlo! ¡Mishka regresó! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tía Dova! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡Hijo! ¡Mishka! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí, hijo mío! ¡Parece que tienes más fuerza ahora! ¡Mishka! ¡Soy yo! ¡Cuidado! ¡Mishka! ¡Cuidado! ¡Salúdalo! ¡Es Berchik! ¡Déjalo! ¡Tranquilo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Cómo van las cosas aquí? Bueno, Palchik trabaja como contador para el viejo Rajkovic. Mayorchik trabaja en el puerto. Trabaja con el tío Sanya. ¿Está caliente? ¿Y qué hay de ti? Escritor, ¿no? ¿Algo así? Mishka. Sí voy a ser escritor. Seré como Lev Tolstoy, pero Lev Maisky. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Ya estoy escribiendo para una revista, de hecho dos. El folleto de Odessa y El Marino. ¿Y tu sueldo? No está tan mal. Por lo menos puedo pagar mis responsabilidades. Mi tía murió hace dos años y ahora vivo solo. ¡Vengan! Mira esto. No es mucho. ¿Qué tienes? Cigarros. Bien. Bien. ¡Ven! Bien. ¡Esta es mía! ¡No estás! ¡No estás! ¡La tricco! Este es mi plan, Mayorchick. Ya no tengo otra opción. ¿Qué hace hay que formar una pandilla? Seré muy popular en Odessa. Y tendré todo el dinero que quieran. ¿Muy millonario? Más que eso, Yasha. Viviremos como millonarios. No hay trabajo difícil. Ya verán cómo viviremos. Tendremos... mucho, mucho dinero. Miska. ¿Quién te dio esas ideas tan tontas? Yasha. Yo mismo tuve la idea. ¡Castaña! ¡Corran! ¡Déjalo! Madre, no es para mí. Berchick quiere uno. ¿Berchick? Bueno. Oye, ¿no sabes que los judíos y el tocino no combinan? ¡Sólo déjalo! Él vendrá a comer cuando tenga hambre. ¡Sashko, sigue comiendo! Pero mira a ese chico. Es un demonio de niño. He invertido mi tiempo en ese niño y no lo entiendo. ¡Madre! ¡Madre! ¿Ahora soy tu madre? ¿Fui yo quien te expulsó de la escuela? Sí. ¿O fui yo quien te dijo que buscaras trabajo? ¡Qué descarado! Y ahora me dices... ¡Madre! ¡Fira! ¡Siéntate! ¡Vamos a almorzar! Ten en cuenta que tenemos a otro gángster que está creciendo en esta casa. ¡Fira! ¡Deja de ver la comida! ¡Sí! ¡Solo come tranquila! ¡Fira, come! ¡Doba! No tendremos a nadie en quien confiar cuando seamos viejos. Va a ser difícil. Y muy triste. Mishka no es un mafioso. Es un político. Ya veremos si él decide cambiar. Por supuesto. Porque si es así, todos estaremos más tranquilos. Pero si él decide convertirse en un gángster, entonces es mejor que se vaya de una vez. ¡Salud! 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 ¿Qué tal este? Lo usaré. No lo usarás. Es un buen traje. Sí, pero ya es un traje viejo. Yasha, necesitas algo más, no sé, mejor. Algo sofisticado. Tal vez como este. Mishka, ¿qué tal este? Ese no. ¡Qué hermosa vista! Esto es una sastrería. Esto es una sastrería. ¿Y qué? Que ese no es adecuado. No me importa. Solo se usa cuando vas al teatro o funerales. No digas tonterías. Yasha. ¿Dónde está Mishka? ¿No consiguió nada? Padre, él está aquí. ¡Ah! 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 Solo veo un verdadero Lord Samberline. Mishka, me disculpo. Pero con el traje usted luce muy diferente. Padre, por favor. ¿Se dan cuenta como un traje así cambia el físico de un hombre? Y lo hace lucir como un caballero. Los negocios los cambian como artistas. Serías un buen comediante, ¿no crees? Claro que sí. Un joven tan apuesto no puede usar cualquier prenda. Una joven interpretó una canción en el coro del templo Sobre los hombres cansados en tierras extrañas Sobre los barcos que salieron de costas nativas Y todos los que olvidaron su alegría hasta el final Así cantó su hermosa voz Y voló hasta la realidad Es un hombre artístico Con su vestido blanco y suave cantando a la luz Todos ellos estaban seguros que la alegría estallaría Recuperaron su poder Son felices y alcanzan lo mejor Y su voz era muy dulce e inigualable Nada podría detenerla Lo sé Solo por las puertas Santas en lo alto de la bóveda El bebé Misterioso Lloraba sin parar Porque ninguno Regresará Bravo Asfodelo Excelentes versos Mmm Acércate Gracias Caballeros poetas Soya para ti ¡Gracias! ¿Puedo... ¿Puedo besarte? ¿Puedo besar a Soya? ¿Te gustaron mis versos? Por supuesto, casi lloro de alegría ¿Por qué no leíste tus poemas, Soya? No estaba de humor para hacerlo Además, los de blog son los mejores ¿Por qué no? Los de blog ya son bastante conocidos. Eso fue lo que yo le dije. Bacosky, futurista. Lev Baisky, reportero. Encantado. ¿Nos acompañaría en la mesa? No, gracias. Vine con un amigo. Disculpe. Ishka. ¿Y tú? Por supuesto. Adelante. Un placer, señorita. Mira, ¿no son los Avermans? Así es. Ella es tan... ¿Quién? Yo hablo de Cilia. Mírala. Oye, ¿qué opinas de ellos? Basta, Ishka. No te conocen. ¿Y qué? Nos presentamos. No lo hagas. No es cordial. ¿Tú qué vas a saber? Ishka. Cilia. Mis cumplidos. Muy bien. ¿Traerás más bebida o te quedarás allí? Yo... Que sea rápido, por favor. Vamos, ¿qué esperas? Sírvetelo tú mismo. Discúlpenme. ¿Mishka? ¿Qué fue eso? Nada, padre. No fue nada. Mishka. ¿Por qué tan molesto? Tómalo. No me molestes. Quédatelo. Me confundieron con un camarero. ¿Y qué hay de malo? Te advertí que no te acercaras a esa mesa. Porque luces como un camarero con el traje. Era un chiste. Compren panecillos. Son frescos. Olvídalo ya, Mishka. Olvídalo ya, Mishka. No tienes por qué molestarte. En mi opinión, son unos idiotas. Liova, no me importa tu opinión. Pero ella es muy delgada. Bien, perdón, perdón. Tú no lo entiendes. Yo solo regresé por ella. No puedo estar en Odessa sin ella. No tendrás éxito aquí. Cree en lo que te digo. Ya lo veremos. Es más fácil conseguir la luna, Mishka. No te conocen. Me conocerán, pero como un rey. Pero como un rey honesto. Bien. Entonces lo lograré. Vamos, rey. Apresúrate. Los chicos esperan. Entonces, ¿qué opinan de eso? Mishka, estoy dentro. Ya sé. ¿Qué opinas? Mishka, no lo sé. Tengo muchas dudas. Tengo que pensarlo muy bien. Como quieras. Pero no tienes mucho tiempo. Piénsalo. Tendrás una nueva vida. ¿Puedes conseguirnos armas? Por supuesto. ¿Tú? El que está descalzo es Pindos. El otro es Marek, de Moldavanka. Son buenos amigos. ¿Tienes munición? Ha cambiado. Así es, Zoya. Dile. Sí, él es tan... ¿Qué cosa? Es grandioso y brillante. Exacto. Brillante. Entonces, ¿qué tienen planeado hacer? Todavía no está decidido. Pero escuché que ya tienen planes. Sí, ¿y qué? Los rumores dicen que reúne una pandilla. Vamos, Zoya. ¿Qué pandilla? ¿Mishka y la pandilla? Entonces, ¿es cierto? Osea, como policía siempre buscas a cualquier rata en el mundo. Lioba, te pido que no te involucres con él. Déjalo hacer su negocio. Y tú mejor ocúpate del tuyo, ¿quieres? Osea, deja de molestarme. Zoya, dile, por favor. Osea. Los vigilaré. Ya verás. Zoya, ¿cuántas veces te lo he dicho? Osea, todas las mujeres fuman. Entonces, déjalas a ellas. Osea parece una abuela. Lo siento. ¡Vamos! 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 Señor Proul, ¿por qué no sube la apuesta? No tengo motivos para subir la apuesta. No hable más y continúe. No ha pensado en algo. Las personas que necesitan dinero van a nuestra casa de empeño. Vamos, señor Sir Monski. Lo que empeñan es pura basura. Y nada de eso vale lo suficiente. Ya no veo tantas cajas de oro como antes. Para usted es fácil decirlo. Usted tuvo una cosecha muy buena este año para ganarle más de un millón. ¿Y qué? La cosecha fue buena, pero... Las ventas no fueron igual. Mi bolsillo no está lleno del todo. Caballeros, caballeros, ¿qué hacen? Muévete. Vamos. ¡Vamos, Dios mío! ¡Muévete! Damas y caballeros, tengo el honor de saludarlos en nombre de la nueva flota del Mar Negro. Caballeros, ¿qué hacen? ¿Esto es un robo? ¿Podría cerrar la boca? ¿O tendré que hacer algo que a nadie le gustará? Ninguno quiere salir herido. No es un asalto. Puede parecer un robo, pero es algo totalmente distinto. Les sugiero que voluntariamente donen dinero para las necesidades de la clase obrera y la revolución. Mis compañeros pasarán por sus puestos y recogerán lo que tengan. Les dije que todos deben mantener la calma. Dame eso. Nada les va a pasar. ¿No tiene algo más? Se colaboran con nosotros. Quieto. Así que calma, por favor. Tome, tome. No me hagan nada, por favor. ¿No tiene algo más? ¿No tiene algo más? Listo. Ahora el anillo. No puedo. Pindos, el señor no quiere quitarse el anillo. Ayúdalo. No es necesario. Yo lo hago. Yasha, ¿cuánto tiempo llevas en la flota? ¿Tu padre sabe lo que estás haciendo? Él no necesita saber nada de mis asuntos. Ahora su billetera. Y por favor, no le diga nada a mi padre porque se molestará. Tómelo todo. ¿Dime? Joven, no se preocupe. Solo quiero una conversación muy seria con usted. Con gusto, pero tal vez en otro momento. Mis compañeros y yo tenemos prisa. Esta conversación es muy seria. Este viernes, si no está ocupado, nos podemos ver en la calle Preobrasenskaya. Preobrasenskaya, tome esto, por favor. Mischa, ya estamos listos. Espera. Bien, damas y caballeros, gracias por su amabilidad. Mantengan la calma y no se muevan por unos diez minutos. Adiós. Ya escucharon al hombre. No se muevan. Buen día, señora Dover. Buen día. Levántate. ¡Levántate! O sea... ¿No es muy temprano? ¿Robaste en el casino de anoche? ¿Qué? Ya basta de tonterías, Mischa. Reconocieron a Palchik. Y a ti también. Fui asignado al caso, por desgracia. ¿Bromeas? Vístate. Y si no lo hago, llamarás a tus hombres. ¿Qué? Soy un detective. ¿No te das cuenta? No soy imbécil. Debes desaparecer por un tiempo. ¿Tienes dónde esconderte? Lo encontraré. Oye, ¿te digo algo? No quiero dispararte. Algún día, cuando tenga que hacerlo, no quiero que eso suceda. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tengo que hacerlo, lo haré sin problemas. Piénsalo. Lo voy a hacer. ¿Para qué viene? El niño estuvo despierto toda la noche. No lo entiendo. Mishka. Dime. Los rumores dicen que robaste un casino, ¿es cierto? ¿Qué casino? No me engañes. Todos saben que robaste un casino. ¿De qué estás hablando? ¿Quién está diciendo esas tonterías? ¿Me comprarás un vestido? ¿De qué hablas? Vi un vestido en la tienda de los Eshneris. El vestido es hermosísimo. Escucha, escúchame. ¿Es color lila? ¿Todo? ¿Con muchas flores? Que también son hermosas. Y tiene cordones hechos en París. ¿Me lo comprarás? Dame un respiro. Mishka. Jevjeni, ya. Ve con tu madre. Estoy lavando los platos. Ya te dije que fueras con tu madre ahora mismo. Madre, ¿escuchaste lo que dijo? Estas son mis palabras. Si decidiste convertirte en gánster, será mejor que te vayas. Déjalo así. No necesitamos gánsteres en esta casa. Es suficiente. Con lo que hemos vivido. Padre, no sé de lo que hablas. ¿Qué es lo que quieres decir con todo esto? Si quieres volver a la cárcel, es problema tuyo. Pero en cuanto a mí, no tendré ningún gánster en mi casa. ¿Lo entiendes? Si eres gánster, entonces vete. Si quieres que eso haga, entonces me iré. Pero después, te arrepentirás. Estarás muy orgulloso de tu hijo. ¿Me oíste? Ya sea, dime algo. Queridos amigos, cuando era joven, una vez le dije a mi pobre madre, madre, yo quiero ser marinero. ¿Creen que ella se burló de mí? No fue así. Ella me dio un golpe y luego lloró por un largo tiempo. Entonces, ella dijo, cariño, recuérdalo por toda tu vida, servir para la flota no es de los judíos. Mi querida y pobre madre se equivocó. Si tienen un gran alma como el océano, y además, una inteligencia como los marineros, entonces pueden hacer un par de cosas en la flota. ¿Lo ves? ¿Leíste mi mente? Aprovecho la oportunidad de brindar por un gran hombre que ha demostrado que la flota y los judíos no tienen ninguna diferencia. Brindo por ti, Mishka. Felicidades. Un aplauso para el gran Mishka. Muy bien. ¡Gracias! 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 hecho de que otro individuo más en el negocio sea un completo extraño? Porque todas las cosas en Odessa son decididas por el viejo Mendel Gerch. Por eso le recomiendo que visite al señor Gerch antes de comenzar este negocio. Señor Barsky, yo tengo mis propios intereses. ¡Estas olas son muy fuertes! El mar es lo mejor. ¡Eso es increíble! Yasha, ¿le preguntaste a Pindo sobre las armas? Sí, pero no las tiene. ¿Cómo que no? Me dijo que no tenía. No te creo. Puedes preguntárselo tú mismo cuando regresemos. ¿No tienes boca para preguntárselo? ¿Qué hay de putzis? Él dijo que tenía un candidato, pero problemático. Pero prometió que lo iba a vender con un descuento. Hombre, ¿de qué nos sirve que sea problemático? Isia, podemos ayudarlo y será mejor para nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Entonces es nuestro? ¿Por qué no? ¡Vamos a hacerlo! Ya, Poishik, vine aquí para verte. Barsky me envió. Mi nombre es Kostya. ¿Eres estudiante? Sí, pero... me retiré. ¿Qué puedes hacer, estudiante? Mishka, ¿necesitamos uno así? ¿Qué necesitas? ¿Sabes disparar? ¿Puedo? ¡No! 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 ¡Eres un imbécil! ¡Me costó 15 rublos! ¿Estás loco? ¡Mira esto! ¡Seis agujeros! ¿En serio? ¿Seis? ¡Son seis! Lo siento. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Estuve en un campamento de autodefensa en la escuela. Era un equipo contra... los progromos. Yo era uno de sus... Oye, Mayor Chick, ¿lo llevaremos? Será de gran ayuda. Oye, amigo, discúlpame. Dame el sombrero. Bueno. Vamos. Coman. ¿Podrás quedarte en casa de vez en cuando? No tengo ni idea de dónde vives ahora. Vive en el salón de Madame Bastia, ¿cierto? Solo las damas de compañía viven en casa de Madame Bastia. No te rías, ¿eso es cierto? No, madre. Solo es una broma. Está bien. Pero, ¿dónde vives? Mayor Chick y yo vivimos una vida de solteros. ¿Por qué soltero? Ya es hora de que te cases. No es mi momento, madre. Pero Jeff Jenny ya está lista. Oh, bien. Tendré que ver eso. Ayer vino un hombre. ¿Y qué sucedió? Madre, por favor, ¿de qué estás hablando? ¡Él es un viejo! ¿Y tú eres muy joven? Ese viejo tiene tres hijos. ¿Crees que necesito eso? ¿Y qué? Él tiene tres y tú le darás un cuarto hijo. ¿La diferencia? Que no lo haré. Tienes que hacerlo. Aquí tienes. Gracias. ¡Vamos, Fira! ¡Continúa! Deja de escuchar todo. ¡Vamos, Fira! ¡Vamos, Fira! ¡Vamos, Fira! ¡Ay, tan bonitas! Escucha, voy a hablar con él, no se preocupen. Josh, tú conoces nuestras reglas. Ellas dicen que debe ser un hombre muy decente y respetuoso. Madame Basia, no nos diga eso. Todos somos hombres muy decentes. A eso me refiero, querido. Raya, deja de masticar. ¿Qué pensarán los caballeros de ti? Especialmente un hombre tan apuesto como Mishka. ¿Por qué eres tan tímido? Esta es la vida. Ella, elige una. Y si necesitas algo, llama a Frosia y ella te traerá lo que quieras. ¿Cuál? A ella. Japónchik, ella es la chica de Yasha. Ella tiene un mes atendiéndolo. Elige a Raya y quizás te encantará su amor. La quiero a ella. Falchik, ¿me permites? Por supuesto. ¿Por qué sonríes? Vamos. La chica de la chica de la chica de la chica. La chica de la chica de la chica. ¿Por qué te vas? ¿Puedes dormir un poco más? ¿Dormir más? Ya descansé. Entonces no dormiré más. No duermas. Llámame cuando quieras, ¿de acuerdo? Eso haré. Dile a Madame Vacía que no permita que nadie más me elija. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Todas son diferentes. Pero yo soy la mejor del salón. ¿En serio? Sí. ¿Sabes por qué? ¿No? ¿Cómo lo sabría? Mira esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No. ¿No? ¿Un brazo? No es un simple brazo. ¿No lo viste? ¿Qué tenía que ver? Mi mano. ¿Viste lo delgada que es? Mis piernas también son delgadas. Mira esto. ¿Lo ves? Mi topillo también es delgado. ¿Qué significa esto? Dime tú, ¿qué significa eso? Significa que vienes de la nobleza. Eres hermosa. ¿Qué te parece un paseo? ¿Un paseo? En barco. Un hombre. Vístete y vámonos. Vístete. ¿A dónde? Por ahí. ¿Y el paseo? En otro momento, Rosie. Vas a dar un paseo en autofúnebre. Ajusta tus pantalones. Mis respetos, Gertz. ¿Por qué levantarse tan temprano de la cama? Come. Hay que comer cuando hay trabajo. Y debes estar bien alimentado. Come. De nada sirve supervisarte si vives así. De nada sirve supervisarte si vives así. Y si no es así, será un desperdicio. Porque si vas a trabajar aquí, necesitamos saber... ¿Qué tipo de hombre eres? Señor Mendel. Quiero aferrarme a algo seguro. ¿Usted cree que esto me beneficiará? No me gustan las personas inquietas. Las personas así solo traen problemas al negocio. No causaré ningún problema. Vamos, compruébelo. Muy bien. Entonces lo intentaré. Pero... No sé si seas el indicado. Te pondré a prueba con... Tietner. Salud. Salud. Él es un buen chico. Doblado al español por estudios Backstage.com Elbridge PRES处. ¿Qué quiere decir? Puedes ir. El multipla al español. Puedes ir. Guardar aitched. EmblajóER VR Depart. Entraje. El plán. Bendita. memorizado. Elерь vestido enunsical. Tietner. Gracias por ver el video Érase una vez en Odessa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Varsky inmediatamente decidió que Mishka Yaponchik tendría una nueva vida ¿Vino aquí para hablar de Jebner? El viejo Mendel quiere que tú visites a Jebner ¿Y cuál es su interés en este sujeto? Jovil Lazarevich Jebner Es un hombre de... Una refinería de azúcar, dos mansiones de lujo, una casa de verano en el Boulevard Primorsky Y es el número uno en... ¿Y qué es lo que debo hacer? Lo que debes hacer, Mishka Jebner ha ganado suficiente dinero por su compañía de azúcar Y por tener tanto dinero, él desconfía de los bancos ¿Desconfía de los bancos? Bueno, quizás tenga razón y todos deberían mantener el dinero en casa Y más, si tienen una caja fuerte de Goring & Company Allí tiene un millón en efectivo y los tendrá en la caja por dos días más y luego desaparecerá Por eso Gersh dice que es una gran emboscada Sí, ya lo tengo Mishka, cambia la cerradura porque tendrás muchas cosas importantes aquí ¿Estás loco? Ya estás muerto Mayorchick ¿Qué tal? Me agrada verlos aquí hoy, bienvenidos Sí, ¿qué tal señor? ¿Cuándo es la boda? ¿En dos días? Mucho cuidado con el regalo, no hay que arruinarlo Yesh, ¿dónde está Siom el marinero? No lo sé No ha llegado Caballeros, un momento por favor Jovil Lazarevic, diré algo importante Bien No tengo la gran habilidad de dar buenos discursos con palabras extraordinarias Por eso lo digo desde el fondo de mi corazón ¿Quién puede despreciar a un hombre tan talentoso como él cuando tiene todo en sus manos? Tenemos que ser agradecidos Todos No por su dinero Sino por ser parte de nuestras vidas Estoy agradecido por todo ¡Bravo, bravo! Señor Jovil Mis felicitaciones para usted, Jovil Lazarevic No, disculpe Es un honor para mí felicitarlo en su cumpleaños Para usted Jovil, ¿qué estás esperando? Llama a la policía de inmediato Cállate, cállate Sé cordial, por favor Mishka Mishka, estoy encantado de conocerte finalmente en persona y en mi propia casa Quizás quieras dejar todo en paz y compartir un momento con nosotros y por supuesto tus amigos también Mishka, vamos a quedarnos, pero esto pesa demasiado Pues ponlo en algún lugar Mishka Mishka, tenemos la intriga de lo que contiene esa caja Jovil Lazarevic No dañes el instrumento Ábrelo ya No, no lo entiendo ¿No lo entiendes? Kostya, estas personas no entienden Diles qué tipo de máquina es Es una máquina de Hiram Maxine Calibre 303 Con una rapidez de 500 balas por minuto ¿Y ahora? ¿Por qué trajiste eso hasta aquí? Si estás aquí por algún negocio, entonces te viste venir como alguien civilizado Luego hablaremos de negocios Pero por ahora, hablaremos de tu sucia conciencia Damas y caballeros ¿Cómo pueden ustedes comer y beber? Cuando los más pobres no tienen nada en sus platos Por eso tienen tanta riqueza sucia y corrupta ¿Es así? ¿Cierto? Eso no me importa Mis felicitaciones de nuevo ¿Pero qué le digo a los trabajadores? Adelante ¿Por qué tanto silencio? Toquen algo Tenga cuidado Tienes una gran fiesta No es justo No es posible que esto suceda de nuevo Señor Prull Usted sabe que estos tiempos son muy... ¿Gracias? Por la paz Cuidado señor Isia Isia Devuélvele el cronómetro al doctor Morgulis El ginecólogo es un proletario al igual que mi padre Por eso no los tocamos Mis disculpas Gracias Damas y caballeros Estamos muy agradecidos por su amabilidad y generosidad Las donaciones estarán en manos de los humildes trabajadores de Moldá Banca y Pérez Yo vi las Zarevich ¿Y bien? Podemos hablar ya de nuestro negocio Como usted me dijo ¿Le parece si vamos a un salón? Por favor, acompáñame Estoy en quiebra Un año de trabajo en vano Me arruinaste el futuro Señor Jebner No se preocupe por eso Solo es dinero ¿Y si es suficiente? Me arruinaste mis ahorros Vamos, yo vi las Zarevich ¿Es su último año de trabajo? ¿O es que acaso bebe té sin azúcar? Logramos bloquear a todos Tenemos que irnos ya Yo vi las Zarevich Hemos cortado su línea telefónica Así que ni piense en enviar a un policía Eso sería la peor decisión Casi lo olvido ¿Puedo pedirle un gran favor? Algo se atascó dentro de esa máquina Y por eso no pudimos disparar en ningún momento Entonces, ¿podría pedirle a los trabajadores de su fábrica que la revisen? Se lo agradecería de antemano Llegué tarde, discúlpame Mishka Es el manager de Jebner ¿Dónde está la música? Vamos, noque ¿Qué estás haciendo? ¡Mishka! ¡Mishka! Juro por mi madre que te voy a enterrar con él ¡Mishka! Llévalo a un hospital lo antes posible, por favor ¿Quién eres tú para hablarme así, ah? ¿Qué? Todo el mundo te conoce Y saben lo que eres ¿Entiendes lo que te digo, imbécil? ¡Idiota! Ya sea limpia esto ¡Y rápido! ¿Qué están esperando? ¡Muévanse! ¿Y qué dirá la ciudad? Dime ¿Que Mishka Yaponchik hizo un trabajo sucio? Jehová ¿Cuál es el punto de esto? ¿Qué van a decir? Siempre Me juzgarán por cada paso que dé Y él le disparó Todos lo vieron ¿Estás con él? ¿Te importa? Le golpearé la cara cada vez que te vea con él O sea, ¿no entiendes que ya no soy un niño? O sea, ¿algún problema con casos criminales? Los hombres de Jepner Dicen que alguien atentó contra la vida de su mánager Ah, ¿en serio? ¿Y qué hay con eso? Ayudará a la madre ¿Eso es todo? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que tengo que ver con esto? Quizás sus hombres mienten No lo creo, Mishka ¿Por qué Jepner abandonó la fábrica? Y su esposa llamó a un doctor ¿Y qué ocurrió? ¿Tú qué crees? Un ataque No creo que sea tan grave ¿Y qué me dices del otro hombre? ¿Cuál hombre? El mánager de Jepner Él estuvo en la fiesta y le dispararon ¿Lo viste? Es Joseph Lo visité en el hospital ¿Y qué te dijo? No dijo nada Pues es todo Murió ¿Cómo dices? De agonía Me voy Adelante Tome uno Lleve un panecillo Lleven el diálogo Disparo Señor Esto es consecuencia De la delincuencia De esta ciudad Ese gánster Siento Mucho Que esto haya ocurrido Madame Bessia Le daré algo de dinero Acéptelo Joseph Trabajó para mí Por un largo periodo Doce años Tome este dinero Lo pondré en su mano Ya verá que Dios castigará al japonés Él pagará por todos los daños que ha hecho Señor Jepner Imbécil Imbécil descarado Mira esto ¿Tienes el descaro de venir a mi oficina? Siempre arruinas la vida de todas las personas inocentes Deja de hablar tonterías o te dará un ataque Tía Bessia Soy yo, Mishka Bien Aquí tiene esta arma Para que acabe con mi vida Si eso quiere Todos cometemos errores Incluso Dios Fue un terrible accidente Tía Bessia ¿No fue un error de Dios Castigar a los judíos en Rusia Para que todos sufran en el infierno? ¿Y sería peor si viviéramos en Suiza? Donde los lagos están limpios El aire es fresco Y hay muchos franceses Pero todos cometen errores Incluso Dios Yo no asesiné a Joseph Lloro por él como si fuera mi propio hermano ¡Qué imprudencia! ¡Qué descaro tan indignante! Mencionas a Dios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué vergüenza, señor Jebner! ¿Dónde tenía guardada toda su estúpida arrogancia? ¿Esos cincuenta miserables rublos fue todo lo que pudo ofrecerle a la madre de nuestro difunto? ¿Qué dices? Tú me robaste todo lo que tenía de mi reserva ¿Todo? Si es así que a mis hombres y yo visitaremos su rafinería No Cien mil rublos Cien mil rublos y una pensión completa Y ella se beneficiará hasta el final de sus días Todo lo pagará usted Incluyendo los gastos de su funeral Y si tiene algo que objetar No diga nada ¿Entiende? Ya sabe bien qué hacer Donen lo que puedan Lo que puedan Donen lo que puedan Lo que puedan Amigos míos Lo que puedan Caballeros judíos Judíos de la misericordia La verdadera misericordia Es dar el último honor a nuestro difunto Como nuestros sabios dijeron Llegará una mejor vida ¿Le ocurre algo, caballero? Debo decir unas palabras Adelante Damas y caballeros No conocí bien al difunto Pero les diré de corazón ¿Qué fue lo que hizo Joseph en su corta vida? Solo vivió algunos momentos felices ¿Cuál era su oficio? Solo contaba con el dinero de otros ¿Cómo murió? A causa de la insensatez de los demás Por lo tanto Hay personas que controlan las bebidas alcohólicas Como el vodka Y hay personas que ni saben beberlas Pero el primero Se refugia en la tristeza y en la alegría Y el segundo hombre Sufre sin saber beber Y paga las consecuencias Por eso, damas y caballeros Después de rezar nuestras oraciones para Joseph También daremos el último honor a Sioma El marinero que muchos no conocieron Pero también falleció Este hombre le demostró a Joseph Su camino al cielo Nuestro muy amado y querido Joseph Estará junto a Dios Pero Sioma Dios es el único que decidirá su camino El rey ¡Gracias! ¿Estás listo? Sí. Yo iré. Tú regresa a casa. ¿A casa? ¿Cómo harás con esto? Yo me las arreglo. Dile a Yasha que tome el dinero. Las billeteras y joyas para que lo lleve a Moldábanca y lo distribuya. ¿Pero por qué? Dile que visite a los más pobres. También a Kravchenko, a Mahursky, ya sabes a quiénes. Y dile que Mishka, el japonés, lo envió. Mishka, pensé que tus comentarios sobre ayudar a los trabajadores eran tonterías. ¿Por qué regalaríamos el dinero? Mayorchik, no hay que preocuparse por el dinero cuando los demás no tienen que comer. Y peor si el dinero es ajeno. Hazlo. Y las personas te lo agradecerán. Para tus hombres. No es algo precipitado, Mendel. Es su primer trabajo. Que se diviertan con algo de dinero. Siéntate. Estás dentro. Realmente lo necesitamos. Kersh, ¿crees que lo necesitamos? Dije que puedes trabajar con nosotros. Y yo pregunto, ¿necesitamos idiotas como este? Acabó con Jebner. Yo también pude haberlo hecho. Tengo a muchos hombres que no tienen trabajo. Habrá suficiente trabajo para todos en momentos difíciles como estos. Cada uno debe saber su habilidad. No sé por qué lo necesitamos a él. Deja de molestar, Shark. Llamen de la... ¿Y qué? ¿Qué hay de malo? Tal vez él es muy viejo y no sirve para esto, ¿entiendes? Quizás el grupo no necesita de este japonés. Gypsy, ¿crees que lo necesitemos? ¿Tú no decides eso? Puedes quedarte. ¿Alguien más no está de acuerdo? Gypsy. Él puede quedarse, Gersh. Está en el negocio. ¿Y tú, Grif? Está adentro. ¿Y tú qué opinas? Di algo. Está adentro. Pero que se aleje de Peresip. Tengo a alguien más en Peresip. ¿Lo escuchaste bien, japonés? Conozco muy bien a Peresip. Te dije que me dejes en paz. ¿No entiendes? ¿Eres imbécil? Lo tratas como si fuera un animal. Déjalo en paz. Me molesta cada vez que debo llevarlo a los negocios. ¿No lo entiendes? Cierto, no debes llevarlo. Así es. Incluso ya ha aprendido algunas cosas. ¿Cuáles? Robó mi porta cigarrillo, sin yo darme cuenta. Necesita una buena lección. Claro que sí, pero no importa. Yo sé que sus amigos le han enseñado a robar a los demás. ¿No es cierto? Te mantendré vigilado cada paso. Ellos también merecen una lección. Mira eso. Es ella. Bertic, ven aquí. Acércate. ¿Qué harás? Eres un gran ladrón de carteras. ¿No es cierto? Mira esas dos. La más alta. ¿Puedes robar su bolso? Pero sin que se dé cuenta. ¿Es una broma? Puedes hacerlo o no. Vamos a ver. Eso es. Camina. ¿Las misas estarán ocupadas? No creo. Aún tenemos tiempo para comprar unos tabacos para mi padre. Pero, Cilia, dejemos eso para después. No te quejes. No tendremos puestos. Por ahí. Qué hermoso vestido. Es muy lindo. Quiero uno así. ¡Vaya! Miren a este chico tan ágil. Señor, por favor, déjeme ir. Debería darte vergüenza. Lárgate de aquí. Aquí tiene. Muchas gracias. Señoritas, ¿cómo pueden ser tan descuidadas por estas calles? Bueno, no tengo idea de cómo fue sin darme cuenta. Me presentan tú usted. Miss Kavinitsky. Hombre de negocios. Encantada, Cilia. Y ella es mi hermana. Sofía. Encantado. Yo igual. Si están de paseo, podemos acompañarlas. Así nadie intentará robar sus bolsos de nuevo. No es necesario. Nosotras estamos de compras. Y café. ¿Café? Nosotros vamos por café y pasteles en el boulevard. Les presento a mi amigo, Lev Maisky, reportera. Encantada. Cilia, ¿trabaja en un periódico? Así es. Pero en este momento soy más un escritor. Es interesante, Cilia. Vamos al boulevard por unos cafés. Ahora me doy cuenta que le encantan los postres. ¿Y usted qué opina? Sí. Señor Vinitsky, me parece que nos conocemos de antes. ¿Ah? Udessa es una ciudad donde todos se conocen muy bien. Vámonos ya. Vamos. Cilia, vamos. De acuerdo. ¿Me disculpan? Regreso en un momento. Liofa, por favor, entretiene a la señorita su minuto. ¿Sobre qué escribe? Ah, bueno, son muchos temas. ¿Sobre amor? Sophie. Cilia. Por supuesto, sobre amor. ¿Las revistas publican sus trabajos? No todas, pero he visto algunas. En muchas. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé. Mishka. Para ti. Es muy hermosa. Cilia, mira lo linda que es. Mírala, mírala. ¿Qué? ¿Es un reloj? ¿Es para mí? Sí. Sofía, regrésalo al señor Mishka. Sofía, es solo un presente. Desde el fondo de mi corazón. Señor Mishka, disculpe, pero no podemos aceptar un regalo tan costoso. ¿Y por qué no? No es apropiado. Por favor. Demos un paseo por el boulevard, tomemos café y le demostraré que no hay nada inapropiado con el regalo. Vamos, Cilia. Vamos. Sube, Cilia. Oh, gracias. Mira qué linda. Oh, oh, vamos. Gracias. ¿Qué desean? Tenemos profiteroles y pasteles. Es algo muy divino. Además, tenemos licores de calidad. Champaña, licores conocidos de la casa, Golitsin. El que ustedes deseen. También hay vinos. ¿Y? Vamos, no sean tímidas. Nosotros pagamos. Quédate aquí. Ya regreso. Mishka, yo voy contigo. Sí, por favor. Cilia, ¿te gusta el reloj? Sofía, deja de hablar sobre todo esto. Buenas tardes, señoritas. Oh, señor. Qué gusto. Qué gusto. Bien. Qué gran caballero. Sí. ¿Su padre sabe que usted sale con él? Dígame, ¿por qué la pregunta? Bien. No lo sabe. Es conocido. No lo entiendo. ¿No sabe quién es? No, no lo sé. Él es Mishka. Mishka. Es Mishka Japónchik. Sofía, vamos. Sí, Lía, pero ellos van a... Dije que nos vamos. Con su permiso, señor. Gracias. Adelante. Deja esas cosas allí. Sí, Lía. Déjalo allí. Hasta luego, señor. Con permiso. Adiós. 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 Ellas se fueron. No lo sé. Creo que tenían algo que hacer. Ni siquiera tocaron el postre. Mishka. No lo sé. No lo sé. Sigue así. Es tu culpa, ¿cierto? ¿Qué dijiste? Cálmate, Mishka. No es mi culpa. Lo sabe. Ella sabe que la recuerdo desde la infancia. Y siempre estuvo en mis sueños cuando estaba en prisión. Ah, Mishka, yo puedo entenderte, pero ella... ¿Pero qué? No se casará contigo. ¿No? No. El caso es qué tan listo puedo ser. Mishka. Señor Sirmonski. Es un asunto muy importante. Por favor. Dígame. Es sobre su última visita. No será la última, ¿cierto? No lo sé. Tal vez lo visite de nuevo. Sí, eso pensé. Pero seré muy honesto. Es sobre mi esposa. Ella es un poco joven. Pero cuando hombres bandidos como usted asaltan la casa en medio de la noche, es decir, hombres muy agradables como usted y sus amigos, ella se pone muy nerviosa y me preocupa. ¿De qué se preocupa? Mishka, me preocupo por ella. Y por eso estoy listo para darle algo, algo de dinero por adelantado. ¿Cómo? Por adelanto, Mishka. Así, usted no se molestaría en visitarnos. Y ella no se pondría tan histérica. De hecho, tengo suficiente para darle por adelantado. Ya no tiene que visitarnos. ¿Todo eso? Todo. Muy bien. Vamos, caballeros. Ustedes saben que yo no lloro de pena. No lo sé. Pero sí lloro de sentimientos. Cuando veo a un joven noble que decide ayudar a una madre devastada por la muerte de su hijo, comienzo a llorar de orgullo porque es algo inevitable. Lo admiro. Y cuando veo a este joven darle dinero a una viuda o a los más pobres para que intenten superar la tristeza, el dolor y el hambre, lloro de nuevo. Yo lloro. Y demuestro mis respetos ante un inigualable hombre. Mishka. Mishka. Gran trabajo, Mishka. Sí, muy bien. Y ahora un aplauso para la señorita Rosie. Ella cantará para este noble hombre en su idioma natal. Atención, Mishka. La hermosa dama cantará para ti. Disfruten. Mishka. 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 Pedirle que paguen por voluntad propia y que ellos solo entreguen sus riquezas y pertenencias. Todo es fácil y muy simple. Este estilo de asalto nunca ocurrió antes. Incluso Mishka piensa que pagar 50 mil rublos fue solo una broma. Mayorchik, las cosas no son como dices. No soy de esos que buscan venganza por la noche. Así ellos se sentirán más seguros y salvos. Pero Rumonsky no respondió. Ya lo sé. Pero que no llore como un niño cuando lleguemos. Él se va a arrepentir. Un poco lachen, la vodka es libre, la luz se va a arrepentir. Había que ver, es que es más común que es. Había que ver, es que es más común que es. Manos arriba Manos arriba No me dispares ¿Recibiste nuestra carta? ¿Carta? ¿Qué carta? La del japonés ¿La del japonés? ¿No sabes hablar? ¿La recibiste o no? Sí ¿Por qué no respondiste? ¿Lo has preparado todo? Pensé que era algún tipo de broma Broma No lo entendiste Dime ¿Por qué 50 mil? ¡Es mucho! Así estás a salvo Y no te visitamos Pero ahora el precio Es superior a eso Vamos ¿Qué esperan? Las joyas ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Señor Usted solo escribió 50 mil Y no más Y no respondiste Cierto Disculpe Escuche bien Señor Rumosge Usted tendrá que pagar 10 mil rublos Cada mes ¿Cómo? ¿Entendido? 10 mil rublos es el monto ¿10 mil rublos es el monto? ¿10 mil por cada mes? Este negocio no tiene demanda Le sugiero que piense en algo mejor O no tendrá fortuna Señor Rumonsge ¿Qué hace? No salga Bien ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? Ya no puedo Ya no puedo Ya casi Ya casi Apresúrate Ya no puedo Ya solo falta un poco más No puedo Ya no puedo más Resiste Yo solo falta Un poco más No puedo Ya no puedo más Apresúrate Listo Muy bien Casi muero con esto Vamos ¿Le coloco algo? Hazlo ahora mismo Bien Y por favor Cocina algo para comer Tenemos hambre ¿Es la nueva forma de recolectar dinero? ¿Crees que funciona? Fue una buena idea Así ellos pagan Nos beneficiamos Nos beneficiamos Y son libres No somos policías Pero veo que funciona No, señor Mendel No somos policías Somos mejores Ponemos el orden ¿No cree que esto es mejor que estar por las noches Molestando a las personas de alta clase? Es mejor llegar a un acuerdo Es mejor llegar a un acuerdo Y solo visitamos a los que no lo entienden Esto no había ocurrido en Odessa He vivido por mucho Creo que hemos tenido un buen resultado Por eso ya no me preocupo Pero tenemos que escuchar la opinión de todo el grupo Señor Mendel La compañía estará satisfecha Y la mitad de nuestra recolecta la usaremos para algo más ¿En serio? Ya lo veremos, amigo mío Motia ¿Sí? Esconde el dinero Entiendo que debo pagarle a la policía Y que también deba pagar los gastos del negocio O que le pague a un personal por algún servicio O cuando un hijo tuvo problemas con esos imbéciles socialistas Pero, ¿por qué pagarle a estos tontos mafiosos? Es indignante A mí ya me han visitado Perdí la cuenta ¿Lo ves? Está fuera de control ¿No creen que es suficiente? Ahora pagamos por adelanto Por adelanto Es demasiado Demasiado, demasiado, demasiado ¿Usted le pagó algo? Señor ¿Pero qué pregunta es esa? Para usted es muy cómodo ¿Cierto? No sea imbécil Él es muy educado Mishka es un buen hombre de principios Principios Señora Berman Dígame ¿Usted recibió una carta del japonés? No recibí nada Y ustedes lo saben Estoy sorprendido y no lo entiendo ¿Seguro? Sí Él me ordenó pagarle 50 mil rublos como si tuviera una máquina de hacer dinero Disculpe, señor ¿Podría servirme un trago de coñac? Señor Prull Díganos algo ¿Usted recibió la carta? Por supuesto ¿Entonces? 20 mil rublos Me dijeron que Un hombre me visitará Y recogerá el dinero ¿20 mil? ¿Y yo debo pagarle 50 mil rublos? Señor Rumonski Ya es suficiente, por favor No compare sus ingresos con los míos El japonés sabe muy bien quién tiene más dinero y quién Ya sabe ¿Usted le pagará? Escuchen, les propongo algo Conozco a alguien Es mi cuñado y es policía Él propone que le preparemos una emboscada Es muy valiente Señor Prull A ese japonés no le daré ni un centavo Lo que le dices Vamos, vamos Señor Prull No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Señor Prull! ¡Señor Prull! ¡Señor Prull! ¿Puedo ayudarlo? Buenas noches, señor. Soy el alférez Gorskobo. El capitán me envió. Abriré la puerta. Señor, el capitán me envió para darle instrucciones sobre la emboscada. Por favor, pase. ¿Cómo puede el dueño de una casa de empeño ser tan confiado? Señor Prull. Señor Prull. Costia, ya puedes bajarla. Señor, esta será una ceremonia de judío. Vamos. Soy muy consciente de las riquezas de todos en esta ciudad. Conozco muy bien a cada uno, pero yo fui muy respetuoso con usted. Le redacté una carta muy formal y respetuosa con palabras muy decentes, como señor, podría, Prull, por favor, por favor. Pero usted decidió denunciarme. Mishka, por favor, todo fue un simple error. Lo peor de todo fue planear una emboscada. Dios. ¿Qué? ¡Banditos! Muy bien, por primera vez trataré de ignorar su comentario. Pero la próxima vez, piense primero lo que va a decir. ¿Me entendió? Lo entiendo muy bien, señor Mishka. ¿Puedo? ¿Es un trato? ¿Ah? Dígame. De acuerdo. Cinco mil cada mes. Es un hecho. Adiós, señor. Ahora me doy cuenta. Mishka, el japonés, está ascendiendo. Él tiene buenas habilidades. Y ha recolectado gran cantidad de dinero para el negocio. Además, este hombre tiene un gran interés en nuestro comercio. Ahora toda la ciudad de Peresip y otros lugares muy importantes deben pagarle. Así será. Un momento, Gerge. ¿Por qué lo envías a Peresip? Peresip es mío. Ya me conocen y soy capaz de obligarlos a que paguen. Peresip es tuyo. Pero el dinero será recolectado por Mishka, el japonés. Él sabe cómo hacer que paguen sin que se ofendan. No me importa. No estoy de acuerdo. ¿Lo entiendes? No preguntes si estabas de acuerdo o no. El dinero lo tomará Mishka, el japonés. ¡Salud! Salud. Salud. Idiotas, ¿qué hacen aquí? Vamos. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué está sucediendo? El imbécil del japonés, el bastardo, estará en Peresip. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dame. No entiendo. Así es. Gerge confía mucho en él. No sé. Este imbécil pagará por esto. Doblado al español por Estudios Backstage.com ¡Gracias! ¡Gracias! Érase una vez en Odessa. Madame Vacía. ¿Por qué llegas tan tarde, mi querido amigo? Señoritas, Madame Vacía estaba un poco ocupado. Vamos, por aquí. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud. ¡Salud! Es un manet. ¿Quién es? Nadie importante. Creo que vienen de Tepetovka. Su equipo tiene cinco hombres, pero no tienen el mismo negocio. No me interesan. No me interesan. Mis respetos, señor japonés. ¿A qué vienes? Mis hombres, ¿quieren saber si pueden trabajar contigo? ¿Y por qué yo? Es que no hay más nadie. Como, por ejemplo, Shark. ¿Shark? No queremos trabajar con él. ¿Y por qué no? Él tiene otros planes. Créeme. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Podemos? Muy bien, de acuerdo. Pueden sentarse. Gracias, pero será en otro momento. Ustedes, vengan aquí. Un momento. ¿Dónde están? Ven. Es lo que tenemos. Pero qué sorpresa. ¿Ustedes de nuevo? Sí me reconocen, ¿no? Discúlpanos por lo del tren. No sabíamos que eras tú. Perdónanos. Discúlpanos. Muy bien. Nos conoceremos de nuevo. Sí, ya pueden irse. Les avisaré si necesito algo. Díganme algo. Muy importante. ¿Qué nos ofrece la Rada Central, amigos míos? La revolución en Rusia está en camino. Los campesinos, ellos tomaron el poder en Petersburgo y Moscú. Y aquí en Odessa siguen... ¡Sí! ¡Sí! Esta situación es inaudita. No podemos continuar con este proceso porque los mencheviques han ocupado la gran parte del consejo. Tenemos que alimentarnos. Acabar con esto. Explícame esto. No entiendo por qué estos idiotas dicen sus discursos con impotencia. ¡Miska! ¡Miska! ¡Veniski! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Ya veo. Ven, conoce a mis hombres. Iván. Yasha. Mayorchik. ¿Cómo? Isia. Ah. ¿Así que decidiste unirte? No, no. No me gusta la política. No lo digas. No lo digas. Únete a nosotros y cambias de opinión. De acuerdo. Bien. Adiós. Bolcheviques y mencheviques no me importan. ¡Así es! ¡Así es! Mayorchik, eres un gángster inconsciente de la política. ¿Qué dices? Escucha, cuando estuve en prisión conocí a varios bolcheviques y algunos eran honestos. Cuéntame, ¿cómo estuvo todo? Creo que bien. Es tu parte. ¿Eso es todo? 150 mil. ¿Solo 150 mil? Pero si había medio millón. El resto es mío. Pero hicimos un trato. Te llevas la mitad. Cambié de opinión. De hecho, eso es demasiado. Más adelante, obtendrán un tercio y es todo. Pero nosotros te ayudamos a salir de esto. ¿Y qué? Yo enfrenté las balas y uno de mis hombres fue asesinado. Ya lo sabes. Yo trabajo por dos tercios. Es inaudito. Compañeros, esto es... es un robo. Te mataré. Iván. Pronto nos veremos. Te dije que debimos trabajar con Mishka. Él nunca nos habría estafado. Todos ellos son una basura. Él tiene un carácter apolítico. Él es diferente. Señor Iván, puedes hablar con él. ¿Qué? ¿Tú crees que estará de acuerdo? Claro. No, Iván. ¿Por qué necesitaría esto? Tú tienes tus negocios y yo los míos. Dije que no quería involucrarme en la política. ¿Entiendes? La política no tiene nada que ver con eso. Créeme, es expropi... Bueno, eso. Necesitamos dinero. Dime algo, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Robar. Raya, déjanos solos. Oye, ¿podrías ayudarnos? ¿Podrías ayudar a la revolución? ¿Y yo qué ganaría a cambio de eso? No te necesito. No deberías decir eso. Tenemos a muchas personas. Sabemos cosas que los demás no deberían saber. Lo ayudamos. Con mucho dinero, pero fue un gran descarado. Y un traidor. ¿Lo entiendes? Por eso el comité ha decidido trabajar contigo. Por favor. Entiendo que el poder será nuestro, pero tú también serás gran parte de todo el comité. Deja de presionarme. Ya dije que no. Es todo. Mishka. ¿Nos ayudarás con Char? ¿Qué ocurre con él? Lo queremos muerto. No voy a hacerlo. El comité decidió que hay que acabar con él. Él nos traicionó. Y nos conoce a todos, pero debes asesinarlo. Entonces, hazlo. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Dijiste que estabas harto de él. Y que tú... Escucha. Ve y dile a los demás que Mishka, el japonés, no hace este tipo de trabajo sucio sin motivo. ¿Crees que debo asesinar a Shark solo porque habla mal de mí? Mishka. Escúchame. Ya estoy harto de Shark. Pero no significa que debo matarlo. Ocúpate tú de él. ¿Entendido? Claro. Ya puedes irte. ¡Mishka! Mishka, le advertí a Mallorchik, pero no me escuchó. Deja de gritar. ¿Por qué estás despierto, eh? Yo estaba en unos negocios en la ciudad. ¿Qué pasa contigo? No es gracioso. Los escuché planeando un robo y los seguí, pero Mallorchik me ahuyentó. Él solo hizo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Te dije que no te involucraras. ¿A dónde fueron? A Grecheska. Bien, vamos. Muéstrame al camino. ¿Qué es esto? Deja de gritar. ¿Quién eres? Te dije que dejaras de gritar. Déjame en paz. ¿Dónde está la cacafara? Apresúrate. Dígame, ¿qué es lo que quieren, caballeros? Yo, yo, les daré todo. Por favor, no me... Vamos, rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Izia! ¡Mishka! ¿Por qué te fuiste sin mí? Valky dijo que era urgente. Por eso tuvimos que... ¡Padre! ¿Quién se robó la... ¡Zilia! ¿Tú? ¡Qué sorpresa! ¿Listos? ¿Y el dinero? Dime qué es lo que está sucediendo. Yzia, ¿a dónde me llevaste? ¿Por qué? ¡Mishka! ¡Mishka! ¡Basta! ¡Fue idea de Varsky! ¡Yo no tengo nada que ver con eso! ¡Suéltame! ¡No pudiste decirme que era la casa de los sabermán! ¡Cómo se supone que ibas a verlo! ¡Él me dio la dirección! ¡Detente! ¡Detente! ¡Yo no sabía! ¡No sabía nada! ¡Él! ¡Él sólo! ¡Él sólo me dio la dirección! ¡Él me dijo que tenía una tienda! ¡Déjame ir! ¡Me rompiste la boca! ¡Eres un bastardo! ¡Ya cállate! ¿Crees que soy un niño pequeño? ¡Lo siento! ¡Eres un imbécil! ¡Ya dije que lo siento! ¡Isia! ¡Isia! ¿No pudiste preguntarle a Varsky si era en casa de los habermans? ¡Isia! ¡Síganme! ¡Isia! ¡Ów! ¡ISia! ¿Síganme? ¡Isia! ¡Míscate aquí! ¡Mishka, las flores! Vaya. Le dije que está enfermo. Deje el escándalo. Solo hablaré con él de unos negocios. ¿Cómo se va a recuperar si hubo un robo anoche? Señora Berman, mis respetos. Señor, él insistió. Dios mío, regresaste. No tiene nada que temer. Estoy aquí por un negocio, así que tranquilícese. ¿Qué negocio? Permítame sentarme y le diré todo. No estoy vestido para negocios. No importa. Me sentaré. De acuerdo. Felia, por favor, toma sus cosas. ¿Va a comer algo? Las chicas lo están esperando para comer. Bebé, más tarde. Iré después. Está bien, de acuerdo, de acuerdo. Más tarde. Señora Berman, ¿sabe quién soy? Por supuesto. Usted es Mishka Winiski, conocido como Mishka el japonés. Exacto. Y quizá haya escuchado que nunca hago promesas en vano. Por eso vine a disculparme con usted. Lo que ocurrió anoche fue un terrible error, y Dios no permitirá que vuelva a ocurrir. Pero la vida continúa, Señor. ¿Está de acuerdo en que continúe? Por supuesto. Estoy de acuerdo. Continúa. Pero no puedo. Ya no puedo. Es decir, estoy acabado. Señora Berman, quiero casarme con su hija. ¿Qué? Quiero casarme con Silia. No soy bueno para este tipo de discursos, pero quiero ser muy honesto con usted. Quiero casarme con Silia. ¿Cómo? ¿Casarte? Según las reglas. Con todos los documentos. En la sinagoga de Brodsky. Con invitados, músicos y un gran baile. Será la boda más épica en la historia de Odessa. Ya lo verá. Yo se lo prometo. Señora Berman, soy joven y ya tengo un gran comienzo. Pero llegaré muy lejos. Tendrá diez tiendas, señora Berman. Convenceré a sus rivales de que los negocios no son para ellos y cerrarán sus tiendas. Ningún ladrón aparecerá en su calle ni en su negocio. Señora Berman, me tendrá a mí como su mejor yerno. ¿Lo entiende? No seré un bastardo. ¿Qué opina de todo esto? No sé qué decirte, Mishka. ¿Eso qué significa? No sé cómo explicarlo. No soy valiente en decirte que no, Mishka. Entiéndeme. Pero tampoco es un sí. Entonces, ¿cuál es su respuesta? No tengo respuesta. ¿Cómo puedo responderte? Señora Berman, necesito una respuesta. Me pongo nervioso cuando no entiendo las cosas. Mishka, sé que eres un hombre muy noble. Ve por ella y pregúntale. Proponle matrimonio. Si ella dice que sí acepta, no voy a decir que no. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir eso o incluso pensar en todo esto? ¿Qué hay de malo con lo que dije? Padre, ¿por qué lo dejaste entrar? Silvia, por favor, cuida tus palabras. ¿De verdad piensas que me voy a casar con un bandido? No soy un bandido. ¿No? Interesante. Entras en la casa con un arma y mi padre casi muere de un ataque. Eso fue un error. ¿Fue un error? ¿Qué imbécil? ¿Crees que no te conozco bien? Yo te conozco. Sé quién eres. Quizás no me recuerdes, pero yo sí te recuerdo bien. Entrabas a robar en otras casas con un arma. Fue hace mucho tiempo. Eras un joven ladrón de la calle sin perdón y ahora eres el mismo. Silvia. Ya te lo dije. No soy un ladrón. ¿Y te atreves a tomarte el tiempo, a esperarme? ¿Crees que me casaré contigo, señor Mishka Japónchik? ¿Y por qué no? Estás loco. ¿Eso es un no? Pues te diré algo. No me importa lo que acabas de decir. Parece que tendré que olvidarlo. ¿Qué dices? Lo que escuchaste. Señor Averman, su hija necesitará beber unas gotas para calmarse un poco. Mishka. Te lo ruego. No lo tomes tan en serio en tus sentimientos. Se lo ruego, señor Averman. Lo que acabo de decir fue con todo mi corazón. Pero a nadie le importa. A nadie. Adiós. El sombrero. Mishka. 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 Espera. No te vayas. Mishka. Me gusta. Mishka. Mishka. Me siento tan avergonzado, tan avergonzado. Barsky lo sabe todo, pero no sabía que Miska quería casarse con la hija de Averman. ¿Cómo se supone que yo iba a saberlo? Aaron Lerner le hace los trajes y sin ofender, pero Aaron es un buen partido. Ya olvídalo, Barsky. Hablo de otra cosa. Para ti es fácil decir, olvídalo. No pude dormir toda la noche cuando me enteré de esa triste desgracia. Esto nunca le habría ocurrido a Barsky, ¿lo entiendes? Vamos, deja de quijarte. Discúlpame. No pude dormir toda la noche cuando me enteré de esa triste desgracia. ¿Qué puede ser un encerrado y si crezemi sin небos? ¿Qué puede ser un encerrado? Tráeme un trago. Sí, señor. Mayor Chico, siéntate. No corras como un niño. ¿Y si? Debes entender todo esto con los avermans. Yo me equivoqué. ¿Por qué pones esa cara como si te hubiera golpeado? Está bien, golpéame. Golpéame delante de todos. ¿O quieres que lo haga yo mismo? No seas imbécil. Perdóname, Isia. En serio. Bien. Olvídalo. Olvídalo. Sé que eres el jefe. Y eres el... El gran rey de todos. Pero, Mishka... Mishka, somos amigos. Sin importar lo que ocurra. Debes... Debes recordar eso. No, Mayor Chico, no eres mi amigo. Eres mi hermano. Mishka, mamá. Mishka, soy tu. Estoy muy bien. No, 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 no. Mishka, soy tu. Núñe. Yra, un yo. Ey, chico. Yra, entonces, te dejará. Es que hay que ir... T paso, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Dime, Grinia, ¿lo viste? Así es. Dímelo todo. Él solo me dijo que el japonés robará la tienda para Monov. Es todo. ¿Y qué? Van a robarla esta noche. Ya envía a Shaber al departamento de crimen. ¿Y el otro hombre, el que lo traicionó? ¿Aún quiere el dinero? No lo entendí. Parece que no necesita el dinero. Quizás solo tiene algo de rencor con el japonés. No estoy seguro. Está bien. Ya veremos. Vamos. ¡Pescado fresco! ¡Lleve su pescado! ¡Vamos! ¡Cómprelo! ¡Vamos! Bien, señor, muéstrenos las cosas. Aquí es. Está aquí. Ya veo. Oh. Mira esto. Es tejido de sarga de Rumania. Mi padre moriría por tener esto. ¿Quién es tu padre? Kostia, ¿qué dices? ¿Nunca has oído hablar del sastre Matveipalchik? Ya, ya. Deja ya de hablar en el trabajo. Saca esto. Yasha, no hagas un espectáculo. Bájala. No voy a hacerlo. O sea, ¿qué haces aquí? Manos arriba. Vamos. Bien. ¿Ahora qué hacemos? ¿Eso es todo? Salgan de aquí. Suelten todas las armas. Y vamos a prisión. ¿A prisión? Están rodeados. Sin tonterías. ¿Y si nos negamos? Ya te lo había dicho. Voy a disparar. Bien, vámonos. Alto ahí. ¿Yasha? Llévatelos y salgan de aquí. ¿Seguro que no dispararán tus hombres? No hay nadie. Estoy solo. lindos. ¿Por qué siguen aquí? Todos afuera. Ya se apone esta basura donde estaba. Me sorprendes, Ossian. Quizás escape. Pero no la próxima vez. Tal vez no me atrapen la próxima vez. ¿Cómo lo supiste? Los hombres de Chark. Dime, ¿por qué no te agrada? ¿Y cómo lo supo, Chark? Piénsalo. Él pensó que nadie se enteraría. Taneó bien la emboscada y envió a algunos de sus hombres a Ossia para... de hacer el reporte. Pero ¿quién nos vendió con Chark? No lo sé. Ossia pudo habernos arrestado desde un principio, pero no lo entiendo. Eso quisiera, eh. Puede hacerlo. Ya basta de tonterías. Tenemos que acabar con Chark. ¿Cómo? No sé. Un sabio me dijo cómo hacerlo, pero yo me negué. ¿Quién fue? No importa. El imbécil cree que podrá vencerme. Ya no podemos vivir en Odessa. ¡Ella! ¡La quiero a ella! ¡La quiero a ella! No puede. Ella no está disponible, señor. ¿Qué quieres decir? Mírame bien, idiota. Son órdenes, señor. ¿Sabes quién soy yo? Soy Grinia. ¡Grinia! ¿Qué ocurre aquí? Madame Macía. Yo solo quiero a Rosie. Y este idiota me dice que no puedo. ¿Por qué necesitas a Rosie? ¿En serio crees que ella es muy especial para ti? No lo sé. Vamos a subir. Y te mostraré a una belleza que realmente te hará feliz. Ella te satisfacerá. ¿Leona? Sí, madame. Por favor, llévalo con Katia. Sígame, por favor. Pero yo quiero a Rosie. Él no conoce a nuestra Katia. Ella está muy, muy interesada en conocerme. ¿Conocerme a mí? Por supuesto. ¡Qué imbécil! ¡Oh, Dios mío! Mishka, ¿crees que eres el rey? ¿Crees que puedes hacer todo lo que quieras? Creo que deberías irte a la cama. ¿Qué? Tú sabes lo que mi hermano te hará. Grinia, vamos, camina. Si Gertz te lo permitió, ¿crees que puedes hacer lo que quieras? Mi hermano te va a matar como un perro. ¡Como un perro! Estás causando problemas. ¡Vamos! ¡Huya! Eres un hombre muy apasionado. ¿Cómo puede un hombre tan atractivo pelear con los demás? Esto es inaudito. Por favor, Grinia. Vamos a subir. Vamos, cariño. Vamos a subir. Vamos, cariño. ¡A mí no me importa, Katia! No digas eso. Disculpe, señor. Es un imbécil. Ahora no estoy muy seguro. Quizá acabemos con este bebé. Y luego con su hermano. Liany, no tienes por qué gritar. ¿Mishka? ¿Estás nervioso? ¿Por qué sonríen? ¿Asustaron al artista? Discúlpenos, señor. Tranquilos. Mishka, ¿por qué tienes que aparecerte así? Sí, disculpa. No, Mishka. Liany, escúchame bien. Necesito tu gran talento. Me gusta una chica que vive muy cerca de aquí. Se llama Silvia. No, no te levantes. Silvia, quiero ver quién está ahí. Dije que no. Silvia. Apaga la luz. Tranquila. No te acerques a la ventana. ¡Aléjate de la ventana! ¡Aléjate de la ventana! Silvia. Silvia. Mira esto. No, no lo haré. Yo lo haría. Pero qué imbécil. ¿Por qué imbécil? Es muy romántico. Cuidado, Sofía. Está bien, señorita Silvia. Padre, padre, haz algo, por favor. Esto no es posible. Escucha, Mishka, creo que es una mala idea. No te metas en esto. Déjate de tonterías. Esta dama significa todo para mí. ¿Acaso no lo entiendes? Será mejor que me digas cómo decir te amo en francés. Yo te amo. Yo te amo. No, no, no. Les pido disculpas, caballeros. Disculpe, señor. Señor Liani. Oh, señor Averman. Oh, querido Miska. ¿Sabes si su hija está dormida? Oh, no, no, no está dormida. Ella es una dama muy lista, que no respeta las normas, pero eso no es un problema, querido Miska. El problema es que ella no tiene respeto por ti. Y por tus nobles intenciones. ¿Y ella qué dice? Me siento muy incómodo, Miska. ¿Quieres saber lo que ella opina de todo esto? Ella dice que debes dejar de perseguirla y acosarla. Disculpe, Miska. Muy bien. Hermosa vista. Señora Averman ha tenido suerte con las flores. Maestro, detenga la banda. Las personas necesitan dormir. ¿Qué desea ella? ¿Ella quiere un conde? ¿Qué opina usted? Dígale a su hija que un conde no se compara con el poder de un rey. Amigos, no se queden ahí afuera. Vamos. Mis respetos. Mis respetos, Miska. Vamos. 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 Quizás sea cómico, pero esta mañana dos hombres se acercaron a mi madre. Dos oficiales. Eran jóvenes y bastante atractivos. Además, no estaban solos. Tenían varias máquinas, como una ametralladora, y le dijeron, Madame Lavandoska, los rojos están cerca de Odessa y es por eso que instalaremos esta máquina en su ventana. ¿No? ¿Y saben qué fue lo que hizo? Mi querida y amada madre, fuera de aquí. Mi querida madre, los ahuyentó. Pero, pero, ¿qué dirán mis vecinos? Riva no está casada. ¿Y estos hombres desconocidos estarán en su ventana? ¡No permitiré que esto ocurra! ¡Lárguense! 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 ¿Quiénes son ustedes? ¡Lárguense! 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 Disparan como unos locos. ¡Majorty, ¿cuántas granadas hay? ¡Una granada no funcionará, no es suficiente! Isia, muéstrale quién es el maestro en esta casa. Isia Majorchik. ¡Déjale disparar! ¡Guarda municiones! Majorchik escapó. Majorchik no es ese tipo de hombre. ¿Lo ve? ¡Salgan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, Isia! ¡No te quedes ahí! ¡Misha, vamos! ¡Es una gran vista! Trabajo limpio. ¿Lo ve? Somos hombres serios. Mishka. Dincheco. Agradecido. Muchas gracias, amigo. ¡Ganamos! 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 ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Ganamos! 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 ¡Somos libres! ¡Ganamos! ¡Somos libres! ¡Qué bien! ¡Viva la República! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Mishka! ¡Mishka! ¡Mira lo que encontré! ¡Qué cosa! ¡Oh! ¡Ya sea! ¿Qué? ¡Es todo mi expediente! ¡Miren! ¡Mishka Vinitsky! Un condenado político con imágenes. Míralo, guapo como Apolo. ¡Qué simpático! ¡Te lo enseñaré a mi madre! ¿Estás loco? Oye, amigo, no molestes a tu madre. Renunciemos al viejo mundo. ¡Hazlo! Renunciemos al viejo mundo. ¡Feredores! 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 ¡Escuchen! ¡Fórmense todos aquí! ¡Todas las excelencias presentes! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! Aquí debes cambiar la posición. ¡Feredores! ¿Qué ocurre, Osea? ¿Tu oficina cerró? ¿Ah? Déjalos ir. ¿Quiénes? ¿Ellos? ¡Traedores! ¡Fuera! ¡Perdedores! ¡Abajo! ¡Todos son traidores! ¡Abajo! ¿Tú qué dices? ¡Perdedores! 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 ¡Abajo! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡No les hagan daño a los señores oficiales! ¡Déjenlos ir en paz! ¿Por qué siguen aquí? ¡Todos afuera! ¡Lárguense! ¡Fuera! 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 ¡Lárguense! ¡Lárguense! Osea. ¡Lárguense de aquí! Espera. ¿Ahora qué vas a hacer? Dormir. ¿Está bien? ¿Tal vez te unas a mí? No lo creo. ¡Era una propuesta! ¡Era una propuesta! Dígame. ¿Ahora tenemos que irnos? Creo que debemos esperar. Creo que debemos esperar. ¿Esperar? No podemos esperar. Ellos dijeron que requisarían todo. Ya me visitaron. ¿Y qué? ¿Qué? Se llevaron todo. No dejaron nada. ¿Crees que deberíamos quedarnos? ¿Y así ellos se largan? Así será. Así será. Ellos se quedarán en Odessa, pero no por mucho tiempo. Señor Jebner, este tiempo será suficiente para mí. Ellos no tardarán mucho con Prul. Vienen, lo toman y lo asesinan. Entonces, ¿crees que deberíamos irnos? Déjame en paz. No sé qué pensar. Irnos o no. Creo que no deberíamos irnos. Deberíamos esperar y ver. Sin embargo, no hay nada agradable que ver. No sé qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Permiso. ¿Dónde está la cocina? Por allá. Por allá. Mishka. Señora Verma, lamento molestarlo. Solo vine por unos minutos. Mire. ¿Qué es esto? ¿Esto? Es comida para todos ustedes. Un pequeño presente. ¿Y qué me dice? Silia. ¿Tú otra vez? Padre, ¿qué está sucediendo aquí? Silia. Aquí está Mishka. Mishka nos trajo comida. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esto? Un pollo. Un gran pollo gordo. ¿Por qué trajiste todo esto? Recoge todo y lárgate. Señorita Silia. Silia, cariño, te lo ruego. Padre, ¿no entiendes que todo esto es robado? No hay nada que le guste. Silia, debería darte vergüenza. ¿Vergüenza? Es él quien debería pensarlo. Debería darte vergüenza esto. Las personas se mueren de hambre en la ciudad y tú robas todo. Es cierto. Es cierto. ¿Qué te hace pensar eso? ¿De dónde tomaste esto? ¿Estas? ¿Provisiones? ¿Provisiones? Sí. Toma tus provisiones y lárgate. ¿Sabes qué? Si tanto quieres gritar, grita lo que quieras, ¿sí? ¿Qué? Lo que escuchaste. Si traigo algo de comida, no significa que lo tomé de hambrientos. Si no lo quieres, puedes tirarlo. O dárselo a alguien más. Piensa lo que quieras de mí. No me importa nada de lo que dices. Estoy harto. Vámonos. No tienes que casarte. Pero, por lo menos, podría ser un poco más agradecida. Señora Berman. Dígale a su histérica hija que ya no la voy a molestar más con mi presencia. Y que no se preocupe más por las personas que no tienen comida, porque alimentaré a toda la ciudad. Mishka. Mishka. Te agradezco por todo lo que has hecho. De verdad, gracias, Mishka. Ciudadanos revolucionarios de Moldábanca. Esto es un ejemplo que, en tiempos difíciles de guerra, aún hay corazones nobles que piensan en los demás. Mishka y Aponshik se preocupan. Así que, ahora todos pueden beber y comer todo lo que quieran. Aprovechen de alimentarse bien el día de hoy. Esto no sucede todos los días, y menos en estos tiempos de guerra. Mayor Chik, mire cómo no paran. Se ven muy hambrientos. Tio Sania. No hay tosina, Mishka. Tio Sania, aún no lo entiendes, ¿verdad? ¿De qué hablas? Entiéndelo. Los judíos la odian. Solo come salchicha. Déjalo en paz. Cómanselo todo. Vamos, aún queda más. Salud. Rindemos. Salud. ¿De verdad crees que todos merecemos esta oportunidad? Por favor, te digo algo. Mayor no es muy agradecido por esto. Madame Gilbert, ¿sabe lo que quería? Quería que Mishka trabajara en una tienda y fuera un hombre respetuoso y noble. Pero ya que todos están encantados de que él sea un gánster, lo dejé en paz. Ya, básame, Ejer. Tú déjame en paz a mí. Entonces no lo arruines. Olvídalo ya. Berchik, ¿acaso estás loco? ¿Qué sucede? Te mostraré qué ocurre. Baja esa copa. Pero Mishka, esto no tiene licor. No me digas. No me digas. Mishka, esto no tiene licor. Érase una vez en Odessa. Mishka, esto no tiene licor. Y el dolor. Y el dolor. Y el dolor. Hinoza una vez en odios. abram murió misca recuerdas al tío abram él era un gran hombre esperando me quedé sola con mi hijo shura era un niño pequeño y perfecto pero él cambió es muy complicado misca estás escuchando lo estoy escuchando señora glíber continuidad olvidaste como el jardinero 30 se enfadó porque derramaste heces en su escoba y que te salvó quien lo detuvo para que no insultará al pequeño misca señora glíber recuerdo todo muy bien usted es como mi segunda madre sí entonces dile a shura que debe tratar mejor a su madre y él no lo hace no se comporta como si fuera un desconocido pero yo soy su madre antes él solía contarme todo y ahora no conversa sólo llega a casa y tira el dinero sobre la mesa con impotencia una madre necesita dinero una madre necesita ser valorada y admirada costia trae azura aquí demostraré señora glíber espere le diré que una madre se respeta así es misca la respeta se lo aseguró si no valoramos a nuestra madre después nos arrepentimos sí shura que ocurre contigo shura porque no valoras a tu madre heriste a tu propia madre si es inaudito ahora obedecerás a tu apreciada madre y le contarás sobre todo paso a paso ni un rey inglés puede tratar a su madre como si es cualquier persona estás equivocado no tienes derecho de ir respetarla por tener un mal día no tienes vergüenza de ti mismo ella merece respeto shura ella es tu madre valórala mientras ella esté con vida shura dime a quién recurriremos cuando nuestros padres no estén ya no tienes que llorar es hora de que te disculpes con tu madre madre discúlpame por todo por qué eres así conmigo dile a tu madre dónde has estado señora glíber será mejor en casa que lo diga ahora madre estaba en un lugar decente un burdel por favor saberlo no le pedimos al viejo adolf que nos diera algunos medicamentos eran para sorig él siempre es muy amable con los pobres y vimos a un grupo armado así es estaban en la antigua farmacia me dijiste algo pensé que lo sabías además vi a un policía extraño corriendo y gritando por la calle debemos estar atentos con la policía de rusia lo ves señora glíber ahora sabrá todo lo que ocurre en esta ciudad misca que haremos no haremos nada tranquilícese las nuevas autoridades nos pedirán que entreguemos nuestras armas y prohibirán deambular por las calles en la noche pero no importa señora glíber aquí lo que importa es que sur el marinero obedezca a su hermosa madre cierto misca eres un verdadero rey sí misca llegaron los pogromos discúlpenme a dónde vas y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sea. Ellos van a pagar por esto. ¿Por qué están en el suelo? ¿Por qué nadie pudo protegerlos? Es algo injusto. Mister. Se dirigen a Moldavanca. ¿Van a Moldavanca? Déjanlos ir. Nos vamos a Moldavanca. 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 ¡Aguante! ¡Están enterrando a un judío! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Allá estamos! ¡Miren! 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 ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Es necesario! ¡Estiopa! ¡Estiopa! ¡Míralos! ¡Allí están! ¡Atento! ¡No te muevas! ¡Ya entendí! ¡Pero no entiendo qué hacemos aquí! ¡No somos judíos! Ellos no son judíos. ¿Quiénes son? ¡Nuestra gente! ¡Vamos a acabar con este grupo de judíos! ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Adelante! ¡Ya sabrán! ¡Ya sabrán! ¡Ya sabrán! ¡Ya sabrán! ¡Ya sabrán! ¡Saludos, estúpidos bastardos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hay mujeres! ¡Estos bastardos tienen que aprender a respetar! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Al suelo! ¡Cúbrate! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mis amigos, camaradas! Ya, se adviene a Nathan que le regrese los accesorios al LASER. De deprisa con las cosas. ¡Miska! ¡Un problema! ¡Van con los Avermans! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Muevanse! ¡Bastardos! Señora Averman. Mishka. Señora Averman, ¿y las chicas? Arriba. Mishka. Vamos, vamos. Mishka. Silvia, Silvia. Silvia, se acabó. Ya terminó. Tranquila. Tranquila. Ya terminó. Tranquila. 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 ¡Bienvenido! 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 Caballeros. Conozcan al señor gobernador general Grishin Almazov. Buen día, Su Excelencia. Tengo el honor de presentarme ante usted como comandante de Odessa Grinevich. Su Excelencia, tengo el honor de presentarme como jefe de la policía Yelovani. Caballeros, acompáñenme, por favor. Caballeros. Caballeros, el reporte, por favor. Señor gobernador general, debo informarle que la ciudad está bajo control del ejército voluntario y el antiguo régimen fue abolido. Gracias. Estoy al tanto. Gracias. También sé lo que hicieron los pogromos. Fue insólito lo que ocurrió. Su Excelencia, la ciudad estaba llena de ira y las tropas no pudieron resistir. Lo diré nuevamente. Esto es insólito. Y me parece que no lo entiende bien, señor coronel. Perdón, pero... Somos una autoridad legal. Tenemos que brindarle esperanza a la población. Deben detener a los pogromos. Así usen sus armas. Sí, señor. Ya pueden retirarse. Lo escucho. Dios santo. Sí, señor. Alexei Nikolevich, admirante de Doxel. Informa que el escuadrón aliado se detuvo en Odessa. Bien. ¿Creen que yo vivo en Odessa? Se equivocan. Odessa vive en mí. No es una ciudad. Es una naranja. Esta mañana estuve caminando por la ciudad. Entonces, diré que esto ya no es la antigua Odessa. Es algo mejor que eso. Esto es Marsella. Esto es París. Esto es Monte Carlo. Esto es increíble. Las personas caminan por las calles comiendo, sonriendo, hablando y todo en el idioma francés. Por eso les diré estas simples pero valiosas palabras que vienen desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias, queridos aliados. Liberté, égalité, fraternité. Lo que quiero decir es que coman, beban y siéntanse libres. Y con mucha precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame, Iván. ¿Cómo va la revolución? ¿Será pronto o falta algo más? Esto no durará un mes. O tal vez menos. Claro. Dos cervezas. ¿Y cómo está todo? Devastado. Tú sabes, como siempre. Escucha, él es el camarada Feldman. Un placer. Mayorche. Mishka, aquí estamos, y no por diversión. ¿Y? Señor Vinitsky, el comité preparó una emboscada. Necesitamos armas, muchas armas. ¿Y? ¿Qué puedo hacer yo? Soy pobre como un mendigo. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos, beban cerveza. No sabremos si tendremos cervezas después de que inicien su propia revolución. ¡Disfrutan! Bien. Bien. ¿Quieren granadas? No eres conforme. Mishka, no seas tonto. Mejor hablemos en serio. Nos ayudaste a tomar el poder aquí, ¿cierto? ¿Y? Entonces debemos ser más unidos. Estás cerca de la clase proletaria. No vienes de los pobres. Sí. Entonces ayúdanos a derrocar a todos estos generales. De acuerdo. ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Con cuánto me pagarán? Mishka, no te avergüenza perder en la revolución. Ya basta. No, no, no. No es así. No soy así. Yo soy un negociante. ¿Cuánto es? Sinceramente, no tenemos mucho dinero. Sin embargo, nuestro hombre vendrá pronto y él podrá... Entiendo. Adiós. Si no tienen el dinero ahorrado, coloquen una escoba en sus traseros y limpien hasta que tengan suficiente. Después nos buscan de nuevo. Adiós. ¡Mira, Isia! Muy elegante. A diferencia de nuestros hombres, ellos saben cómo lucir bien. Es un gran general. Un capitán. ¿Qué? ¿En serio? No lo creo. Es el capitán de Bill y es jefe del arsenal. Colocaron un arsenal en el muelle Carantini. ¿En serio? Sí. Estuvieron descargando cajas. ¿Y eran muchas cajas? Dicen que eran dieciséis. Y al parecer eran grandes cajas con rifless. Y estos imbéciles nos pidieron armamento. Y ahora veo que tienen para toda la ciudad. Costia, puedes imitar a un verdadero francés, ¿no es cierto? Vamos a mand一直 en el mundo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por Francia! ¡Por todos aquí! ¡Por todos aquí! Eso es. Yo le recomiendo, señor, Mademoiselle Raya. Y ella, Mademoiselle Marucia. Mademoiselle Marucia. 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 Marucia, Marucia. Muy bien. ¡Oh, Dios! ¡Qué placer! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Yo soy Jim Paul, mi bella... Ya no sabe lo que está diciendo. Bebió demasiado y es hora de ir a las habitaciones. ¿Habitaciones? ¿Habitaciones? ¡Oh, habitaciones! ¡Habitaciones! ¡Mi Marucia! ¡Brindemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es tradición. Es una tradición en Odessa. ¡Es tradición! Sí, vamos. ¡Ve hasta el fondo! Hasta el fondo. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Bravo, bravo! Vamos, una vez más ¿Qué sucede? ¿Qué tengo, Raya? Capitán de Ville, a sus órdenes Costia ¿Cómo se dice te amo en francés? Je taime, Raya Je taime ¡Rosquillas! ¡Compren sus rosquillas! ¡Rosquillas! ¿Qué es esto, caballeros? El coronel Duchamp le informó todo al gobernador general y él está furioso Dieciséis cajas con infantería y varios rifles y más municiones Es injusto, caballeros Hay una explicación para esto Estoy seguro de quién las tiene Es culpa del gángster Ese imbécil sigue en la ciudad Bolcheviques ¡Silencio! Un desastre Panecillos, lleven sus panecillos Mi querido Mishka ¿Cómo está? ¿Cómo está? Finalmente viniste, Mishka ¡Qué sorpresa! Eres nuestro héroe ¡Qué bueno verla! Tranquila ¡Qué gusto verlo! Es un hospital Mishka ¡Qué alegría verte! Gracias Vamos, esta es tu casa Silia ¿Cómo estás? ¿Mejor? Está mucho mejor Solo unos golpes Y a mí también me golpearon Mira Sofía ¿Sabes cuánto duele? Mucho Mishka ¿Asesinaste al bandido? Sofía No es nada Tranquilo Mishka Mishka Yo Quiero agradecerte Por todo esto Fue terrible Dios mío Si no fuera por ti, Mishka Señora Berman Olvídalo Y olvidemos la triste pesadilla Que vivieron ¿Y qué les parece Si damos un paseo? ¿A dónde? ¿Al mar? Daremos un paseo Para olvidar este terrible incidente Y refrescarnos El clima es fresco Y la vista muy hermosa ¿No creen? Si Vamos Silia Es el mar Silia Come un poco ¿Tienes hambre? Vamos Él no tiene hambre Ya comió suficiente esta mañana Tienes que comer Vamos Tienes que comer Así no tendrás hambre más tarde Entiendo bien lo que dices Silia Tú dices que soy un estúpido No dije que eras un estúpido Cierto Soy un gángster Pero yo creo que es mejor ser un gángster Silia No me gusta perder el tiempo en una tienda Y contar el dinero Pero ahora el tiempo es distinto ¿Cómo es? Es alegre Y mi vida también cambió Es más alegre Así es Ahora es como un libro de aventuras Vamos Tienes que comer estas lindas flores ¿Qué dices? ¿Por qué lo estás alimentando con eso? Son muy asquerosas ¿Qué? Son amargas ¿Por qué no las pruebas? Son muy amargas Sofía ¿Qué? ¿Dónde están Mishka y Silia? ¿A dónde fueron? Padre No te preocupes Están caminando por todo el mar Esta es una vista maravillosa Silia ¡Mishka! ¡Padre! Escucha Te diré esto No lo sé Pero no estoy seguro De lo que pasará mañana Pero quiero que sepas algo Me conoces muy bien Y yo también te recuerdo Desde la infancia Nunca olvidaré cuando entré a tu casa Tampoco he olvidado los últimos 10 años Porque he pensado en ti Y esto ocurre todos los días Y cada minuto de mi vida Te lo juro por mi madre Créeme Pensé que mi vida cambiaría Estaba aquí estando de nuevo en Odessa Solo contigo Pero no se cumplió nada de eso Pero ya nada se puede hacer Ya no podemos regresar el tiempo Muy bien Deberíamos irnos Tu padre está esperando ¿Cierto? Se mojará sus lindos pies, señorita Ya no importa Muy bien En ese caso Tendré que llevarte en mis brazos ¿Y qué? Entonces ¿Me dejarás caer? No lo haré Pero estoy seguro De que me golpearías No No lo sé Quizás lo piense bien No lo haré Puedo llevarte en mis brazos Por supuesto Pero primero tienes que droparte Créz que no pude Si rozai, no dirá Ya tak Tepia Люблю Что Zla Не Помяну Я Все Перетерплю Прощу Твою Вину Я Так Тебя Люблю Что Чувствую Сама Что Я Схожу С ума Сума Ной Я Люблю Велик Ходил Ти Фили Сыр Зай Ной Люблю Вей А Ной Мин Ото Невося Te diré algo, Mishka. Debes tener mucho cuidado en estos tiempos tan difíciles en Odessa. Entonces, ¿qué me sugieres? Ir a Estambul. Hay muchos lugares allí donde puedes llevar el dinero. Te diré algo. Allí podrías ganar muy buenos intereses. Estoy muy agradecido contigo. Sin embargo, solo una persona puede hacerlo. ¿Quién? Mi sobrino. ¿Costi? Otro. Dios no me bendijo con un hijo, pero bendijo a mis hermanas con ellos. Dodik. A Dodik, nadie lo conoce en la ciudad. Él acaba de llegar de Kiev. Él se convertirá en un millonario. ¿Y qué puede hacer él? Te diré lo que él puede hacer, pero también necesita algo de ayuda. Cien mil. Pero no te molestes. Yo solo quiero que se vaya de este país, porque él ya no puede vivir aquí. Si le das cien mil para que salga. Haremos todo, todo lo que nos pidas. Lo ayudaremos. Lo ayudaremos. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Atrever. Saludos. Aquí está el dinero. Muy bien, nos vamos. Llegaremos a Estambul en cinco minutos. Bueno, cuídate. Le escribiré a mi madre. ¡Envíale una carta! Quiero informarles por qué el comandante general me vio aquí a Odessa. Es para restaurar la ciudad. He escuchado suficiente sobre las pandillas. ¿Es un desastre? Permiso para informar, Su Excelencia. Le informo que es muy complicado. ¿Lo dice el jefe de la policía? Sí, señor. Puedo decir con mucha seguridad que hay más de 20 mil delincuentes en todo el territorio. Gangsters. Ellos están organizados, obedeciendo a sus líderes. Es imposible acabarlos con todas las fuerzas de la policía de la ciudad. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiero? ¡Sí, usted! Disculpe, pero se necesita una operación militar. Imposible. ¿Está consciente de esto? Sí, señor. Usted se encargará del orden. Dígame, ¿ya me entendió? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Qué? Tomaré el control. Pueden retirarse. Dígame, habla el Capitán Stutzinski. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué ocurre? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No puedo creer que esto esté ocurriendo en mi vida. No lo puedo creer. Está muy devastada. No, no merezco enfrentar esta situación tan difícil, Mishka. Mishka, no. Esos imbéciles vinieron. Hicieron un desastre en el vecindario. Tu padre no quería ir. Ya conoces cómo es su carácter. Él golpeó a uno de los policías y lo esposaron para llevárselo. Comenzaron a golpearlo. Lo golpearon con sus puños en la cabeza. ¡Dios, ayúdame! ¿Dónde está Berchik? Aún no ha regresado de la casa de Zabka. ¿Está herido? No. Mishka, esos bastardos se llevaron todo. Se llevaron el abrigo de piel. Y el otro, el de grandes bolsillos. Es insólito. ¿Para qué lo necesitan? Ya basta de tonterías. ¿Cómo viviré? No puedo creer esto. Mishka, sal. No te preocupes, madre. Mi padre estará bien. Él regresará sano a casa. Tráiganlo, por favor. Buen día, tía Dova. No te necesito aquí. Estas personas no tienen moral de lo que hacen. Lo hiciste tú. Fue Jelobani. Ni siquiera me dijeron. Con permiso. Estoy tan mal. Bien. Ustedes todos dejen de beber. Ahora, ¿qué haremos? Mishka está al de lado. ¿Por qué no podemos vernos? ¿Por qué? Mi querida Silvia, será solo por unos meses. ¿Es divertido? No, no lo es. Pero es necesario. ¿Por qué? ¿Puedes explicarme? ¿Qué pensarán los demás? Explícamelo. Silvia, no importa lo que ellos digan. No estás seguro de lo que haces. ¿Cierto? Yo pensé que nos casaríamos. Silvia, Silvia, por supuesto que nos casaremos. Yo... Aquí. Es hermoso, Mishka. Es un... Un... Un compromiso, ¿cierto? Por supuesto. Nos casaremos y nos iremos del país. Siempre. Mi padre nos ayudará. Silvia, ¿a dónde? No importa. A Francia. Mishka. Mishka, por favor, acompáñanos. Silvia, tranquila. ¿Qué ocurre? Disculpe el inconveniente, señorita. ¿Pero cómo se atreve? Es mi prometido. ¿Prometido? Sí. Disculpe. Lo siento mucho. Oigan, no se acerquen. Adelante. Mira a este apuesto joven, macota. Tan solo una... Basura, como para poner los ojos en mí. ¿Y tú qué miras? Aquí somos cordiales, ¿no entendiste? Vamos, quítale la chaqueta. Creo que me quedará bien. Vamos, dame la chaqueta. ¿Es una broma? Se niega a quitársela. ¿Qué crees que haces? Mishka. ¿Padre? Padre, encontraste un buen lugar para descansar. Déjalo en paz. Él es nuestro japonés. ¿Qué luce? Ven aquí. Ven aquí. Te daré el mejor golpe para que aprendas. Padre, ¿pero qué cosas dices? Te venceré de hombre a hombre. Padre. Eres un imbécil. Eres un bastardo. Ven aquí, imbécil. Eres un gángster. ¿Realmente merezco esto? Él es tu padre. Haz espacio. Vamos. Siéntate en este lugar, por favor. No sabíamos que él era tu padre, pero aún así lo tratamos con respeto. Aquí preparamos una cama exclusiva para ti. Ve a buscar algo de comer. De acuerdo. Siéntate. Siéntate. Qué gran hombre tienes. Muchos quisieran tener un padre como él. Ten. Aquí tienes un poco. Hace calor. ¿Y qué tanto me miran? Lárguense, lárguense. Vamos, vamos, vamos. Qué gran hombre eres. Te admiro demasiado. ¡Suéltame! Perdóneme, señor. Coman algo. Mi turno. Tengo esta. ¿Qué hay de esta? Toma esta. ¿Y qué hay de esta? Motiya. ¿Y qué tal un seis? Quiero ver. Motiya. Esto no es justo. Tú siempre ganas. ¿Qué ocurre? Motiya. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Buenas tardes, señor Mendel. Aquí estamos. Por Japón, cheque. ¿Visitaste al coronel? Así es. Él no aceptó el soborno. Debería subir el monto. Lo hicimos, pero igual él se negó. Sí, entiende. Me disculpo. Es para usted. Señor coronel. Estamos felices por su trabajo en la captura del japonés. Por fin hay un poder en Odessa que toma el control de la ciudad. No como las antiguas autoridades. Gracias, señores. Señorita. Su excelencia. Yo me preguntaba, ¿no planea liberarlo? No se preocupen. Caballeros, él pagará por los crímenes causados. ¿Será ejecutado? Dios santo. Caballeros, hay una dama. Con su permiso, coronel. El gobernador general quiere verlo. Es urgente, señor. Disculpe. Disculpe, caballeros. Discúlpeme. Señorita, volveré pronto. Descuide. Caballeros. Con permiso. Caballeros. Oigan, conozcan a otro. Me sentaré aquí. ¿Qué dijiste? Soy Kotovsky. ¿Entiendes? Grigory y Banshee. Qué gran sorpresa. Ah. El japonés. Sí. Me alegra verte. ¿Sabe en jugar al tonto? Reparte. A mí no. Yo estoy fuera. No voy a jugar. Ya Motia es el tonto. Vete. Vete. Si el coronel se niega a aceptar el soborno, deberían cambiar todos sus trajes. Doblado al español por Estudios Backstage.com No voy a jugar al tonto. No vamos a jugar. No vas a entrar. Érase una vez en Odessa. ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! ¡Vamos! ¡Líberen los japoneses! Hola. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué es esto? ¿Por qué no sirve? Su excelencia, el problema no es el teléfono. ¿Qué ocurre? No lo sé. Es un caos. Mire por la ventana. ¿Qué ocurre? ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! ¿Qué ocurre allá afuera? ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! ¡Líberen los japoneses! Escuché de ti, pero no estaba seguro si eras tú. También escuché sobre ti. Y de tus famosos trucos empezará bien. Sí, así es. Solo tuve algunos. Bien, muy bien. Estuve con Mohoff. ¿Lo recuerdas? El demócrata. ¿Iván? ¿Está contigo ahora? No. Lo invité y se negó. Tiene otros ideales. Él es mi padre. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí, Grigori? Sí. Me atraparon en la estación de ferrocarril, pero estoy seguro de que me liberarán. Mis documentos están bien. Vi una protesta. Es por ti, ¿cierto? ¿Tú? ¡Vámonos! ¡Líberen los japoneses! ¡Vámonos! 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 Mira, él está aquí. Ojalá pudiera acabar con él. ¿Vas a entrar? Claro. ¿Y por qué no le disparaste cuando te miró? No lo sé. ¿Asustado? ¿Quién? ¿Yo? Tengo una carta para el jefe de la policía. ¿De quién? Está escrito allí, pero dile que lo lea rápido. Está empezando a llover. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! 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 El japonés va a salir. Ejecútenlo en el campo. Ponte en contacto con la sede y llama a las tropas para limpiar las calles de todos esos imbéciles. Con todo respeto, mi señor coronel, no podemos usar el teléfono. No funciona. Hablen con los franceses. Ellos están a dos calles de aquí. Señor coronel, los franceses no lo harán. ¿Por qué no? Ellos no lo necesitan. Coronel Gelovani, dígame. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre! ¿Elisa? Pero yo quiero uno. ¿Elisa? Ya basta. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal un pastel y una soda? ¿Mm? ¿Mm? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí y no lo sabe? Es que tenemos que visitar a nuestra modista. 15 minutos, madame. El coronel general lo ordenó como sorpresa. ¿Qué le parece? Aquí tiene. Gracias. ¿Qué sorpresa? No puedo decirle. Le prometí a su excelencia guardar silencio. Señor coronel, ¿fue el gobernador general? Señores, tienen a mi prometida y también a Elisa. ¿Esas personas son peligrosas? ¿Quiénes? Oh, no son peligrosas. Un obsequio, señorita. Necesito algo mejor para mis manos. Están pegajosas. Elisa. Esos bastardos. Si algo sucede, no sé qué... Señor coronel, ellos exigen que libere a todos los presos. Debe decidir. Cuidado al bajar. Gracias. Igual usted. Tenga cuidado. ¿Cómo está, señor? Encantada de verlo. Señor Gostia, fue maravilloso. Nos volveremos a ver, madame. Será un placer. Finalmente son libres. Vengan a las calles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Son hombres del vecindario? Así es, son nuestro apoyo. ¿Y qué sigue, Grigori? ¿Te unes? ¿Qué dices? Hay que celebrar la ocasión. Aún no lo sé. Escucha, Mishka. Nadie en la ciudad sabe por qué estoy aquí. Me estoy ocultando. No diré nada, tranquilo. Te lo juro. Mishka, ¿quién es ese sujeto? ¿Ese? Solo es un viejo amigo. Ahora quiero saber quién de ustedes fue el ingenioso que trajo aquí a la prometida del coronel y a su pequeña niña. Kersh nos ayudó. Kersh nos ayudó. Y, Mayorche, ¿qué habrías hecho si se hubieran negado a intercambiarlos? No lo sé. No, Mayorche, que el malvado. El gángster. Kersh, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Eres quien eres. Y no es tu culpa. No lo sé. No estoy lista para vivir así. No, Mishka. Es mi culpa. Lo admito. Todo es mi culpa. No sé qué voy a hacer. Escucha, Mishka. Mishka. ¿Recuerdas la casa de la que hablamos? Pues ya la tenemos. ¿Qué dices? Solo faltan algunas cosas y será nuestra. No me crees, ¿no? Es la verdad, Silvia. ¿Sabes dónde está? Está muy lejos. Detrás de la fuente. Te va a encantar. Frente a una villa. Hermosa. Y está justo en la costa. ¿Qué dices? Podemos irnos ahora mismo si quieres. ¿Sabes qué? Pensé en... Pensé en casarnos y mudarnos. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Dime algo. Sofía. ¿Y yo? ¿No puedo visitarte? Claro que puedes, Sofía. ¿En serio? Cuando quieras. ¡Horra! Es genial, Silvia. Mishka. Tu padre también puede visitarnos cuando quiera. Silvia y yo le pedimos a mi padre que alquilaron a Villa, pero él dijo que era muy lejos y costosa. Entonces, Silvia... ¿Qué dices? Es... ¡Celebramos! Ya llegamos. ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Celebramos! ¡Así es! Con cuidado Gracias Y en este suave y hermoso destello de luz natural Separado por sus pechos desnudos como el agua en un recipiente frágil ¿Qué estás diciendo? Déjala en paz Es un poema, Mishka Gracias ¿Poemas? Sofía, no escuches lo que dice, está loco Mishka es de Bunin Y va Bunin Si vuelvo a escuchar algo así, te mostraré quién es Bunin Mishka, déjame en paz Él no entiende nada en la poesía Señora Berman, dígale que deje de hablar tonterías Señora Berman, dígale que es poesía Diova, hay muchos tipos de poemas para citar, pero elige uno un poco más decente Silia, dile algo, por favor Ya deja de molestarnos Chicos, ya basta Este lugar es hermoso ¿Por qué pelear? ¿Servirás una copa? Aquí nadie quiere apoyarnos de gratis con la revolución La clase proletaria de Odessa consiste en mafiosos y pequeños comerciantes Todos son imbéciles Y los trabajadores de las grandes y pequeñas imprentas se niegan a publicar nuestras proclamaciones de gratis Y el resto de los negociantes solo exigen que le paguen por su trabajo Así es, el apoyo revolucionario en Odessa es muy bajo Es imposible, no podemos iniciar una revolución sin dinero El comité envió una carta a Moscú con una solicitud para enviarnos la suma necesaria Y ya tenemos una respuesta El dinero llegará muy pronto a Odessa Hay algo más Un hombre con experiencia fue enviado desde la comisión de Moscú Y podría decirse que él ha estado encubierto por un largo tiempo Entonces, Grigori Banshi, dile a nuestro gran camarada que estamos listos Seguro Grigori, conoces al japonés, ¿cierto? No tanto como crees ¿Y qué opinas? ¿Crees que podemos involucrarlo? Lo dudo Es muy listo Eso ya lo sé Pero quién sabe Gracias al japonés, todos tendremos nuestras armas Pero él exige mucho dinero por eso y no lo tenemos ¿Y qué esperabas? Él es un gánster Pero tranquilos que muy pronto nos libraremos de las personas como él Por ahora, él es muy útil para nosotros, tiene mucho poder Cuando vengan nuestras fuerzas, nos ayudará a tomar la ciudad Incluso si hay que pagarle ¿Pero qué está sucediendo? Es inaudito ¡Demonios! No es posible No es posible No puedo creer que estos imbéciles visiten a Jebner Con las mismas intenciones que tú al iniciar en los negocios ¿Jebner? Sí, Jebner Las personas no lo entenderán Habrá una gran confusión Dirán que fue Mishka Que viste de nuevo a Jebner y tomaste un millón ¿Otra vez? Debes entender muy bien y respetar la orden del jefe De no robar al mismo hombre cuantas veces desees Un hombre no es una máquina Él tiene nervios Mishka, no me gusta interferir en tus asuntos No más Escúchame Me parece que Jovi Lazarevich ha pagado a tiempo Tienes razón ¿Ya lo ves? Si no tienes mucho cuidado, dirán que no hay un rey en Odessa Ya basta, Varsky ¿Quién es tan valiente de visitar a Lazarevich? Es Gotov Gotovsky Él es un hombre muy conocido en la ciudad y tiene alta reputación Pero tú también tienes reputación y el apoyo de todos aquí Cuando sus hombres comiencen a trabajar sin permiso, la ciudad estará confundida y no sabrán quién es el jefe ¿Y cuándo planean visitar a Jebner? Será esta misma noche Habla ya, imbécil Digo la verdad ¿Tienes fiedad de tu esposa? Estoy diciendo la verdad Eso es todo lo que tengo El dinero Calma, 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 calma Buenas noches ¿Yaponchik? Sí, Grigori Vanshi Dile a tus hombres que cooperen en bajar las armas Mishka ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué haces esto? Mishka, tú me prometiste que no volverías a visitarme de esa forma Jovil Lazarevich Por favor, disculpe Luego hablaremos ¿Qué estás haciendo aquí? Decidí pagarle a Jovil Lazarevich una visita Pero resulta que ya tenía visitantes Grigori, diles que salgan Mis hombres también esperarán Solo nosotros Salgan Salgan Grigori Nosotros no hacemos esto No se puede robar sin permiso ¿Entiendes? No son nuestros modales ¿Hablas en serio? ¿Crees que debo pedirte permiso? ¿No sabes quién es el rey de Odessa? ¿Estás loco, Japónchik? ¿Quién eres tú? No eres nadie ¿Y tú quién eres? Dime No estás en Bessarabia Estamos en Odessa Y yo lidero esta ciudad Yo decido a quiénes visitar Y a quiénes no Esta noche tocaste una puerta equivocada Y deja el dinero Puedes conseguirlo por tus propios medios Mishka, gracias Mishka, gracias Tranquilo, tranquilo No es nada Los hombres solo se equivocaron de puerta Mishka, no debimos interferir Él es Kotovsky ¿De qué hablas? ¿No soy el rey? Cierto Estos son unos imbéciles Novatos Creen que van a liderar mi ciudad Rahila, para que te descanse Tú me gustas Me gustas, Rahila No puedo vivir Rahila, nos vamos a ir a la vida Puedes ir a la vida No te necesitas No te necesitas ir a Baco Mishka, nunca hemos interferido en tus negocios. Y tú nunca has interferido en los nuestros. Nos ayudas. ¿Por qué lo arruinaste? ¿Qué cosa? El camarada Kotovsky apoyó nuestra gran idea de tomar todo el dinero. ¿Por qué decidiste defender a ese imbécil burgués, ese tal Jebner? ¿En serio? El comité necesita dinero. A mí no me importa. ¿Qué dices? No me importa si no tienen. Sí, búsquenlo, pero en otra ciudad. Te lo sé qué decir. No conozco otro sitio donde puedan encontrar el dinero. Pero te diré algo importante. Yo lidero en esa. Brindemos. Ahora estamos, hermano. Dile a Kotovsky que baje la guardia. O le costará caro. No podemos hacer que Sofía se comporte como debe. Tranquila, todo estará bien. ¿Por qué vinimos a este lugar? Necesitamos tiempo a solas. Ahora no puedo. ¿Y ahora qué? Mishka, ¿te gusta este estilo de vida? ¿A qué te refieres? ¿A qué? Acabas de ser liberado de prisión y pudieron haberte ejecutado con tus hombres. Silia, me conoces bien. Nunca he pretendido ser un rabino. Mishka, salgamos de aquí. Vamos al extranjero. Silia, no me angusties. ¿A dónde iremos? ¿Qué quieres? ¿Que me arrepienta? ¿Quieres que me arrepienta de estar junto a ti? ¿Ahora te arrepientes? Bien. No lo entiendes. No quieres entenderlo. Silia. Esperemos un poco. Tengo muchos negocios por hacer. Ya verás que todo va a estar bien. Tendremos todo. Tendremos un hogar y nunca nadie nos molestará. Y la ciudad también. Será nuestra. No necesito la ciudad. Creo que tampoco me necesitas a mí. Solo dime. No entiendo. ¿Me necesitas o no? Te necesito. Y también te amo. Disculpen. Discúlpenme. Mishka. Aquí tienes. No sabía. ¿Para qué necesitas un abrigo? ¿Eso? Pues, necesito visitar un lugar esta noche. Tengo que vestirme elegante. ¿No lo crees? ¿Yo puedo ir contigo? Claro. Silia. Silia. Te volverías ahí. Mejor quédate. Estiopa te llevará. ¿Qué? ¡Lárgate! Oh. Esta noche compartiré unos tragos con mis hombres y regreso para verte. ¿Sí? Silia. ¿De acuerdo? Muy bien. Silia. ¿Sabes cuánto te amo? No lo sabes. No tienes idea de lo que te haré. Te va a encantar. Ya verás. Muy bien. Soy tan apuesto como Apolo. Excepto por la nariz. No parece una nariz. Por favor. Es un buen retrato. No seas idiota. ¿Y desde cuándo empezaron a buscarte? No lo sé. Yo le cortaría las manos a ese estúpido artista. Oye, cálmate. Déjalos hacer su trabajo. Muy bien, vamos. Mi cuerpo necesita festejar. Caballeros, disculpen. ¿Les gustaría tomarse una fotografía? Adelante. Que sea rápido. ¿Listo? Sí, señor. Mis hombres vendrán a buscarla. La tendré lista. Damas y caballeros. Les pido mis sinceras disculpas por el pequeño retraso. Pero espero que hoy tengan una alegría enorme para que puedan compartirla con todos nosotros. Estoy feliz de anunciar la presencia de alguien muy importante en este grandioso salón. Aquí está Mishka Japonshik. Esto no puede ser. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué hace él aquí? ¿Qué hace él aquí? Damas y caballeros. Estoy seguro que han escuchado que los prisioneros inocentes fueron liberados de las oscuras celdas de la prisión. Y nosotros queremos agradecer al jefe de la policía por eso. Y en esta alegre ocasión de la noche, les pido en nombre de Mishka Japonshik, darnos como signo de su generosidad todas sus billeteras y joyas para colaborar con el fuerte trabajo de los obreros. Ellos trabajan muy duro para poder construir las estructuras y no solo ellos, sino también la clase más pobre de la ciudad. Gracias por su atención. Adelante. Su billetera es muy bonita. Y sus anillos también. Ayuda a los pobres de Odessa. Gracias. Señor Sirmonski, buenas noches. Buenas noches. Y su reloj, por favor. Dame su anillo, señor. Muchas gracias. ¿Ya estás conforme con eso? Sí, gracias. Señor Brühl, buenas noches. No me digas nada, Yasha. ¿Qué puedo hacer yo, señor? Gracias. ¿El collar? Gracias. Señorita. Disculpe. Por favor. ¿Qué les parece si ahora nos tomamos unas copas para celebrar este gran éxito? Tenemos que irnos rápido antes que llegue la policía. ¡Mishka! ¡Espera! Aquí tienes. Silvia está aquí. Ah, ella estaba en el público. Quería llevarla contigo para que lo entendiera, pero ella escapó. Mishka, ¿qué sucede? Me divertí demasiado. ¡Vámonos! La, 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 la ¡Suscríbete! Miñón, será mejor que te vayas a casa. Ven, te ayudo. Buen placer. Siempre será bienvenido. Sí, regrese pronto. Hasta luego. Leonia, ¿por qué estás sin hacer nada? Trata de darle una limpieza rápida a las mesas y cierra el bar. Mishka, te vas a casar y no te he felicitado. Mis mayores felicidades, cariño mío. Muchas gracias, Madame Vacías. ¿Y no va a beber? No, ya es muy tarde. Estoy agotada. ¿Y por qué estás sentado aquí como si fueras un soltero? ¿Qué haces? ¿Estás solo? ¿La tristeza? Y yo no entiendo por qué no te diviertes con tus amigos. No sé. No lo sé. ¡Yasha! ¡Yasha, no! ¡Yasha, basta! ¡Yasha! ¡Él ya te dejó! ¡Lo sé y no me importa! No seas tonta. Quiero... Quiero casarme contigo. En serio. ¿Puedo? ¿Me crees? Yasha... ¿Cómo puedo explicártelo? Eres bueno, solo que... No quiero a nadie después de él. Yo tampoco quiero casarme. Vete, Yasha. Vete, por favor. Yasha. Música Un hombre tan alegre dice palabras tan tristes. Llamo a Rosie. Ella te extraña tanto que me duele verla muy triste. No la llames. No te enojes, Mishka. Todo va a estar bien. Todo estará bien. Bueno, me voy. Raya, ¿por qué eres tan torpe? Raya. Ponle sentimiento. Sonríe. Raya. 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 ¡Miska! ¡No dispare! ¡Soy yo, Odisia! Raya. ¿Estás bien? Sí. ¡El sombrero no sirve! No me importa. Mayor Chica. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado siguiendo toda la noche. ¿Por qué? Mika estabas en la basura y no podía dejarte solo. Decidí vigilarte. Mayor Chica, eres un verdadero hermano. ¿Quién fue el que me disparó? ¿Quién fue? Y me voy. No sé a dónde vamos. Mis zapatos. No sé a dónde vamos. No sé a dónde vamos. No sé a dónde vamos. Sí a dónde vamos. Todo empezó como un paraíso. Fui liberado de la prisión y después todo cambió. Llegué a casa, pero mi padre me golpeó. Ahora el mar. No sé qué hacer. Y Silia. Mishka, sé sobre Silia. ¿Cómo lo sabes? Porque visité a los Avermans. ¿Para qué? Para ver a Sofía. Ahora eres más de la familia. Te conozco muy bien. Imbécil. Vamos. ¿Qué ocurre con los Avermans? No sé. Llegué allí y Silia estaba... Estaba muy triste. ¿Triste? Triste. Estaba muy triste. Y dijo... Que era Lleuva. Ella dijo que eras Lleuva. ¿Pero por qué me interrumpes? ¿Pero por qué no hablas de una vez? Estoy hablando y me estás interrumpiendo. Entonces, dilo. ¿Por qué estás tan nervioso? Ella dijo Lleuva. Eres amigo de Mishka, pero él es un gángster. ¿Ella te dijo eso? Sí. Y luego ella me preguntó, ¿lo amas? ¿Qué respondiste? Yo le dije, Silia, él es mi amigo. ¿Y ella? Ella me dijo que... Todo fue... Fue un gran error. ¿Ella dijo eso? Creo que estaba segura de sus palabras. No me importa. Lo haré sin ella. Eres un imbécil, Mishka. No soy ningún imbécil, Lleuva. Si ella no me ama... Entonces, que así sea. Tú me amas, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Eso es suficiente. Ella solo dijo que fue un error, Mishka. Ellas son... Sé muy bien cómo son. Muy bien. Las conoces bien. No, oye. Mejor me quedo... con las aves. ¡Cilia! 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 ¡Mira esto! ¿Qué es eso? Un hombre lo trajo y dijo que era para la señorita Averman. Eres tú. ¿Para mí? ¿De quién? El hombre dijo que no podía revelar quién la envió. ¡Ábrelo! Quizás es para ti. No, no es para mí. El hombre... ¡Ábrelo! Lo haré yo misma. Listo. ¡Qué lindo! ¡Cilia! Es... Es para mí. ¡Es para mí! Es muy hermoso. ¿Hermoso? Es un... Es un vestido de París. ¡Mira! De la tienda... Bonne Marche. Es la... Mejor tienda de París. Póntelo, póntelo. Ni siquiera sé quién fue el que lo envió. Cilia. Eso no importa. Cilia, pruébatelo. ¿Ves? Es muy hermoso. Es hermoso. Te quedará muy bien. Ahora... Me pregunto quién es ese extraño. Yo... Pensé que te gustaría. El vestido es hermoso. Baje el brazo, señor Mayer. Bien. Necesitamos hacer otro ajuste aquí. Y así no se arrugará. Así se verá mejor. Para que no sea... Solo un simple traje. ¿Puedo quitarmelo? Claro que puede. Aguarde un momento. Necesitamos ajustar todo. No te desesperes. Deja que haga su trabajo. Tranquila, señora Dova. Sé muy bien el trabajo que estoy haciendo. Tengo mucha experiencia. En 1908, alguien le robó la maleta a Chaliapin con sus prendas desde el tren. Y él vino a mí. Dígame, señora Dova. Él le pediría sus trajes. A cualquiera cuando puede ordenarlos desde París. Oiga, Chaliapin. ¿Puedo bajarlas? Sea un poco paciente, señor Mayer. Cuando Miyasha me dijo que tu hijo Mishka se casaría con una dama, con la hija del gran Averman, me dije a mí mismo, Balchik, debes coser un grandioso traje para el señor Mayer. El mejor de todos. ¿Le digo algo? ¿Sabe usted cuál es la mejor parte de construir un traje? ¡El corte! Si uno corta sin saber nada, podríamos dañar la tela. Eso es Dova. ¿Qué? ¿Qué? Termina con esta cosa. ¿Qué haces? Yo me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Vuelve! No se preocupe, señora Dova. Ya terminé. Mis mayores respetos, Su Excelencia. Usted es un hombre de decisión. Por eso, en nombre de todos los negociantes de Odessa, le pedimos... ...y le rogamos. Señor gobernador, una vez que supimos que el villano había sido capturado y encarcelado, suspiramos de alivio. Señor, su gran... Excelencia. Así es. Sí. Fue un alivio. Y oramos al señor por su salud. Pero... Nuestra... La... La felicidad no duró mucho. Ya entendí todo. Vinitsky vuelve a ser libre y es el resultado de otro caos por sus inmorales acciones junto con sus cómplices. Es un desafío dirigido personalmente por mí. Saben que esto es un compromiso. Pueden retirarse. Desde ahora, el japonés y toda su gran pandilla estarán acabados en muy poco tiempo y de la manera más drástica posible. Tienen la palabra de un oficial. Muchas gracias. Muy agradecido, señor. Sí, sí. Gracias. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene de malo? Una gran vista. Sí, un estilo de gángster. ¿Y el chaleco? ¿Y qué tiene? Es un gran chaleco. Mishka. No puedes vestirte así. Es de mal gusto. Puedo arrojarlo a la basura si eso quieres que haga. Ya vi todo tu armario. Deberías vestirte con elegancia. Ya lo sé. Mi padre puede venir. ¿Y qué pasa? Ya estamos comprometidos. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. No puedo creer que hayas aceptado. Yo tampoco lo creo. ¡Sandías! ¡Lleven sus sandías frescas! ¡Vamos! Esto es una mala idea. ¿Por qué dices eso? Si arruinamos la boda del japonés, ellos no nos apoyarán. Señor oficial, será una gran celebración para toda la ciudad de Odessa. No me importan sus sentimientos. Escúchame bien. ¿Usted también, señor? ¿Se dan cuenta del caos que van a causar en toda la ciudad? ¡Excelente! Imagínalo. El gobernador general por fin tendrá un terreno para sus tropas. Y acabará con todos esos imbéciles de una vez por todas. Doblado al español por EstudiosBackstage.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Érase una vez en Odessa. ¡Suscríbete al canal! 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 Mishka. Tranquilo. Soy yo, Barsky. Amigo Barsky, ¿qué hace aquí? ¿Puedo hablar contigo? Últimamente he estado muy nervioso con esta situación Por eso te recomiendo que tú Tengas mucha prudencia con quien comentas tus negocios ¿Ocurrió algo? Depende, la policía te arrestó Y luego te liberaron Eso es bueno, pero es tan bueno que tú piensas que tienes una vida Con mucha suerte Yo no creo que tenga tanta suerte en mi vida, como dice Tienes razón ¿Y tú sabes por qué? Dodik no ha llegado a Estambul ¿Qué? Así es, piénsalo bien Se suponía que un hombre lo esperaría en la ciudad de Estambul Pero la goleta nunca llegó Ah, pero tampoco regresó a Odessa Quizás se quedaron en alguna parte Quizás No lo sé, Mishka Pero mi conciencia Tiene un mal presentimiento Mi corazón dice que Cien mil es una suma demasiado alta Y por eso pudo cambiar fácilmente su destino Por eso cuando cambian la ruta por cien mil Nadie quiere un pasajero extra a bordo Su madre No lo aceptará porque Dodik era su único hijo Un minuto Nadie más sabía lo de los cien mil Incluso Kostia acompañó a Dodik al muelle Tienes razón Nadie sabía O sí lo sabían Será No te estoy culpando Que Dios me disculpe por juzgarte de esta forma Pero Dodik no está en Estambul Y estoy seguro que no regresará Tranquilo, Varsky Solo busca a ese culpable Mishka Ya no seré Varsky Estoy seguro que Shark está detrás de todo esto Quizás te siguió cuando estabas en la ciudad anoche Pudo ser Shark Así es Escucha lo que te digo Fue él Mishka Mira Yo te ofrecí un buen plan Te dije para enviar algunos de los nuestros Pero tú solo seguiste con tu vodka y me ignoraste Valchik ¿Por qué te declaraste ante Rosie? ¿Qué? ¿Es un pecado? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pecado? Tranquilo Sí Está bien ¿Qué puedes decirme de Dodik? No lo sé Ya no sé qué pensar sobre ese caso Nadie más me vio empacando el dinero en la maleta Solo Dodik Mayorchik ¿Qué opinas de esto? Yo qué sé Solo nosotros sabíamos Varsky dijo que deberíamos buscar a la rata culpable ¿Qué dices? ¿Entre quiénes? ¿Entre nosotros? Quizás fue el mismo Varsky el culpable de esto Varsky no lo hizo Muy bien Pueden irse Y díganle al resto que no comenten nada Porque estoy a punto de tener una boda ¿Ya hiciste tu movida? Salomón Jacob Estoy pensando ¿Sobre qué? Debe ser una movida importante No tienes que pensar tanto en el juego ¿Crees que no sé lo que intentas hacer? Estás jugando a Lasker vs. Capa Blanca Como en el torneo de San Petersburgo Yo no conozco a ningún Lasker-Shimasker Pero si no haces tu movimiento Me iría a dormir Abuelo, ¿lo venciste otra vez? Osea, hijo mío Hola, abuelo Osea, te pido que no vengas con comentarios estúpidos como siempre ¿De qué hablas, Lioba? ¿Solo dos movimientos y ya tienes un mate? Osea, tú sabes de esto No Eso no es lo mío Pero nosotros tenemos que hablar Salomón Jacob ¿Qué? ¿Pospondremos el juego? Siempre nos interrumpen a mitad del juego Lioba Hemos jugado por más de una semana Y aún no podemos terminarlo De acuerdo Me iré a dormir Adiós Osea, ¿vienes? En un momento ¿Y? Necesito que le digas a Yaponchi con unas palabras importantes ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Tú no puedes hacerlo? Lioba, no intentes manipularme con tus estupideces ¿Cuándo es la boda? Pasado mañana Y tú no estás invitado Dile que la boda tiene que ser cancelada ¿Qué? Ya escuchaste Y tú no puedes necesitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amen! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Cilia! ¡Bravo! 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 ¡Sí, gracias a todos por venir! ¡Sí, así es! ¡Bailen todos! ¿No me crees? No te creo nada ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no me crees nada? Eres muy gracioso, pero hablas tonterías Entonces crees que Maisky te está mintiendo Sofía, solo tienes que venir a mi casa Y te expresaré todos mis sentimientos para que me conozcas mejor De ninguna manera Ya he escuchado cosas interesantes de ti ¿Interesantes? Así es ¿Sí? Sofía, tengo muchas cosas interesantes solo para ti Ay, Liova, no seas tonto y romántico conmigo Vamos a bailar ¿Dónde está ese enano? Ven aquí ¿Y tú por qué estás bailando? Tú no eres judío No necesitas bailar con todos ellos ¿Pero por qué no puedo? Dime algo ¿Por qué? ¿No te gustaría que tomáramos un paseo largo? Bueno, por supuesto que sí Esto es muy hermoso, ¿cierto? Sí Ay, ¿no me vas a volver a invitar a Phantony? Por supuesto, solo sé paciente Es tan lindo que solo me provoca morderte De morder, de morder De acuerdo, de acuerdo Pero deja ya de pellizcarme, por favor Tendré marcas en los brazos Voy a aplicar una crema y te mejorarás Bueno, ¿podrías llevarme al teatro? Bien, quizás pasado mañana ¡Es lindo! ¡No! Bosco, señor Atención, todos deben cambiar sus uniformes a civil Ustedes atacarán de manera silenciosa Serán solo dos equipos Porque si no, sabrán que son guardias Veinte hombres fueron asignados Ellos nos apoyarán en nuestra gran captura ¿Entendido? Tengan todas sus armas listas Y si alguno de ellos se resiste, solo disparen ¿Hay alguna pregunta? Señor Coronel Habrán muchas personas y habrá mucha sangre No le dispares a las personas, Bosco ¡A los bandidos! Como usted ordene, señor Coronel Tenemos que arrestar a Vinitsky Tienen que capturarlo Ya sea vivo o muerto Oficial Osea Tú estarás en el primer equipo de captura Sí, mi señor Coronel ¿Cómo es posible? No podemos capturar a Pantos ¡Bosco! Sí, señor ¿Por qué siempre estás en problemas? ¿Eres tonto? ¿Puedes creer que estuve tanto tiempo esperando que este imbécil me aceptara? Vamos, yo también quiero uno Vamos, tranquilos Señora Berman ¿Por qué no está comiendo? Hay pescado Quédese tranquila Señora Dova, estoy comiendo No lo veo Usted puede tomar algunas piezas de pollo de esas Tiene que escoger a su gusto Tiene un gran ojo de halcón Observa lo que puedo comer y lo que no puedo Es costumbre Brindemos por el inigualable Miska Así es Damas y caballeros Amigos, por favor Silencio Dejen de hablar ¿Podrían todos guardar unos minutos de silencio, por favor? Tengan un poco de respeto con la pareja Queridos amigos Querida Silvia Miska Queridos padres No soy bueno para esto, pero debo decir algo Miska, hermano Hemos estado juntos Desde niños Sabes muy bien que yo asesinaría a cualquiera Y solo por ti Y por supuesto que por Silvia también lo haría Hoy tenemos una fiesta muy importante Y qué alegría Y si algún imbécil quiere venir a arruinar esta hermosa fiesta Que se largue Estamos todos en paz Por los novios ¡Vamos! Chuu! Na bazaree schumigam, всю doran zgaborчики, кто-то show no gímada y baile bonchita, a ilionchiki, a ilionchiki, vy radianne usonino bonchonchiki, a ilionchiki, a ilionchiki, vy radianne usonino valchonchikai, ¡Entra allí! Tranquilos. ¡Ey, ey! ¡Soy del japonés, hijo! ¡Lisa! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Bosco! ¡Vaya a los hombres a la línea! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡En fila! Oficial Osea, ¿qué está esperando? Dirija a sus hombres. Nos vamos. ¿Por qué es tan lento? Ya es hora. Ya comenzó, capitán. Mire, se incendió. ¿Qué? Ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuego. Yo sé muy bien lo que es. ¡Mosco! ¡Trae agua! ¡Rápido! ¡No! 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 Mishka, ven un momento Ya vuelvo Ven ¿Qué pasa? Es un caos Comencé la gran pelea Y luego me llevaron a prisión Y yo, y yo derramé combustible sobre la pared y la puerta Después encendí un fósforo y lo arrojé al piso ¡Un caos! Escucha, escúchame Apenas se incendió la celda Todos comenzaron a gritar y los policías comenzaron a apagar el fuego Pero los imbéciles no sabían qué hacer con nosotros Al final, solo nos dejaron salir Tienes que venir a verlo Estás loco, bandido Vete a enviarte de ropa antes de que tu madre te vea Anda Vete, 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 vete ¡No puede ser! Espérove, vete No puedes, inténtalo ¡Eso es una locura! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Bien. Toma, abuelo. Come un poco. Estaba sentado solo en mi balcón, bebiendo café, y escuché algo muy extraño Oh, lo primero que pensé fue que mi madre decidió freír un pollo Y el pollo es tan bueno cuando mi madre lo fríe que no se compara con ningún otro Especialmente la piel es un olor muy divino Pues no era ni pollo ni nada similar Salí corriendo a la calle y mi madre se sorprendió porque había fuego La estación de policía estaba en llamas ¡Dios mío! Y los pobres policías corrían por todos lados sin saber qué hacer Casi lloré de tristeza porque yo tengo un gran corazón Pero caballeros, no derramé ni una lágrima Y algunos me preguntarán, ¿por qué no lloraste por esos pobres policías? Y yo les diré que cuando un hombre decide casarse con una hermosa dama Debes asistir a su boda y brindar por su felicidad Y evitar complicaciones de intentar estafarlo o arrestarlo Debemos ser agradecidos con todo lo que él ha hecho por nosotros Porque Dios lo ve todo, caballeros Y si piensan lo contrario, están muy equivocados Esa es mi anécdota ¡Gracias! 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 Espero que tenga una idea de cómo solucionan esto ¡Tenemos que apagar las llamas! ¿Qué opina de esta desgracia? ¡Apresúrese! ¡Gracias! 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 Los soldados nos esperan. ¡Bravo! Es absolutamente claro que el incendio no fue un accidente. Eso fue una emboscada del japonés. Por eso tuvimos que abrir las celdas. Todos iban a morir quemados y decidimos liberarlos. Pero el caos vino cuando todos escaparon y corrieron de la prisión. Logramos apagar el incendio de la estación, pero la operación de capturar al japonés falló. ¿Esto es todo por hoy? No, señor. Hay alguien esperándolo. Solo dile que lo atenderé mañana. Mi señor, le informo que es un hombre enviado desde Kiev. Tiene cartas de recomendación del general al Tuning, jefe de contrainteligencia y comandante general. ¿Es oficial? No, mi señor, pero él tiene gran experiencia en estos casos. Dile que entre. Sí, señor. Entre, por favor. Buenas tardes, su excelencia. Tengo el gran honor de presentarme como Boris Anatolyevich Ryovsky. ¿Y qué puedo hacer por usted, joven? Su excelencia, yo creo que podría ayudarlo con el caso de Mishka, el japonés. Además, me atrevo a decir que usted dependerá de mi gran ayuda. Aquí tiene. Aquí tiene. El general al Tuning me notificó... que usted ha prestado asistencia invaluable a nuestra contrainteligencia en Kiev. Muchas gracias por sus halagos. Pero él no, no explicó con detalles. Es porque el caso fue muy delicado. Pero no debemos enfocarnos en solo papeles. Por cierto, nuestro tren fue detenido dos veces por... unos imbéciles bandidos. Aunque las armas en su carruaje eran muy sofisticadas. Sí. Es inaudito. Ahora los ferrocarriles son un gran desastre. Así es. Hábleme de Kiev. ¿Kiev? El subterráneo en la fábrica del arsenal fue liquidado. Escuché sobre eso. ¿A qué viene su visita? Yo le ofrezco mi gran ayuda... para establecer el orden correcto en Odessa. ¿De qué forma? Aniquilarlos. Su excelencia, soy plenamente consciente de la situación en Odessa. Y me atrevo a decirle que podré liquidar las pandillas en el menor tiempo posible. Si me otorgan los poderes necesarios. Mi señor. El general... Al Tuning dice que empezó su actividad con el conde Kostov. Como agente secreto de un ministro personal. Con los Balcanes. Noticias de acciones militares. Reportajes. ¿Los espió? Más o menos. Su excelencia, mi vida está llena de eventos espectaculares. Inclusive... pensé en publicar un libro como Maxingorki. Usted sabe. Pero aún no he tenido el tiempo. Señor Anatolievich. No me importa su vida. Pero conozco al general Al Tuning desde hace un tiempo. Tendré que pensar en su gran oferta. Puede irse. El general Al Tuning. Me envió este imbécil sin modales. Es un hombre sin principios. Pero muy eficiente. No estoy convencido. ¿Y usted qué opina? Vamos. Capitán. No es el adecuado, mi señor. Con su respeto. Pero... Sí. Hay un pero. Ahora espera. ¿A dónde crees que llevas eso? Hola, Cilia. Adelante. Bien. Lleven esta maleta a la habitación de mi padre y esta va para la habitación de Cilia. ¿Entendido? Cilia, mira. Esto... es una mesa para que puedas maquillarte. No lo entiendes. ¿De qué hablas? Bueno, todo esto terminará algún día. Y tendremos que regresar a nuestra terrible realidad. Cilia, no digas esas cosas. Nada será horrible. Míralos. Esto tampoco es real. Un, dos... Tienes razón. En serio. ¿Y qué ocurrirá después? Después. ¿Después será después? ¿Esto es todo? Sí, señor. El resto está en la ciudad. Bien. No tienen muchos oficiales. Bueno, mis héroes, camaradas. ¿No tienen fe? Muy pronto la atenderán. Deben tener confianza. Mis camaradas. Deben comenzar a hacer algo más útil. Retírense. ¿Y ahora qué? Ya entiendo. Puedo ver que no les agrado. Pero no tengo por qué agradarle a todo el mundo. Señor, ya no diga más tonterías. ¿Tonterías? Lo dice alguien que dejó que los presos escaparan y Odessa se burlara de él. No tiene derecho. Fue una emboscada forzada. Ya basta. Es un imbécil. Los policías no son guardias. ¿No es una orden dispararse a sí mismo? Pero no lo condenaré porque usted tiene una joven y hermosa esposa. Pero el gobernador general no es muy sentimental. A partir de ahora toda la policía de la ciudad está bajo mis órdenes. Coronel, no se ofenda. Tenemos que trabajar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que bañarte! ¡No, tío! ¡No puedo! ¡Cuidado por dónde caminas! ¡No, tío! ¡No puedo! ¡Cuidado por dónde caminas! ¡Mira, se ven deliciosos! ¡Mmm! 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 Como te decía, su madre se puso histérica cuando ella llegó a la casa con ese chico. Le gritó porque no tenía por qué llevar a alguien sin hablar antes con ellos. Pero no sé, Osea. Me parece que ella fue un poco extremista con ella. ¿Lo crees? Es su carácter. ¡Adelante! ¡Pueden comprar lo que quieran! ¡Valecillos! ¡Valecillos! Pero sabes que hace unos meses su hermana llevó a un chico a la casa y sus padres no estaban muy convencidos. Pero después al serán con ellos lo aceptaron. Por eso me parece... Silencio. Tranquila. No vayas a gritar. ¿Quién eres? Osea. Ya, ya. Tranquilo. Tranquilo. ¿No vas a dispararme o sí? ¿No quieres problemas con la ley? Osea. ¿Qué sucede? Señorita. Permítame presentarme. Boris Anatolievich Ryotsky. Por cierto, soy tu alto comandante desde hace poco. Osea. Osea, Emilich. Soya. Soya. Un placer. Por cierto, ¿viste cómo me tomó por sorpresa? Osea, no tenías por qué actuar de esa manera. Casi me disparas. Aquí está el café. Está un poco caliente. Gracias. Osea, tu hermana es maravillosa. He leído sus poemas. ¿Qué dice? Es una poesía real, sensual e ingenua. Gracias. Muchas gracias. Le prometí a Almazov que cambiaría la situación de la ciudad. El coronel es seguramente un buen hombre, pero debo admitir que no tiene confianza y seguridad en su trabajo. ¿O me equivoco? Osea... Sé bien quién eres. Y no puedo hacer esto sin un experto en el mundo criminal. Pero... Siempre hay un pero. No es importante, pero es desagradable. Mi objetivo principal es... liquidar al japonés y a su pandilla. ¿No te encanta la vista? Mira por allá, Sufía. ¡Ah! 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 ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 mundo. Últimamente el japonés ha estado causando problemas. Tenemos que hacer algo. Te diré una cosa. Si puedo confiar en ti, eso quiere decir que podemos trabajar juntos. O sea, ¿es el joven que quiere alquilar la habitación? No, tía Dova, no viene por el alquiler de la habitación. Discúlpame, pero si deseas ver a Soloví, Echik, Yael, él pudo acomodarse en su habitación y además pagó el alquiler. Pero tú tranquilo, puedes pagarnos solo los meses que corresponde. Bien, discúlpame. Sé cuál es tu relación con el japonés y créeme, lo entiendo muy bien. Pero tienes que decidir. Por eso, Osea y Milish, necesito una respuesta honesta. ¿Estás conmigo o no? Discúlpame, soy yo de nuevo. Osea, ¿sabes algo de Mishka? No lo he visto. No. Mishka no ha regresado y ya me estoy poniendo nerviosa. Estoy segura de que lo hiciste molestar. Aquí tienes. Escúchame bien. Se llevaron muchas cosas de nuestra casa y eso no es justo. Tienes que hablar con ellos lo antes posible. Lo único que dicen es, japonés, japonés, japonés. Siempre están amargados, acusándolo por todo. Celia no está muy contenta. ¿Por qué ella no está feliz? Y ahora se supone que la pareja se mudó a un lugar donde nadie los tenga que molestar. Allí está bien. Ya me voy, ya. ¿Acaso ella es un...? ¿Sí? Es difícil trabajar contigo. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¿Son todos? Sí, mi señor. Siéntese. Ellos... dos estaban en la bodega. Y los demás estaban en el pasillo. Creo que el capitán sabe quiénes son. ¿Y el jefe? Son solo los hombres de Charac. Todos viven aquí en Peresid. Perdimos a dos de ellos. ¿Qué quieres decir con eso de perdimos? Ellos salieron de la bodega. Fue inesperado. Y comenzaron a disparar. Taras falló. Él murió. Bien. Dispárales. Dispararles. ¿A todos ellos? Ahora escúchame. Estas personas están en contra de la ley. Un policía murió. Y también hay un herido. Perdido. ¿Tienes alguna otra sugerencia? No, señor. Entendido. Pero... ¿A todos? Así es. De la orden, capitán. No, señor. No puedo. Entiendo. ¡Fosco! Sí, señor. Ejecute la orden. ¿O usted también es un cobarde? No. Lo que usted diga, mi señor. ¿Todos listos? ¡Fuego! ¡Fuego! Anoche asesinaron a tres pandillas. No estoy muy seguro si fueron veinte hombres o más. Todos eran de Shark, de Peresip. Y en la calle de Grecheska ya encontraron a cuatro hombres de Shark. Todos ellos tenían agujeros de balas por todo el cuerpo. Pero qué desastre. ¿Por qué están atacando a todos? Eso no lo sé. Al parecer, un alto rango vino desde Kif. ¿Y quién es él? No lo sé. Lo vimos tomando un café en la calle de Rivasovka. Parece ser un hombre importante. Pero no creo que sea un detective. Está custodiado por todos los oficiales. Qué interesante. ¿Y los nuestros? ¿Qué ocurre? Por ahora ya no tenemos trabajo. ¿Entonces estamos bien? Estamos aquí para saber cuál será nuestro próximo paso. ¿Próximo paso? Escuchen bien. Seguiremos inactivos hasta que la policía se calme un poco con los gangsters. Y con este sujeto de Gif, ya veremos qué hacer. En cuanto a mí, me quedaré disfrutando de mi luna de miel. Estaré tranquilo durante cinco días. Silvia está preocupada. Estamos en verano y aún no hemos descansado lo suficiente. ¿Y Silvia se queda a cargo? ¿Y yo qué? ¿Y tú? Debes cuidarte. No estoy muy lejos. ¿Cómo estás, Ocia? Siéntate. Explícame algo. ¿Por qué no participé en la operación de anoche? Ocia Milish, siéntate. No lo entiendo. ¿Por qué me ocultaste todo sobre la emboscada de anoche? ¿Estás molesto? ¿Lo oculté? Sí, lo hice. ¿No lo entiendes? Yo solo quería conocerte un poco más antes de involucrarte en operaciones más serias. Si no vas a creerme, entonces renunciaré. Ya lo entiendo, Ocia. ¿Por qué tenemos que actuar como niños? ¿Quieres que seas sincero? Bien. Realmente tenía muchas dudas sobre ti. No estaba seguro si estarías de acuerdo con mis planes. Eso no me importa. No puedes ejecutar personas sin tener pruebas y un juicio. Sí podemos, Ocia. Podemos y debemos hacerlo. Son bandidos. Y estos imbéciles gangsters no son parte de mis planes. Es solo el comienzo. Almasov me otorgó todos los poderes e incluso puedo usar el ejército. Entonces, Ocia Emilich, conociendo tus debilidades, piensa muy bien lo que harás. No tienes mucho tiempo para decidirlo. No creo que esté equivocado en mis planes. Aquí tienes. Buenas tardes. Buenas tardes, tío Mayer. Buenas, buenas. ¿Y Mishka no está aquí? Tío Mayer, tú me conoces. Si necesito verlo es porque son temas de negocios. ¿Y yo qué voy a saber? ¿Qué puede ser tan importante? No lo entiendes. ¿Cómo puedo encontrarlo? Eres detective. Y tu trabajo es investigar a las personas. Búscalo. No discutiré contigo. Estoy harto de él. Y de su pandilla. Pero es mi hijo. No te molestes. Yo no sé dónde está. Tío Mayer, si él decide aparecer o algo así, dile que se vaya de la ciudad. Es peligroso quedarse. Estiopa, dime una anécdota. ¿Una divertida? ¿Te dieron un arma? No común. ¿Tienes alguna divertida? Por supuesto que sí. Cuéntala. Tus manos huelen al mar. No te has rasurado. ¿Qué dices? Claro que me rasuré. Ya es muy tarde. Mishka. Salgamos del país. Otra vez con lo mismo. Vamos a mudarnos a un lugar de la costa. A algún lugar del Golfo de Vizcaya. ¿Cuál golfo? El Golfo de Vizcaya. ¿No suena como algo hermoso? Suena bien. ¿Dónde está? Está en Francia. Compremos una casa en la gran costa. Como aquí. ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué no? Allí no hay guerras como en Odessa. Merecemos vivir en paz. ¿Y qué se supone que haga allí? No lo sé. Lo que tú quieras. Lo importante es que nadie te va a perseguir. Tendremos todo allá. ¿Estás loco? Casi no estás un infarto. ¿Qué haces aquí? Decidí venir para comprobar que todo esté bajo control. Hola, Silvia. Hola, Isia. Tu padre te ha estado buscando para que te tomes un té con él. ¿En serio? ¿Entonces me voy? Sí, amor. Hablaré un momento y te alcanzo. Está bien. Y vigila a Liova para que no moleste a Sofía. Por supuesto. ¿Qué está ocurriendo? Créeme, te fuiste a tiempo. Hay policías por toda la ciudad. Están controlando la situación en Odessa. Palchik me lo dijo. No me importa lo que Palchik te dijo. La situación es peor. La policía tiene las calles vigiladas. ¿Nuestros hombres están bien? Capturaron a algunos. A un grupo lo llevaron a la estación. Y el resto ahora está en prisión. Pero no hay muertos. Nuestros hombres siguen con vida. Y ese sujeto bastardo de Kiev se llama Ryovki. No, es Ryovki. Te estoy diciendo que el sujeto que viene de Kiev se llama Ryovki. Y tú dices que es Ryovki. Porque el que viene de Kiev es Ryovki. No, el de Kiev es Ryovki. Ryovki es el que viene de Kiev. No lo entiendes. El que viene de Kiev es Ryovki. Te digo que es Ryovki. Es Ryovki. Pero ese no es el punto. El nombre no nos importa. Bien. Olvídalo. Fui a una reunión en casa de Gertz. Y él quiere verte. Todos se reunieron allí. Gypsy, Shark y el resto. Shark comenzó a culparte de nuevo por escapar mientras asesinan al resto de la ciudad. Ese bastardo no me deja en paz. Ese es el punto. Él dijo que deberíamos olvidarnos del japonés. Pero Gertz no permitió que él hablara de ti. Pero después de analizarlo, él cambió de opinión. Y dijo que Mishka vendría. Todos conspiran para arruinar mi vida, ¿o qué? Sí. Muy bien. Iré mañana a primera hora. ¿Qué te pasa? ¿No te quedas? Debo irme. Traje a Pindos y Glibert conmigo. Deja que se queden. Por si acaso. Está bien. Y si te quedas otra noche, podrías pasear con nosotros. Me voy. Salud. Salud. Doblado al español por Estudios Backstage.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Érase una vez en Odessa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Silvia, tranquila. Tranquila, todo está bien. Miska, ¿qué está sucediendo? Miska. Tranquila. Tengo mucho miedo. ¿Qué fue eso, Miska? ¿Tú te está bien? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estío, pa! ¡Aquí estoy! ¡Estás vivo! ¿Dónde están? ¿A dónde se fue ese imbécil que saltó por la ventana? No lo sé. Mira, ellos asesinaron a Shura. ¿Qué? No lo sé, ellos lo asesinaron. ¿Qué está ocurriendo? ¡Asesinaron a Shura! ¡Y tres de ellos escaparon! ¡Vente aquí, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate, sí, opa! ¡Liova, Liova, 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 Liova! ¡Miska, está muerto! ¡Sofía! ¡Está muerto! ¡Liova! ¡Está muerto, Miska! ¡Basta, Sofía! ¡Basta! ¡Tranquila! ¡Liova! 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 Déjame ver. Es solo un rasguño. ¡Miska! ¿Qué? ¡Miska, Miska, ya no puedo verte! ¡Liova, ¿de qué hablas? ¡Claro que no puedes verme! ¡No tienes puestas las gafas! ¡Listo! ¿Me ves? Sí. ¿Lo ves? ¿Dónde te duele? ¿Aquí? Sí, allí. Miska y Sofía. Tranquilo, tranquilo. Silia. Silia está muerto. Tranquila, tranquilo. Silia, trae una sábana. Trápido, está herido. Sofía, tranquila, él estará bien. Tranquila, sí, él estará bien. Espera, Miova. Mírame. Vamos, mírame. ¡Miriova! Ayúdame a llevarlo al sofá. ¿Pero cuál sofá? Si lo que estamos allí, se manchará de sangre. ¡Cállate y ayúdeme! ¡Vamos! Liova. Liova. ¿Cómo estás? La bala no logró atravesar mi brazo. ¿Y él? Silia. Vamos, te ayudo. ¿Cómo está él? Estiopa. Estiopa. Llévalos a casa y ve por Mayorchik. Que busque a Yasa y vayan a casa de Gertsch. Yo los alcanzo después. De acuerdo. Escúchame. Nos iremos porque él podría morir. Mejor vayan a casa. Yo vendré tan pronto como... Vete. Bien. ¡Vamos! Tranquila. Él estará bien. ¡Baldecillos! ¡Baldecillos! ¡Lleven panecillos! Era una granada, Gertsch. Esos bastardos querían matarme. Al menos la cama era de roble. Si no, estaríamos muertos. Gypsy, ¿qué tiene que decir? Estoy seguro que Shark lo hizo. Él debería estar muerto por lo que hizo. No merece continuar con vida. No me importa lo que digas. Pero te aseguro que Shark no vivirá. Shark actuó muy mal esta vez. Pero de todos modos, no es el momento adecuado para iniciar una guerra entre ustedes. de mi palabra como hombre y no me voy a retractar. Siéntate. No te quejes. Shark será asesinado después. Pero ahora concentrémonos en otros problemas. Las autoridades arrestan y golpean a las personas. Sobornaremos a ese hombre de Kiff. Él no quiere aceptarlo, Gertsch. Nosotros lo visitamos y nos dijo que él no acepta sobornos. Le ofreceremos tanto dinero que será imposible que se niegue a aceptarlo. Escúchame bien, Mishka. Debes pensar en la forma de acercarte a ese sujeto. Pensaré en algo. Pero quiero la sangre de Shark. Le diré a Shark que venga a conversar contigo. Y si se niega a venir, asesínalo. Cualquiera puede acabar con ese imbécil. Sí. Incluso sus propios hombres. Ya no tengo más que decirte. Gracias, Gertsch. Inténtalo con el mío. Señores. Señores. ¿Estás contento? ¿Crees que es gracioso? Eres un imbécil que no sabe lo que hace. ¿Te duele? Por supuesto que duele. Me alegra mucho que estés en cama. Porque si no, estarías preso por cómplice. Te dije que te mantuvieras alejado de Yaponchi. ¡Ah, silencio, Osiah! ¿De quién debe alejarse? Tal vez de ti no lo sé. Mira. Él es tan valiente. Sin heridas. Y este imbécil está vivo de milagro. Ya cálmate, Osiah. Cállate, Lioba. Pero ya lárgate de aquí. Te lo pido por las buenas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a arrestarme? Víjica. Vete de aquí. Si él hubiese muerto, yo mismo te... ¿Y crees que así lo quería? Apenas pudimos escapar con vida de él. Pero ese es tu negocio. Solo te pido que lo dejes en paz. ¿Conspiras con el sujeto de Keith? ¿Qué? Lo que oíste. ¿Pedirás que no sabes quién es ese imbécil? Apuesto que estás involucrado con él. No me equivoco. Ya no se puede caminar por la ciudad por mafiosos como tú. Tenemos que arrestarlos. Necesitamos poner orden, ¿entiendes? Osiah, por favor, ya basta. Leofa, tú cierra la boca. Mataste a tantos inocentes, sin ningún motivo. No eran personas. Eran bandidos. ¿Bandidos? Bandidos. ¿Entonces crees que soy uno? Estoy seguro. ¿También quieres matarme? Víjica. Seguro que lo haré. Víjica. Ya basta. ¿Acaso ustedes dos se volvieron locos o qué? ¿Qué están haciendo? Ya basta. Tú tranquilo. Ya basta de tonterías. ¿Están locos? Hagan algo. Víjica. Por favor, deténganlos. Hagan algo. Ya basta, por favor. Dejen de comportarse como niños. ¿Pero qué están haciendo? Víjica. Osiah. ¿Pero qué creen que hacen? ¿Están peleando? No, Sofía. No estamos peleando como tontos. Nos estamos saludando. Ja, ja. Sí, claro. Salgan de inmediato de aquí. ¿No les da vergüenza comportarse como niños? Te visitaré más tarde, Lioba. Apresúrate. Quiero que olvides que ambos nos conocemos. Eso lo veremos. Desaparece. Cálmate. ¿Pero qué es esto? Aguarden. Por aquí. ¿Es tuyo? Olvidaron esto. Tómalo. Pero si es un obsequio. No quiero volver a ver esto por aquí. ¿Pero por qué? Llévatela de aquí. No la necesita. Ah. Lioba. Sofía. Lioba, dime cómo te sientes hoy. ¿Te duele mucho? Sí, sí, me duele mucho. Yo escribí algunos poemas para ti. ¿En serio? ¿Y son muchos? Realmente no. Solo son dos. ¿Dos? Muchas gracias. ¿Y ahora? No lo sé. ¿Te gusta todo esto, verdad? ¿De qué hablas? Ya sabes. Y tú deja de escupir, Mayorchik. ¿Y ahora qué ocurre? Ya basta. Limpia. Todo esto es muy interesante. Desaparece, Dotik. Lo enviamos a Estambul con el dinero y después nadie sabe nada. Luego, alguien lanzó una granada en mi cama y tampoco nadie supo nada. Nadie sabía de la casa en la playa, ¿cierto? Así es, nadie sabía. Nadie sabía, pero Shark sí. Palchik, tú fuiste el de la idea de rentar una casa en la playa. Así es. ¿Y ahora qué opinas? No lo sé. ¡Excelente! ¿Y tú por qué no dices nada? ¿Qué te digo? No lo sé. Te invité a quedarte en casa. Pero decidiste irte esa misma noche. ¡Qué coincidencia! ¿No lo crees? ¿A dónde fuiste esa noche? ¿Cuál era la urgencia que tenías en la ciudad? ¿Y yo soy el responsable? ¡Fuiste el último en irse! Ve y abre la puerta. El funeral de Sura será mañana. Y ahora, nadie sabe nada. No entiendo cómo ocurrió. ¿Y si fue culpa de Pindos? ¿Qué? Seguro fue Pindos. Él me ayudó con los trámites para alquilar la casa. ¿No lo crees? Quizá pudo ser Pindos. Pero ese imbécil se fue mucho antes que ustedes. Mishka. Mishka. Silia está aquí. Silia, cariño. ¿Qué estás haciendo aquí? Mishka, necesito hablar contigo. ¿Y por qué aquí en este lugar te dije que estoy ocupado con los negocios? No debiste venir. Es que yo... Yo no me voy a ir de aquí hasta que no hable contigo. Te advertí de alejarnos de este lugar. ¿De qué hablas? Liuva casi fue asesinado. Y nosotros... Nosotros también pudimos haber muerto. Pero estamos con vida. Yo no merezco tener esta vida. Ni tampoco necesito tu amor. ¿No lo necesitas? No. O te quedas aquí conmigo... O qué harás. O ya no seré más tu esposa. Y tú no serás mi esposo. Entonces puedes irte. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás esperando? Puedes correr a los brazos de tu padre. Esta conversación se acabó. Acompáñala a la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Señorita, vamos. No me toques. Ojalá y fueras una persona normal como cualquier otra. Pero no puedes dejar de pensar en tu vicio. Ven a comer. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede? Apenas son las nueve de la mañana y no puedo creer que estés cebrio. ¿Cuántas veces te he pedido que colabores en la casa? Lo sé y que te dije que lo repararé. Tienes que quedarte tranquila y darme tiempo. ¿Darte tiempo? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Dime, ¿cuándo? Al menos deberías ajustarlo con algo para que no se caiga y así no podría lastimar a cualquiera. ¡Basta! Compraré troncos de leña para acomodarlo. Dime, ¿cuándo? Tranquila, tranquila. Estoy cansada de que no hagas nada por ayudarme con eso. Ya te dije que las voy a comprar mañana mismo. Ya verás, las compraré y te sorprenderás. ¿Y acá no tienes suficiente dinero para comprarlas? Eres un alcohólico. No sé por qué me quedé contigo. Entonces no entiendo por qué aún sigues conmigo. Por lo que veo nada ha cambiado. Vamos, dime, ¿por qué te casaste conmigo? Porque fui una tonta por eso. ¡Ah, no es cierto! Sé muy bien que me amas hasta la muerte. Te conozco muy bien. ¿Qué? Sí. ¿Quién? ¿Yo? ¡Ah, no, yo! ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Por favor. Solo un poco. Te lo ruego. Solo un vaso pequeño. ¿Un vaso? Uno pequeño. No te voy a dar ningún vaso pequeño. Ahora termina de comer. Pero es solo un vaso pequeño. Por favor, sírveme un poco de... ¡Qué gran vista! Vamos, te lo ruego. Por favor, Galia. Déjame verme sufrir. No sabes lo que estás haciendo. No soy un niño. ¿Quién crees que soy? No te voy a entrar a la casa de una vez. ¿Y quién crees que soy? ¿Tu hijo o qué? No tienes por qué hablarme de esa forma. De todas las cosas tontas que has hecho. Mi padre no puede ni ir al baño solo. Estos imbéciles lo tienen todo vigilado. Buen día. Mira. Ese de ahí es Enia. Viene a visitar a Yevgenia. Es como la mascota de la familia. ¿Y Yevgenia está en casa? Ella está en casa, pero no la puedes ver. ¿Pero por qué no puedo? Porque no dije. Detente. Manos arriba, caballero. No te lo dije. Te dije que no dejaras entrar a nadie porque era una emboscada. Galia, ¿por qué no le avisaste a tiempo lo que estaba sucediendo en el vecindario? Por supuesto que se lo dije, pero él no prestó atención y lo sorprendieron como un tonto. Amor mío, no te preocupes. Misca vendrá y te ayudará a salir de esto. Camina. Madre. Madre, se están llevando a Zenia. Madre. Esto no es justo. No podemos quedarnos aquí viendo cómo se llevan a todos. Es cierto. Pero nosotros tampoco podemos arriesgarnos a atacar sin un pleno. Vamos, Camina. Aguarda, Zenia. Te preparé un delicioso pastel. Debes comer algo. Vamos, Camina. Tómalos. ¿Pero cómo voy a tomarlos con las manos atadas? Yo se lo entregaré. Vamos, Camina. Aguardo. Camina. Vamos, basta, basta. Vámonos ya. Creo que es momento de salvar al pequeño Zenia. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Hay mucha vigilancia. Ellos estaban allí. No te preocupes por eso. Conozco un lugar donde no podrán vernos. Madre. No vayas al baño. Ten cuidado si uno de esos imbéciles te vigila. ¿Esa es Zenia? ¡Zenia! Te hemos estado buscando como unos tontos. ¡Vámonos arriba! ¿Bromeas? ¡Lanza el arma! ¡Lanza el arma! ¡O te disparamos! Si llegas a disparar, créeme que no tendremos una pizca de piedad. ¿Quiénes son ustedes? No somos nadie. No te importa quiénes somos. Déjame ver. Por favor, caballeros, les ruego que no me disparen. ¿Y por qué no te dispararíamos? ¿Por qué no te apresuras, imbécil? ¿Por qué no te apresuras, imbécil? Bien, es hora de que los buenos iban. Por favor, caballeros, por favor, no te apresuras que me devuelvan mi arma. ¡No seas idiota! Vamos, dame su arma. Ahora tienes que encontrarla. Y no te atrevas a llamar al resto. Si no, le diré a Estiopa que te coloque el silbato. Tú sabes muy bien dónde. Baja las manos. ¡Imbécil! ¿Sabes qué dijo Xenia? Que lo iban a ejecutar temprano. ¿Y cómo ibas a verlo? El oficial le dijo. Él le dijo que se iban a llevar a todos fuera de la ciudad y acabarían con nosotros. Entonces, habrá que hacer algo para evitarlo. Así es. ¡Miren eso de allí! ¡Señor general! ¡Señor general! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué crees que estás acierto? ¡Suéltame! Señor general, por favor, dígale que me suelte. Tengo una carta para usted. Puede soltarlo. ¿Qué tipo de carta es? Muéstrala. No, señor. Debo entregarla en persona. Bien. A ver qué dice. Gobernador general, le pagaremos el dinero que desea. Notifíquenos el monto. En nombre de los residentes de la libre obesa, Mishka Yaponchik. ¿Dónde está el joven? Llama a Ryotki. Señor gobernador general, en esta oportunidad le ofrecemos una solución ya que estamos listos para pagarle la cantidad de dinero que usted desee. Solo debe notificarnos el monto total en nombre de todos los residentes de la libre obesa, Mishka Yaponchik. ¿Y qué opina? Sobornan a sus autoridades, pero no tienen potencial. La idea es absolutamente clara. Solo quisiera saber cómo su excelencia va a tomar acciones con estos bandidos y la semejante solución. ¿Qué quiere decir? Considero que el dictador de Odessa no puede realizar negocios con el líder de esta pandilla. Este estúpido bandido fue un descarado. Esto es una tontería, ¿no cree? Se equivoca. Esa carta será respondida. Y yo lo haré. Boris Anatolyevich me ha demostrado ser una persona decisiva. Por eso me complace otorgarle las tropas a su mando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No vienen! ¿Hay alguno de nuestros hombres ahí? Señor Grishin Almazov, esta es su bebida. Gracias. Su Excelencia, estoy completamente de acuerdo con usted. De esta forma tomaremos de nuevo el control en la ciudad de Odessa. Pero por favor, créame en lo que digo. Esto no durará... por mucho tiempo. Voy a ser muy honesto con usted. Caballero, por favor. Por supuesto. Por supuesto. Esta situación que estamos enfrentando es muy seria, caballeros. En una semana o dos... El Ejército Rojo... Tomarán la ciudad. ¿Cómo puede decir eso, señor general? Grishin Almazov. Sí, los capturarán. Pero eso no es lo aterrador. ¿Usted quiere saber qué es lo peor de toda esta situación? Todos estamos condenados. Apoyarán al Ejército Rojo, nosotros no. Es evidente que será así. Gracias. Pero realmente es peor que seamos un fracaso con nuestros planes. Muchas gracias. Entonces dígame, Su Excelencia, ¿para qué hacemos todo esto? Dígame. Es muy fácil. Un oficial y un noble no tienen opción. Deben luchar. Te lo dije. Hasta el final. Sin importar qué pase. Brindemos, caballeros. Salud, señor general. Vamos a beber un poco más. ¿Qué ocurre? Hay barricadas en el tercer piso. Intentamos convencerlos de que se rindan. ¿Cuántos son? No lo sé. ¡Cúbreme! Muy bien. ¡Apresúrese! Muy bien, caballeros. ¿Por qué no han podido capturar a estos imbéciles? Es imposible, señoría. Todos han estado disparando desde el otro lado de la puerta. ¿Y quiénes son? Hay tres bandidos, pero creo que uno de ellos está herido. Ya dejen de dispararnos. Escúchame bien. Tienen que rendirse ahora. Tienen que rendirse como buenas personas. ¡Vamos! Así podrán vivir en paz. ¡Chñeres! Soy Bosco. Vamos, salgan de ahí. Nosotros no vamos a dispararles. Estoy seguro de que es una emboscada. No es una emboscada. Dile a tus hombres que se vayan al patio. Y luego veremos qué hacer. Caballeros, escúchenme bien. Si no quieren salir de allí, no lo hagan. Déjenme entrar y resolver esto. ¿Qué hace? Vamos a ser más civilizados y conversar como hombres. ¿Quién es ese hombre que está hablando? Soy el jefe aquí. ¿Me dejarás entrar? Puedes entrar, pero primero debes dejar tu arma en el piso y sin tonterías. Si no, haré un agujero en tu cabeza. ¿Entendido? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tienes? Oh. Ta-ta-ra-ra. Ja-ja. Ta-ra-ra-ra. Oh. Ta-ra-ra. 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 Ta-ra-ra-ra. Bien. ¿Eres Macota? Hmm. Soy Macota. ¿Puedo bajar las manos? Detente ahí. Puedes bajarla, pero no te muevas. Entiendes muy bien las indicaciones. Eres muy apuesto. ¿De qué crees que puedo conversar contigo? Ustedes están muertos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que estamos muertos? Miren eso. ¡Vamos a más! ¡Rápido! 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 Árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Es una lástima. Pero no hay segundas oportunidades. Él no quería comer nada. Parecía un niño rebelde. Después le dije, si no comes, no te recuperarás. Y me dijo, si no comes, seré más delgado y te enamorarás de mí. Fue muy gracioso, Cilia. Cilia. ¿Cilia? ¿Qué ocurre? No lo sé, pero creo que ya me enamoré de él. No pienses en tonterías. Eso no son tonterías. Eres la única que se puede enamorar. No estoy enamorada de nadie. ¿Qué estás diciendo? ¿Y Mishka? Lo amo, pero ahora no lo sé. Solo discutieron. No es así. Cometí un error y no quiero que hagas lo mismo. Lyoba no es un bandido, él es un escritor. Solo te digo que pienses bien lo que haces. Solo estás molesta. Por cierto, Mishka también está sufriendo. Eso no es cierto. Levántate. No me importa lo que esté pensando. Tampoco me importa dónde está o qué está haciendo. No lo sé, Sofía. No quiero seguir hablando de esto. Es mejor irnos a la cama y descansar. De acuerdo, vámonos. Pensé que esos bastardos nos responderían la carta. Él es el gobernador general. ¿Y quiénes somos? ¿También no somos unos bastardos? Tenemos poder y eso es suficiente. ¿Qué dices? Él es un general y tú no. ¿Qué general? Tal vez sí soy un gran general. Si eres un general, entonces yo soy una bailarina. Sí, sí. Eres un terrible general. Si te soy honesto, no tienes gusto para vestirte. Créeme. Pero me siento muy ofendido por esto. Son unos imbéciles. ¿Por qué no pudo responder nuestra carta? Almazov lo pagará. ¿Ellos quieren iniciar una guerra? Lo haremos. Te mostraremos quiénes somos. Tenemos poder. Y hay que acabarlos. ¿Quiere un poco de azúcar? Su Excelencia, aquí tiene el diario de hoy. ¿Desea algo más? No, gracias. Señor, ¿qué podemos ver en el teatro? Buen apetito, Su Excelencia. Hoy es un buen día. De hecho, es un día muy caluroso. Creo que el caballero tiene razón. Es un día muy caluroso. Vámonos. Ha estado lloviendo en Moscú. Pero aquí... ¡Al suelo! ¿Por dónde viene? Pensé que todos iban a morir en el impacto. Ese general es un bastardo. El ogro imbécil lo cubrió con su cuerpo y la granada no lo hirió. Será mejor que nos dañamos de aquí. ¡Escóndanse! Por aquí. ¡Síganme! ¡Escúlpeme, señorita! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Usted es revolucionario? ¿Qué dijo? ¿Usted es revolucionario? Sí, algo así. Entonces, venga por aquí, por aquí. ¡Rápido, rápido! Tiene que esconderse por aquí. ¡Vamos, entra allí! ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡Arriba! ¡Podrían venir rápido, por favor! No puedo creerlo. ¡Qué alegría que estén aquí! Acabo de ver a un bandido. Saltó por aquí y tenía un arma. ¿Dónde? Luego me empujó y caí al suelo. Sí, señorita, pero necesito saber por dónde escapó. Se fue por allí. ¡Vamos! ¡Por aquí! Muy bien, muy bien. Salga de allí. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Está herido? No, solo me torcí la pierna. De acuerdo. Ahora usted debe irse en esa dirección. Muy bien. Es una gran actriz. Hay un atajo por ahí. Gracias, señorita. ¡Envíele mi saludo! ¡A los camaradas revolucionarios! Con mucho gusto. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Toma! ¡No te muevas! Mishka. Sí. ¿Estás vivo? Estoy vivo. ¿Qué le ocurre a tu pierna? ¿No ves que me la torcí? Dime, Yasha, ¿a cuántos de los nuestros mataron? Bien. Tres fueron asesinados. ¿En serio? ¿Mayorchik está aquí? No. Pues, espero que esté bien. Todo esto fue un desastre. Ahora será peor con todos nosotros. Escucha. ¿No es mejor que salgamos antes que suceda algo? ¿Qué? Es lo mejor para nosotros. ¿No crees? ¿Y qué haremos con las personas? ¿Cuáles personas? ¿Nuestras familias? No, Yasha. No puedes pensar así. ¿Qué te hicieron? ¿Un disparo? No es nada. Solo estaba corriendo por un pasillo, huyendo de los oficiales. Y cuando empujé la puerta para entrar, no me di cuenta de que había una tabla allí. ¡Cuidado con lo que haces! ¡Cuidado! ¿Qué tan grave es? Solo es una pequeña herida en su brazo. Yasha, ¿quién más sabe sobre este lugar? Nadie más. Barsky lo sabe. Y Cilia también. Ya son muchos. Pero podemos mudarnos. Solo que ahora es complicado salir de aquí. ¿Cómo vamos a mudarnos de aquí? Escuchen. ¿Sí? Al final de la tarde, vayan y revisen la casa del señor Averman. De acuerdo. Mayorchik. Está vivo. Soy un afortunado de estar vivo. Tranquilo. Son unos bastardos. Los oficiales están por todos lados. La calle es un caos. ¿Cómo estás? Apenas escapé. Gracias a una rara joven que me salvó. Escúchenme bien. Si ven a alguno de los nuestros, díganle que se oculte. Los que puedan salir de la ciudad, háganlo lo antes posible. Eso es lo que haremos. Habrá que esperar que el Mazov se calme. Y si no lo hace, tendremos que olvidarnos de él. Ya verán que en cuestión de dos semanas o tres, todo cambiará. Yodessa volverá a ser nuestra. Pero por ahora tendremos que tener cuidado. Hija mía, recuerda que sin importar lo que sucede entre ustedes, debes mantener... Sí, padre, tienes razón. Querida, debo contarte lo que dijeron. ¡Buenas tardes, Celia! ¿Qué es esto? Mis respetos, señora Berman. Buenas tardes. Costia, ¿dónde está Mishka? ¿Será que podemos conversar un momento? ¿Y qué puedo hacer yo? Me dicen que tengo que salir a caminar y lo hago. Luego que vaya al parque, ahí también voy. ¿Quiere leer el diario de hoy? Padre. Celia, vamos. Tranquilo. Costia, ¿dónde vamos? Vamos a un lugar maravilloso y quedarás encantada con la vista de ese grandioso paisaje. Tenga mucho cuidado al subir, señorita. No querrá caerse del carruaje y arruinar su preciada belleza. No creo que quiera manchar su vestido. Perderás toda la elegancia. Pero en serio, déjame decirte que aún así te verás muy hermosa. Muchas gracias, Costia. No sabes cuánto te extrañé. Yo también. Por un momento pensé que no vendrías. Créeme que pensé en no venir. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No lo sé, cariño. Eres mi único amor. ¿Lo sabías? Eres la única razón por la que estoy con vida. Pero no me gusta discutir contigo. Ya lo sé. ¿Me perdonas? Sé que no puedes resistirte ante mí. ¿Crees que no puedo hacerlo? No puedes. Dime que no puedes. Tienes razón. No puedo hacerlo. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué no fuiste a nuestra casa? Porque me buscarían ahí. Y no quiero que nada te pase a ti o a tu familia. ¿Te está buscando de nuevo? No, realmente. Solo fue un pequeño incidente con ese general imbécil. ¿Y quién es ese general? Eso no es importante. ¿Qué quieres decir? ¿Quisiste acabar con la vida del general Grishin Almasov? Perdón, pero no pensé en lo que dije. Silia... Eres... Eres un asesino. Otra vez peleamos. Eres un asesino. ¡Mizca! ¡Mizca! ¿Y tus padres? Eso no te importa. No entres ahí. Ten cuidado. Veo que saludaste a tu amigo de la infancia. Sí, eso fue lo que hice. Sin duda alguna, es un joven muy apuesto. Escúcheme muy bien. Me gustaría conocer un poco al señor japonés. Gracias. Siéntate, Varsky. Sé bien que no viniste solo a saludar. Tienes razón. De hecho, no lo sé. Pensé en no venir para no causarte más problemas de los que ya tienes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un hombre que quiere conocerte. ¿Quién es él? No puedo decírtelo. Él me pidió que no revele su nombre. Pero él es un hombre muy serio. Tan serio que quizás sería mejor que no lo conozcas. Pero, por desgracia, debes hacerlo. No lo sé, Mizca. Creo que él podría servirte de gran ayuda. Pero, ¿quién es él? ¿Por qué no me lo dices de una vez? Te entiendo. Simplemente te di el mensaje del misterioso caballero que quiere conocerte. Pero yo le di mi palabra que no diría su nombre. Esa es mi objeción. Él solo quiere conocerte y platicar contigo. Tienes que decidirte. Entonces, que vengas si tanto quiere conocerme. Señoritas. Buen día. No, gracias. Salto ahí, caballero. ¿Esta es una yegua o un semental? Eso no es asunto suyo. ¿Acaso no sabes que es de mala educación hablarle de esa forma a los mayores? Dime, o es que tú no entiendes lo que te estoy preguntando. Esto es una yegua. ¿O es que acaso nunca has visto a dos animales y no sabes diferenciar uno con el otro? ¿Pero es un animal tranquilo? A veces lo es. Pero también se molesta y es más rápida de lo que imaginas. ¿Pero qué te importa? Quizás podría subirme en ella. No, ni pienses que voy a llevarte. ¿No es tu trabajo trasladar a los demás? ¿Acaso yo te hice algo? Ya te dije que no voy a llevarte. Yo estoy muy ocupado. Ajá. Pero el señor Varsky me dijo que tú me harías el favor de trasladarme a un lugar especial. ¿Acaso viene el señor Varsky? Tranquilo, yo lo ayudaré a subir. ¡Vamos! ¡Venga! Gracias. Ya está aquí. Déjalo entrar. Mis respetos, queridos jóvenes. Buenas tardes. Quiero saber quién de ustedes es el señor japonés. ¿Para qué quieres saber quién de nosotros es el japonés? Quiero conversar con el señor que le dicen el japonés. Yo soy el japonés. ¿Usted? Necesito conversar con usted, pero debe ser en privado. ¿Y qué es tan importante? Tenemos que conversar de hombre a hombre y no quiero seguir perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué están esperando? Salgan de aquí para que pueda hablar el anciano. Doblado al español por estudios Backstage.com ¡Gracias! ¡Gracias! Érase una vez en Odessa. Disculpeme por usar este traje, Mishka. No quería que tus hombres me reconocieran porque no me habrían permitido entrar aquí. Quiero presentarme. Soy el general Ryovsky. Boris Anatolyevich. A tus servicios. Qué gran sorpresa. Mishka, quiero que sepas que estoy desarmado. Pero yo no lo estoy. Dime, Boris, ¿tienes miedo de salir caminando de este lugar? Cualquier cosa puede ocurrir. Pero estoy seguro de que saldré caminando de aquí. ¿Estás seguro de eso? Caballero Vinitsky, creo que lograste pasar desapercibido, ya que hemos sido muy selectivos al acabar con los bandidos en la ciudad de Odessa. y en esta oportunidad fui muy consciente y no quise capturarte ni a ti ni a tus hombres. Solo capturaremos a tus rivales. ¿Y por qué estás aquí? Seré honesto, Mishka. Estoy aquí para negociar contigo. Y esta vez tengo una propuesta muy interesante. Dime. Pronto llegará una buena carga a Odessa, pero no podré controlarla solo. Es un negocio arriesgado, pero si logramos ganarlo, te sorprenderás porque superará cualquiera de tus negocios antiguos. ¿Qué tipo de negocio es? Oro y muchas joyas, pero es una gran cantidad de oro y también de joyas. ¿Y de dónde viene ese tesoro? Es de Moscú, la primera ciudad capital. ¿Puedes creerlo? Una parte del tesoro del zar que fue confiscado ahora es propiedad del subterráneo blanco. ¿No es extraño? ¿Extraño? Estos supuestos patriotas de Rusia están trayendo dinero a Odessa. ¿Y ellos son imbéciles? Son personas completamente honestas. Ellos planean enviar el dinero al occidente con el propósito de usarlo para apoyar al ejército voluntario. ¿Y cuánto es el precio por todo esto? La verdad que no sé. Quizás sean tres millones. Y recuerda que está en moneda estadounidense. Pero la mitad de esta riqueza será tuya. Quiero que me digas una cosa. ¿Y cómo sabría que no inventaste un estúpido cuento de hadas? ¿Y por qué yo lo inventaría? No lo sé. Tal vez quieras usarlo en mi contra. Una emboscada. Mishka, por favor, no seas tonto. Pude haber venido con oficiales y te habría asesinado aquí mismo. ¿Te refieres a eso? Sin embargo, creo que debería irme porque ya te dije todo el negocio. Ya te di toda la información sobre cuándo llega la carga y en qué lugar. Avísame si te decides. ¿Por qué quieres robar a tus camaradas? Dígame, excelencia. ¿Mmm? No es un buen gesto. Sé muy bien lo que hago. Además, el dinero es muy bonito. ¿Por qué? Mishka, ¿qué es lo que quería ese anciano? Es un anciano tan maravilloso que no lo creerás. Pero Varsky dijo que el anciano era peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? No estoy seguro si sea peligroso. Quizás se lo sea. Varsky también dijo que podría ser útil. ¿Útil? No lo sé. Mishka. En serio, dinos lo que quería ese anciano. Hola, Pilos. Mishka. Yasha. Hola. El anciano me ofreció un negocio, pero no estoy seguro. ¿Acaso es un robo? Digamos que sí. ¿Cuánto está en juego? En juego. Lo que está en juego son sus vidas. ¿Pero vale la pena tomarlo? No es momento de pensar en negocios. Deberíamos pensar en ocultarnos. ¿Te olvidaste que estamos en problemas? ¿Pero por qué estás gritando? ¿Cómo? Lo que escuchaste. Tal vez no acabamos con el imbécil del general. ¿Y qué? Podemos engañarlo de nuevo. ¡No habrá una próxima vez! Olvídalo. Mishka. Mishka. Por favor, dinos de una vez por todas cuál es el negocio. ¿Quieren saberlo? Sí. No lo haré. ¿Cómo puedo estar seguro de que todos nos enterarán de esto? O Shark, por lo menos. ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿Qué dices? ¿Crees que fuimos nosotros los responsables del ataque y la muerte de Dodik? ¿Y qué creen? ¿Que son unos arcángeles? ¿Sabes qué? Vete al infierno. ¿Cómo has estado, Pindos? Espera. ¿O George? Dije que esperes. Falchik, ¿por qué te molestas así conmigo? De acuerdo, de acuerdo. Lo siento por hablarte así. Los juzgué desde un principio sin saber. Mishka. ¿De qué me estás hablando? No entiendo qué me estás diciendo. Ya sea, discúlpame. Creo que es suficiente. No es de tu talla. Me duele la espalda del cansancio. ¿Qué tienes allí? Son más nueces. Me está diciendo que debo ser más flexible con estos bandidos. ¿Es en serio, señor Ryovsky? Por supuesto que estoy hablando en serio, señor general. Después de que estos bandidos casi me asesinan, ¿ahora usted pide que sea más flexible con ellos? Exactamente. ¿Estás seguro? Considero que debería ser más flexible, general Almazov. Supongo que el resto de los oficiales me apoyarán. Señor coronel. Su excelencia Grishin Almazov me atrevo a decir que Anatolyevich tiene razón. Luego de varias operaciones exitosas y solo debemos capturarlos, ustedes se rinden. Pero, señor general, si continúan las represiones, ellos nos atacarán. Son tonterías. Por lo que yo entiendo, debido a sus esfuerzos, los bandidos han tenido muchas pérdidas. Están desmoralizados. Tienen que acabarlo. Eso es imposible. ¿Qué? ¿Y usted quién cree que es para decir eso, señor? Toro. Mi apellido es Toro. Mis respetos, general Almazov. Pero casi 100 bandidos han sido capturados o ejecutados. Pero hay casi 20.000 de ellos en Odessa. Y ahora tienen temor porque las autoridades han tomado el control. Pero si los presiona demasiado, actuarán. Y tendremos una verdadera guerra. No me importa iniciarla. Especialmente con esos bandidos. Los bandidos de los que habla viven en la gran Odessa. Yo sé que ellos están del lado opuesto de la ley. Pero siguen siendo civiles. Las tropas tendrán que luchar en las calles. Será una verdadera guerra con cañones y ametralladoras. Y tendríamos que ahogar la ciudad en sangre. No me importa. No es justo. Lo peor es que aún nadie sabe quién ganará esta guerra. Pero ¿cómo se atreve a decir eso? Su excelencia, por supuesto que nosotros ganaremos la guerra. De eso no hay duda. Pero al ver la situación en la ciudad y la llegada de los rojos, dudo que el comandante a cargo se enfoque en evaluar nuestro proyecto. Aún así no me convencieron, caballeros. Retírense. Les daré mi opinión más adelante. ¿Y con qué se supone que debo rellenar el pescado? ¿Sólo con esto? No tiene de qué preocuparse. Es Lucio Perca. No me voy a arriesgar a comer algo que no está fresco. ¿A dónde vas, señora? Por supuesto que son frescos. Estos están muy frescos. ¿Estás seguro? Por supuesto. Son los más frescos de aquí. Mira. Yo creo que este es el ganso perfecto. ¿Pero cuál? Ese de allí. Ese es un gorrión. Caballero, ese no es un gorrión. Es un ganso. Sí, claro, señor. ¿Acaso cree que estoy ciego? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pidió Mishka? Mishka pidió que compráramos un ganso, pero... Siga vendiendo. Mira, hay pescado. Están muy frescos. Suélteme, señor. Señora, deje ir al caballero. Queremos llevarnos ese de allí. Venga por aquí. Tenemos los mejores... Tenemos que apresurarnos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Totalmente fresco y delicioso! ¡Es Shark! ¡Lo sé! Bien, vamos, captúralo. Pero son tres. ¿Y qué? No vamos a atacar a los otros dos. Solo capturaremos al imbécil ese. Y después le disparamos. Señores, por aquí tiene pescado fresco y también lo preparamos para ustedes. Aquí tiene pescado fresco. Es el mejor del mercado. ¡Mira! ¡Viene sandía! ¡Mira, cariño! ¡Son uvas! ¡S dissociable de los soldados! ¡Sí, quieren más protagonizarse el mundo de U vestido! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Imbécilo! Bastardo. ¡Vámonos! ¡Vete! Vamos, vamos, ¿estás bien? Sí, sí, ese imbécil me golpeó. Tenemos que atrapar a ese bastardo. ¿Acaso no ves que vienen los oficiales? Todos tengan sus identificaciones en mano. Tenemos que irnos. Fisca nos pidió que compráramos un ganso. ¿Pero qué ganso vamos a llevar? ¿Eres tonto? Vamos, corre. Dejen de gritar. Verifica su documento de identificación. ¡Vamos! ¡Tras ellos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hay que casturrarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Apártate! ¡No se escapen! ¡Apártense! ¡Vamos, vamos! ¡Apártense! ¡Apárase! ¡Apártense! ¿Y tú qué miras? ¡Ve y llama a los refuerzos! ¡Dios, no puedo! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Madre! ¡No te quejes! ¡No te muevas! ¡No entiendes que debes quedarte tranquilo! ¡Pero entonces no me grites! ¡No te estoy gritando! ¡Quédate tranquilo o te dejaré sin cabello o sin un orden! ¡Para la próxima iré a la peluquería de Dreyer! ¡No te muevas! ¡No tenemos dinero para una peluquería! ¡Ja! ¿Y eso qué importa? Dreyer sabe que soy el hermano de Mishka y no me cobraría por hacerme un nuevo corte. ¡Berchik, no seas descarado! ¡Te haré un corte mejor! Dova, ¿ya se fueron los oficiales del vecindario? ¡Y se comieron todo el borscht que había preparado! ¡Se comieron el azúcar que tenía! ¡No te muevas! Además se acercaron a mi madre para molestarla. ¡Son unos imbéciles! ¡Son unos bastardos! ¡Apártese! ¡Vamos! ¡Ah, Dios! ¡No, no! ¡Debemos seguirlos! Ya no puedo correr más. Pero, señor, debemos capturarlos. Pero tenemos que descansar. Si bajamos, allí nos asesinan. Grinia. 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 Con su permiso. Yo puedo capturarlos. No, ya los imbéciles escaparon. Vámonos. Grinia. ¡Grinia! ¡Despierta! Fue culpa de Osea. El oficial lo asesinó. El pagará, lo juro. ¿Y ahora qué haremos con él? Ya no tengo un hermano. Grinia se fue. Vámonos. Doba, no me vas a creer, cuando le dije la noticia a Sashko, él se sorprendió tanto que no quiso... ¡Madre! 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 ¡Mira! ¡Pero mira quién regresó a mí! ¡Muestro Leova regresó! ¡Qué sorpresa! ¡Cómo has cambiado! ¡Te ves más alto y delgado! ¡Ven aquí! ¡Ven, mi amor! ¡Dame un abrazo! ¡Ay, querido Leova! ¡Ven! ¡Ven! ¡Perdón, mi amor! ¡Perdón! ¡Ten un poco de cuidado con la herida! ¡Perdón! ¿Por qué llevas un bastón? ¿Te dieron en la pierna? ¡Dios! Tengo la herida en el pecho, pero necesito apoyarme de algo. ¿Leova, te dolió cuando te dispararon con el arma en el pecho? ¡Perchik! ¡Perchik! ¡No seas tonto! ¡Jakob Levitch, ven aquí! Deja de leer el diario. ¿No ves que Leova regresó? ¿Quién? ¡Sí, regresó del hospital! ¡Oh, Leova! ¡Qué bueno verte, Salomón, Jacob! ¡Me alegra verle, Leova! Sonia, eres muy amable con él. ¿Qué le has dado de comer? Ah, el doctor dijo que debe alimentarse bien y tomar vitaminas. Ah, es un doctor muy inteligente. Sí, así es. Pero aunque no sé cuáles son las vitaminas, no creo que haya problema con prepararle una sopa. Los oficiales arrasaron con todo. ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Amigo mío! ¡Leova! ¡Por fin eres libre! Sí, los médicos dicen que debo quedarme en casa y también dijeron que... Ah, y descansar en cama. Sí, ahora debo descansar en cama. ¡Debes recuperarte! Tía Dova, no se preocupe, que los oficiales no nos buscarán. Muy bien. Pero solo me gustaría saber si ya se fueron. Sí, ya se fueron y se llevaron el azúcar también. ¿Y tú por qué estás ahí como tonto? Vamos, entrégale la canasta, tía Dova. Tía Dova, Mishka nos pidió que compráramos un ganso. ¡Ay, qué delicia! Pero conseguimos esto. ¡Pescado fresco! ¿Tú qué haces allí? Ayúdame a preparar esta delicia. Ven, vamos a mi casa y así nos ponemos al día. ¡Solo tómalo! ¡Sube! ¡No se hizo el pez! ¡La canasta completa! Solo serán unos minutos. Llévenlo directo a la cocina. ¡Llova, debes descansar! Solo serán unos minutos, por favor. ¿Qué hacemos? ¡Es un momento! ¡Llova, cuando termine de cortarle el cabello, te preparo el pescado! ¡Ya estoy listo! ¡No es necesario! ¡Oye, Berchik! ¡No, no he terminado contigo! ¡Madre, ya te dije que estoy listo! ¡Esta vez no te vas a escapar de mí! ¡Le voy a decir a tu padre que te castigue! ¿Me escuchaste? ¡Ven aquí! Ya verás lo que te hará Meyer. Me paseo por los lagos, sin discriminar mi camino, como en mi vida. Sin pensarlo, pronto tendré que mirar hacia atrás y ver lo extraño que lucen las carreteras a las que he viajado, y tendré que nadar como antes a lo largo del arroyo. Y el viento me llevará a un lugar donde podré respirar con dolor toda mi felicidad, donde mis ojos suelten lágrimas de tristeza y que se confundan con el agua de los lagos, donde no hay dolor. Ni desgracia. Gracias. ¡Bravo! Sírganme un poco de vino. No habrá vino, Bacosky se lo bebió todo. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy celebrando. Los poemas de esta hermosa dama merecen ser celebrados. Pero no hay de qué preocuparse, ¿cierto? Ordena un poco más. ¿Quieres ofenderme? ¿Eh? Sabes muy bien que no tengo suficiente dinero para pagar todo esto. Soy, soy poeta. Eres imbécil. Ya basta, señor. Siempre vives quejándote por el dinero. Yo lo pago. O sea, ya basta. O sea, no lo hagas. Déjalos, déjalos, déjalos. Vamos, créeme que lo último que querría es comprarles otra botella de vino. ¡Ey, camarero! Trae un poco de vodka. ¡Bravo! ¡Oh, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Señorita Soya, felicidades. Caballeros. O sea, tenemos que hablar. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Soy. Estuvo muy bien lo que hiciste. Fue honesto. Lo dijiste con el corazón. Estoy seguro de que Almazop reflexionará y lo hará. Déjame solo. ¿Qué sucede? Tú causaste esta situación. Tus métodos, Boris Anatolyevich. Tranquilo. Admito que fue mi culpa. ¿Te das cuenta que la ciudad está más tranquila? Tenía entendido que era momento de olvidarnos de los bandidos. Sé que es una pena. ¿Te digo algo? Yo le dispararía a todos esos imbéciles. Pero iniciaría una guerra. Y no quiero arruinar mis planes para el futuro. Los tiempos que estamos viviendo, son miserables. Todo se acaba cuando nos vamos de esta vida. Y es triste. Y ahora estos niños se quejan por todo. Y no trabajan. Por cierto, Mishka es el más buscado de todos. Mishka siempre se esconde en algún lugar. Sé que siempre estará bien. Pero, Jevzenja, ¿qué sucede? Tú quieres casarte como un bandido. Él no es como tu hermano, Mishka. Si no, por... Y Berchik, él es un joven muy agradable, pero es un joven tan agradable que quiero golpearlo. Pero son jóvenes, Dova. Solo están viviendo su etapa. Déjalos tranquilos, mujer. Y todos son buenos con nosotros hasta que crecen. Y una vez que crecen, se olvidan de los ancianos. Pero, Mishka, no es así. Esta vez nos envió un pescado fresco para comer. Eso quiere decir que... No todos los hijos son como crees, Dova. Tía Dova. ¿Qué ocurre? Ya nos vamos. ¿Qué saben de Mishka? Él está bien. ¿Seguros? Así es. Pero para la próxima vez le traemos el ganso. Ay, olvídalo. Bueno, nos vamos. Le doy mi palabra. Vamos. Pasa mesa de allí. Apresúrate. ¡Que me pases la cebolla! ¿Ves cómo se porta? O sea, Emilich, ¿a dónde vas? Decidí visitar a mi abuelo. ¿Será que puedo acompañarte? ¿Qué dices? De acuerdo, como quieras. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, Osea, no sé si te parece que comencemos con otros pandilleros que están al oeste. ¿No viste la cara de Lioba? Por supuesto que vi la cara que tenía cuando Sofía. ¡Dispárrales! ¡Estíopa! ¡Estíopa! Baja el arma. ¿Tú? ¿Qué hiciste, bastardo? ¿Lo asesinaste? ¡Que la bajes ahora! ¡No! ¡Lárgate! ¡De acuerdo! ¡Pero me vengaré por Estíopa! ¡Recuerda que pagarás por esto! ¡Eres un bastardo! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Ahora los bandidos de Odessa estarán eternamente agradecidos contigo. ¿Y por qué lo dejaste ir? ¡Osea Milish! ¡Eres un romántico! ¡No! 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 Señor... ¿Quieren beber? ¡Ya es hora de que brindemos! ¿Se puede saber qué les pasa a todos hoy? Mayorchik, te pedí que no aparecieras en público ¿Por qué no hablan de una vez? Asesinaron a Estiopa Osia le disparó ¿Osia? ¿Pero cómo? Vamos, vamos, dile Estábamos, estábamos caminando Y los oficiales nos vieron También estaba el hombre de Keith Osia estaba con ellos Ni siquiera pude verlos bien El tiroteo comenzó y él lo mató Queridos amigos Quiero que sepan Que me vengaré de él No me importa si Mishka no está de acuerdo Pero asesinaré a Osia Bastardo Bastardo Qué sorpresa ¡Espera! 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 ¡Es imbécil! ¡Ni siquiera quiso detenerse! ¡Es un tonto! ¡Ah! Pero, ¿por qué tienes que gritar? Escucha. ¿Crees que esto es delirio de malaria? ¡Esto sucedió en la gran ciudad de Odessa! Estas son las cosas que suceden en la realidad de Odessa. ¡Créanme lo que les digo! ¡Vendré a las cuatro! Dijo Mara. ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Y diez! No tienes por qué gritar. Ya es un poco tarde para que estés gritando en la ciudad. ¿Y qué quieres que haga? Cállate ya, Bacosti. Pensé que eras un poco más profesional y digno. Escúchenme. Vamos a mi casa. Tengo una botella para que brindemos. Es una buena idea, pero una botella no es suficiente. ¿No? Ya no puedo. Es todo. Me voy a casa. Soya, Soya, Soya. Si puedes. Te quedas en nuestra casa. Por favor. Esto es moldábanca. Tranquilos. Yo puedo irme sola a casa. Adiós. Soya. Adiós. Pakoski. Despídete. ¿Es una pregunta? Adelante, caballero. ¡Ya basta de tonterías! ¡Soya, Soya, Soya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, hermosa flor! ¡Adiós! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uno de sus hombres lo hizo. O sea, debería saberlo. Es una venganza. ¿Qué? ¿No recuerdas? El bandido Estiopa. El gáncer que trabajaba para Mishka. Si fue Japón, Shik, él pagará por esto. Abuelo, aquí está. Ahora dime, ¿a dónde iremos? ¿Vaya seguridad, discúlpenme? ¿Ese audio de nuestras dos revistas? ¡Mishka! 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 ¡Basta! ¡Mishka! ¡No fui yo! ¡Basta a asesinar! ¡Te dije que no te llevo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya me quitó la lavanca de mis manos cuando estábamos en el mercado! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Les dije que me suelten! ¡Mishka! 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 ¡No te soltaríamos hasta que te calmes! ¡Ya te dijo que no fue él! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Vamos! Enloqueciste. ¡Tienes que controlarte! Créeme, Mishka. ¡Entiéndelo! Pude haber matado a Osea. Pero jamás pensé en su hermana. ¡Mishka! ¡Lo juro por Dios! ¡Mishka! ¡Mishka! ¿Qué lo hizo? ¿Quién? 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 Tienes que descansar, abuelo. Me quedaré en tu casa. Yo viviré contigo. Juro que lo encontraré, abuelo. Ni siquiera pienses que fue Mishka. Mishka no lo hizo. Sí, ya lo sé. Él no fue. Pero sé quién lo hizo. Ya ve a la cama, abuelo. Está bien. Quiero acostarme y nunca despertar de nuevo. No hay razón para seguir viviendo. No hay razón para seguir viviendo. ¿Y ahora qué hacemos aquí, en este remoto lugar del Mar Negro? En un rincón del Edén. ¿Qué? Es un paraíso. Ahora, cuéntame los detalles. ¿No tienes un cigarrillo? ¿Qué te ocurre? Gracias, pero yo no fumo de esos. Escúchame. Toda la carga llegará desde Rostov. La tripulación tiene tres pescadores y cuatro oficiales. Son expertos. ¿Tus hombres no fallarán? Tú no tienes que preocuparte por mis hombres. ¿Qué te ocurre más? Está bien. Debes interceptar la carga en el mar. Todas las joyas están en una pequeña caja. Vas a necesitar un carruaje y buenos caballos. ¿Tienes buenos caballos? Mira, ¿por qué haces tantas preguntas que sí tengo buenos caballos? Claro que los tengo. Continúa. De acuerdo. Te diré la señal. No te dejaré acercarte sin la señal. Asesinas a todos y te llevas la carga. ¿Y? Y luego te vas. Luego lo dividiremos todo por la mitad. ¿Y a dónde lo llevo? Ya encontré un buen lugar para eso. Será en el antiguo cobertizo cerca del molino. ¿Lo conoces? De acuerdo. Escucha, Boris. ¿No te da miedo ser arrestado por tus oficiales? Creo que hay otras formas de obtener tu propia fortuna. Querido Mishka, ya olvídate de tus fantasías. Escúchame bien. Olvídate de esas ideas infantiles. No tienes que temer. No. Era una broma. Somos muy serios en los negocios. Entonces no digas tonterías. ¿Te quedó claro o no? El cobertizo está a 20 minutos del muelle. Es un buen lugar. Es amplio. Pero no debes llevar a tus hombres. Es mejor que vayas solo. ¿Cómo puedo llegar sin un cochero? ¿Pretendes que yo conduzca el carruaje? Está bien. Puedes llevarlo. El cochero, tú y yo. ¿A dónde irás después de esto? El mundo es muy grande, Mishka. La siguiente mañana nadie sabrá de mí. ¿Irás al extranjero? Y tú deberías hacer lo mismo. Después de todo, nada bueno sucederá aquí. ¿Has escuchado de un famoso golfo? En Vizcaya. Por supuesto. ¿Y sabes cómo es? Te lo recomiendo. Muy bien. Eso ya lo veremos, Boris. ¿Y cuál será nuestra señal? Lo veremos. Tal vez. Gracias. Mishka. ¿Cómo está? Ella no quiere verte. Me acerqué a ella para conversar, pero ella insiste en que no quiere volver a verte por aquí. ¿Te dijo que tengo que hablar con ella? Por supuesto que sí, Mishka, pero aún así ella insiste en que no quiere verte. Mishka, yo la veo que está muy delgada y muy nerviosa. Ah, incluso yo pensé en enviar a Felia para que traiga al Dr. Morgulis. Señora Berman, usted conoce bien cómo soy, pero necesito hablar con ella. Ah, Mishka. Cilia. Cilia, vine porque tengo que decirte algo. ¿Sobre qué? Quiero decirte que estoy de acuerdo. Salgamos del país. ¿A dónde? Tú sabes, ¿no lo recuerdas? A esa bahía en... en Vizcaya. ¿En serio? Así es. Dicen que es un lugar maravilloso. ¿En serio quieres irte? Por supuesto. Cilia. Puedes comenzar a empacar. Mejor no empaques nada, compraremos nuevas cosas. No te creo nada. ¿Por qué? No te creo nada, Mishka. Verás que somos muy felices allá. Ya lo verás, India. ¿No? No te creo nada. No te quiero nada. No te creo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? Sabes muy bien que Mishka no lo hizo. Voy a acabar con todos ellos. Y habrá una guerra. O sea, no puedes hacer esto. Lo mataré cuando lo vea. ¡Suscríbete al canal! Mishka, Mishka, despierta. ¿Quién eres? Lev Varsky. ¿Ahora qué estás haciendo aquí? Porque no puedo descansar. Me enteré de algunas cosas relacionadas contigo. Ahora sé quién asesinó a la señorita Soya. ¿Quién? Fue Shark, Mishka. ¿Estás seguro? ¿Acaso alguna vez te he mentido? ¿Y por qué Shark? Mishka, no deberías dudar de mis palabras cuando te digo que fue Shark el que apuñaló a la señorita Soya. Te creo. Entonces fue Shark. Así es. Y si me preguntas el por qué, es muy fácil. O sea, se asesinó a tiros al hermano de Shark. El hombre estaba dolido por la muerte de Grinia. Pero Shark prometió vengarse de la muerte de su hermano. Él lo juró ante muchas personas. Y tengo el presentimiento de que el mismo Shark cometió este crimen. No estoy muy seguro de esto, pero ambos casos se relacionan entre sí. Por eso, ¿puedo pedirte un favor? Encárgate de Shark. Seguro que sí. Escúchame. Te lo ruego, por favor. Pregúntale por mi sobrino perdido. Pregúntale por Dodik. Y, por favor, Mishka, antes de que te diga qué fue lo que sucedió con él, pregúntale sobre el traidor que está entre los tuyos. Porque estoy seguro de que uno de tus hombres sabe de esto. Y Dodik también murió por su culpa. Y el mismo Shark sabe quién es el traidor. ¡No. ¡No. O sea, Emilich, ¿podemos hablar? Adelante. Será solo un momento. Perdóname, pero seré completamente honesto contigo. ¿Quieres vengarte por la muerte de tu hermana? Esos son mis asuntos. Te entiendo. Pero tengo información. El japonés tiene planeado realizar uno de sus robos. Y tengo pensado arrestarlo en el acto. Estoy contigo, entonces. Acabaremos con él. Doblado al español por estudios Backstage.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Érase una vez en Odessa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez tengas razón, pero tendrías que pagarnos mucho dinero. ¿Te parece? De acuerdo. Aquí va la cuerda. Veo a cuatro personas. Kostia, dispárales cuando te diga. Pero cuidado, compindos. No te preocupes, Mishka. ¿Quieres guardar el arma? No te metas cuando comience a hablar. Si no, adivinarán el truco. ¿Y cómo estás tan seguro? No seas tonto. ¿No ves que pueden descubrirnos? Cállense y sigan el juego. Y tú a tu posición. Arrójalo. ¿Y cómo van las cosas? Digamos que bien. Ni lo menciones. Tuvimos problemas en la península de Kerch. ¡Es una emboscada! Mishka, no hay más nada en este lugar. Esto es lo único que necesitamos. ¿Y por qué te dejaste ver antes de la señal? Les dije que no salieran sin que les avisara. Pero Mishka... Olvídalo. Mishka, hay un herido. Pues tráelos. Lo dejamos ahí y se morirá. ¿Cómo se abre esta cosa? Sigue respirando. Mishka... ¿Por qué me dispararon? ¿Ivan? ¿Ivan? ¡Ayúdame a levantarlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí. Con cuidado. Tranquilo, Iván. Mishka... ¿Por qué? ¿Por qué yo? Mishka... ¿Puedes explicarme qué estabas haciendo aquí? Mishka... Ya no puedo más. Llevamos... Allí... Abajo. Un cofre... A los... Camaradas... Del... Comit... Tranquilo. Tranquilo, Iván. Tranquilo. Cálmate. ¡Felman! Mishka... Mishka... Encuentra a Felman, por favor. Iván. Lo haré. Lo haré. Mishka... ¡Ivan! 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 ¡Basta! ¡Ivan! Ya murió. Idiota. No lo sabía. Discúlpame. ¿Por qué no te largas y te callas? Bien, Ryovsky. ¡Ivan! Los de los olderos los pones, Yes ¡ibiloros estudios! No, no me esperamos en marcha... ¡Deténganse! ¡Aquí! ¡Vamos! Señoría, no se quede allí. Ya es hora. ¡Abran el paso! ¡Vamos! Vamos, adelante. ¡Ciérrenlas! Esconda el cofre en la casa de Pindos y que nadie se entere. ¿Qué hacemos con ellos? Sus camaradas vendrán por ellos. Y ahora quiero que Ryovsky me dé una explicación de esto. Mishka, déjame ir contigo. Quédate aquí. Bien, debes dejarlo ir. No sabes lo que tiene en mente. ¿Qué dices? Sube. Vamos, Zenia. Vamos, vamos. Ven, límpiala. Muchachos, Pindos y yo nos vamos. Entierren a Iván y después dirícanse hacia la costa. Recuerden el lugar. Después llamaremos a un sacerdote. Pindos. Carmen. ¿Qué es eso? Ese es el cuerpo. Calma. ¿Cómo les fue? No muy bien. ¿Funcionó? Sí, ¿ya están en el molino? Bueno, Boris llegó hace como media hora. ¿Estás solo? Así es. Pues vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vamos? ¡Sube! No tenemos mucho tiempo. De acuerdo. Muévete. 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 Ah, Mishka. Esto es indecente. ¿No acordamos de que vendrías tú solo? ¿Y ellos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Primero dime qué significa tu truco. Dijiste que habrían oficiales en la embarcación. Y asesinamos a siete personas. ¡Qué gran sorpresa! ¿Eran oficiales? Yo no lo creo. ¿Y no se suponía que le llevarían dinero al mazo? ¿O todo era una emboscada? ¿Hay diferencia entre rojos y blancos? ¡Por supuesto! No habría aceptado robar a los rojos. Mishka. ¿Quieres hablar de política? Ese no es el punto. No me gusta que me vean la cara de idiota. Y por si no lo sabías, asesiné a uno de los míos. ¿Qué se supone que haga? No puedo hacer nada. Lo que está hecho no se puede deshacer. ¿Dónde está el cofre? Pues ya no hay un trato. No tendrás nada después de lo que hiciste. Rezaré por mi pecado. Fue un placer hacer negocios contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Mishka, eres un imbécil. Eres el gáncer más imbécil que he conocido en mi vida. ¡Caballeros! ¡Qué bienvenida! ¡Alto ahí! Falchik, ¿no dijiste que estabas solo? ¡Vamos, vamos! ¡No se muevan! ¡Aquí es sus armas! ¡Pero qué religioso! ¡Así quería verte! Osea, yo no... Osea, no te adelantes. Tendrás un momento. ¡Bosko! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Ya escucharon! ¡Vamos, Mishka! ¡Yo sé caminar! ¡Camina! ¿Por qué no vamos? Esperaremos un poco, amigo Osea. Hace una hora, Japónchik y su pandilla no solo asaltaron una embarcación. Ellos también asesinaron y robaron todo. Se llevaron el oro y las joyas que era para el Ejército Rojo. Y era una gran cantidad. ¿Y por qué no me dijiste eso antes? Porque era una información muy confidencial. Pronto revelaré los detalles. Es triste que esto haya terminado así. Hay que expropiar lo que robaron. Todo viene de los tesoros del zar y eso le pertenece a Rusia. ¿Y ahora qué pretendes hacer? ¿Qué crees? ¿Te peinaste? ¡Cállate! No saben lo que hacen. Solo te voy a aconsejar que no te acerques a Japónchik. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahora siéntate aquí! Pero guarda tu rencor. Cuando recuperemos el tesoro, puedes hacer con él lo que desees. ¿O quieres enviarlo a prisión para que pague su condena por lo que hizo? Por ahora, él es mío. Dime, Mishka, ¿por qué tantos problemas? Siempre andas en problemas. Eres muy extraño. Eres muy extraño. ¿Quieres comprar tu vida? ¿No estás aquí por el tesoro? Entonces podemos hacer un intercambio. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¡Vamos, vamos! ¡Camina, imbécil! ¡Camina! ¡Suéltame! Ve al cobertizo. No, gracias. Me quedo aquí con mis hombres. ¿Adónde crees que podría escaparme? Mejor dame un cigarrillo. ¡Listo! ¡Vamos! Apresúrate. ¡Uf! ¿Hace mucho calor? Sí. O sea, ¿no tienes calor? Yo sí. Me iré a la sombra. ¡Oficial! ¡Oficial! Muy buenos días, mi señor. Deténgase allí, caballero. Compre alguna sandía, señor. ¿Qué? ¿Quién es usted y qué hace aquí? Vamos. Solo mire las sandías. Están muy frescas y jugosas. Cómprenlas. Le va a gustar el sabor. Tranquilo. 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 ¡Quietos todos! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Dispárenle! ¡Lanza la granada! ¡No! 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 Mira, este es Bosco. ¿Qué sucede? ¿Te dolió? ¡Shark! ¡Mira quién está aquí! ¡Es Osea! ¡No! Ya está muerto. ¡Demonios! Quería que siguiera con vida para platicarle sobre mi hermano Grinia. Y de cómo asesiné a su hermana Soya. Pero no importa. Aquí tengo a alguien. Un imbécil que me las debe. ¡No! 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 Ya está muerto. ¡Quítale el arma y déjalo! Dime algo. Estabas buscándome, ¿no? Eso dicen. Pero estamos aquí después de todo. ¿No es así? Vas a llorar. ¡Va a llorar! ¿Quieres que nos saludemos de nuevo? ¿No te gustó? ¡Bienvenido! Es solo el comienzo. Porque tenemos que hablar. Yasha, dijiste que serían solo dos de ellos. ¿Ah? ¡Oh, Yasha! Entonces, japonés, ¿por dónde comienzo? ¿Por la cara o las piernas? Gergen no está aquí para salvarte el día. Libera a Yasha. ¿Por qué hiciste esto, eh? Pensé que sería cualquier otro. ¿Pero tú? Sí, fue él. Y también nos avisó sobre la casa en la playa. Es una lástima que no pude asesinarte esa noche. Él también nos habló sobre tus planes de robar la embarcación. ¿Dónde está el cofre? No lo veo por aquí. ¿Qué hicieron con el tesoro? ¿Por qué lo hiciste? Dime, Palchik. ¡Cállate, Mishka! Solo quiero entender qué te hice. Dime, ¿qué fue lo que te hice? ¿Me vendiste por dinero? Así es. Yasha siempre fue firme con su palabra. Eres basura, Palchik. ¡Cierra la boca, Mishka! Debe terminar contigo hace tiempo, ¿comprendes? No seas idiota, Palchik. Eres un hipócrita. Yasha y yo somos amigos, ¿cómo ves? ¿Amigos? No es así. Nunca fuimos amigos. ¡Nunca fuiste mi amigo, bastardo! ¡Shh! Cálmate, cálmate. Cálmate. Después tendrás tiempo para eso. ¿Dónde está el cofre? El cofre no está aquí. ¿Qué? Te voy a enterrar con este imbécil. ¿Dónde está el cofre? Sí tendrás tu oro. Eso lo que seña fue a buscarlo. ¡Suéltame! ¿Y cuántos de ellos hay? ¡No pude contarlos! ¡Muchos! ¡Tal vez diez! Y Osea... Él le dio un golpe en la cara a Mishka cuando lo vio. Después ellos comenzaron a atarnos a todos. Yo le dije que ese bastardo nos causaría grandes problemas. Mishka siempre tiene un segundo plan en mente. Pindos, ahora necesitamos reunir unos diez hombres. No puedo. ¿Y ahora cómo se supone que los encontraré en este momento? ¿Y qué hacemos? ¿Acaso tienes algún otro plan? No. Solo somos nosotros tres. ¿Por qué dices que somos tres y somos cinco? Con nosotros será suficiente. ¿Y tú qué haces allí de pie como un imbécil? ¿Están listos? ¡Así es! Bien. Vamos. Vamos. Estamos listos. Aquí vamos. ¡Demonios! Este es pequeño, pero es pesado. Vamos. Ayúdame con él. Las usaré. Palchik, ¿no tienes hambre? Él no come tocino. ¿No sabías que su religión judía no le permite comer tocino? ¿Chark? ¿Qué? Se escapó el sujeto de Keith. ¿Quién es? Ryovsky. Deberíamos buscarlo. Al diablo con él. Seguro ya se escapó. No, debe estar en algún lugar escondido. Muchachos. ¿Ya escucharon? Busquemos por todos los rincones de aquí. Tenemos que encontrar a ese bastardo y acabarlo. Mira mis nuevas botas. Vamos, japonés. Ponte de pie. ¿Y están aquí? Dale la bienvenida a los invitados. ¿Tú aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde están los oficiales? No me importan los oficiales. ¿Dónde está el cofre? ¿Cómo estás? Tranquilo, Mishka. Vamos, Yasha. ¿Qué haces aquí? No me reúno con la basura. Él nos vendió, Isia. Déjalo. Basta de conversaciones. Entrégame el cofre. ¿Crees que soy un idiota? Si liberas al japonés, te entrego el cofre. Cállate y escúchame bien. El japonés se viene conmigo. Lo liberaré a una milla de aquí. Te doy mi palabra. Pero si nos siguen, te aseguro que lo decapitaré. Ahora tráeme el cofre. ¿Pindos? Muy bien. Scrapper, tómalo. Es pesado. Ya cerramos nuestro trato. Hora de irnos. ¡Sherk! ¡Es el loco! ¡Qué haces! ¡Suéltalo! ¡Baja el arma, Yasha! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Ya basta! ¡Suelta el arma! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Suéltala! ¡Cállate, Miska! ¡Suéltalo! ¡Se escapa! ¡Eres un Judas! Izzy, Izzy. No, por favor, Izzy. ¿Le disparó? ¡Desátame de esto! ¿Quieres que esperas? ¡Humanets, desátalo! Izzy. ¡Rápido! ¿Por qué empezaste a disparar? ¿Estás loco? ¡Casi me das a mí! No te íbamos a disparar. Solo intentábamos acabar con Charke y sus hombres, y no estarías muerto. Ya olvídalo, Humanets. ¡Bastar! ¡Al menos estoy con vida! ¡Vishka! ¿Qué ocurre? Ravsky escapó y se llevó el cofre. ¡Ten el arma! ¡Qué maravilla! ¡Pero podríamos negociar! ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora el bastardo huyó con el cofre. Hay que buscarlo. Al diablo con él. ¿Qué? Tranquilo, Mishka. ¿Qué dijiste? Hemos lidiado con estos bastardos todo el día. ¡Sólo mira todo este desastre! ¿De qué? Todos tus hombres están a salvo. ¡Eso no tiene nada que ver! ¡No lo... ¿Ves? ¡Se llevó el oro! ¿De qué oro estás hablando? ¡Sólo es basura! ¿Qué? ¿Crees que soy un idiota como para darle el oro? Pindo solo colocó herramientas dentro del cofre. ¿Y si? ¿Y si hubieran revisado el cofre? ¿Pero quién iba a revisarlo? Ellos solo querían irse. ¿Y si? No puedo creer lo que hiciste. ¿Acaso crees que no conozco bien a Shark? ¡Déjenlo ya! ¿Qué crees que debamos hacer con él? Hay que acabarlo. Pero no creo que yo pueda, Isi. ¿Pero qué hacemos? ¿Serías capaz de hacerlo? No sé si pueda, Mishka. Yo... tal vez pueda. ¡Olvídalo! Hay que irnos de aquí. ¡Zenia, trae el carruaje! Ahora, llévate a Palchik. Y luego... ¡De pie, Judas! ¡No te acertes más! Ahora, este es tu precio. Yasha. ¿Ah? ¡Gracias! ¡Estas olas están fuertes, igual es lo peor! ¡Increíble! ¡Claro! No tengo otra opción que formar una pandilla y conquistar Odessa. Hombre, eres muy inteligente. ¿Y qué no sirve que sea problemática? ¡Eso es más fácil! Deberíamos llevarlo. Sus amigos los oficiales vendrán a buscarlo. No seas idiota, Isia. Nosotros somos sus amigos. Ven, ayúdame con él. Osia, ¿aún sigues con vida? ¡Vengan todos aquí! ¡Muévanse! Osia, te vas a mejorar, amigo. ¡Gracias! 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 Ya amaneció Salomón Yaacov Levitch ¿Cómo está? Dígame ¿Pudo despertar de nuevo? Él ya puede hablar Él me reveló que asesinó al sujeto Que acabó con mi nieta Soya ¿Es eso cierto? Sí, así es Él lo mató Solo dijo eso Pero no pudo No pudo decirme ni una palabra más Quizás se imaginó que yo Estaba feliz por eso ¿Pero cómo puedo estar feliz si un hombre fue asesinado? El Sebastardo no era un hombre Si por alguna razón nuestro Padre Celestial lo trajo al mundo como hombre Entonces, él es un hombre No hay necesidad de que me lleves a casa, Mishka Yo prefiero quedarme Quiero estar a su lado Y apoyarlo en esta situación Vámonos, Mishka Aún no, Mayor Chico Aún hay otra cosa que hacer Escucha No puedo creer que estés calmado después de lo que este bastardo hizo Cálmate, por favor Él ya nos dijo que todo fue un error Claro que fue un error Debe pagar con pena de muerte por esos errores Ya basta de tantas tonterías Mishka Entiéndeme ¿Cómo crees que voy a permitir que me hable de esa forma? Siempre dice que todo es mi culpa Ya basta, ya basta, señores Vamos, siéntate, por favor No lo soporto ¿Quieres calmarte, por favor? Mishka Escúchame Debes entendernos Nos robaste en un mal momento Las fuerzas de Denikin abandonarán la ciudad pronto Y nosotros estamos preparando Necesitamos el dinero ahora ¿Por qué estás aquí? Tal vez no crean lo que les voy a decir Pero les voy a devolver el dinero ¿Qué dices? ¿Quieres decir que nos devolverás todos los objetos de valor? Fernan, ¿sabes qué diría eso? Yo también merezco algo Bueno, creo que sería lo justo ¿Pero cómo te atreves? Ya basta, por favor ¿Por qué? Te lo ruego No te preocupes por eso No pediré mucho Entiéndeme, por favor Debo cobrar algún interés por esto No se molesten Espero lo entiendan Está bien, estamos de acuerdo Mishka ¿Quién lo hizo? Necesitamos saber quién nos traicionó No estoy muy seguro de lo que ocurrió Pero sí estoy seguro de que había un sujeto muy extraño Su nombre, Mishka Su nombre Debes decirnos Esta fue una operación totalmente secreta Solo una persona sabía cuándo llegaría a la embarcación Él trabaja como agente secreto Y es miembro de la comisión de emergencias de toda Rusia Ni siquiera lo conocemos en persona Solo nos comunicamos con él de forma secreta ¿Y era un solo agente? Así es Muy bien Pues él los traicionó No puede ser posible Sé de lo que estoy hablando Y sé muy bien quién es él Sé quién es el sujeto ¡Faltan dos! Tenemos que presionar Se irá muy bien Será un viaje largo Pero valdrá la fe ¡Caballeros! Recuerden colocar parte del equipaje por aquí ¡Caballeros! 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 Él solo dijo que se iría a Odessa la siguiente manera Estoy seguro que salió de la ciudad Hay muchas formas de salir de Odessa Dijo que se iría al extranjero No tomará un tren porque todas las estaciones Están vigiladas por el Ejército Rojo Y solo un barco salía por la mañana hacia Marsella Mayorchick, ¿cómo se llamaba? Caledonia Ustedes pueden quedarse a discutir esto Yo me voy Por cierto, si quieren puedo ir y confirmar que el barco es Caledonia No Es nuestro negocio Felman, ¿hay alguno de nuestros camaradas en el Caledonia? Sí Muchas gracias Vamos Y adiós Tienes 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 ¿Qué pasa? No debiste decirles que devolverás el dinero. Ellos son unos bastardos y no sabrán qué hacer con eso. Oye, no seas ambicioso, Mayorchick. El dinero no lo es todo. Solo siento pena. Además, ellos lo desperdiciarán todo. De esto lo hice por... ¿Entienden? Siempre nos apoyamos cuando estuvimos en prisión. Y aunque él tenía sus ideales, él era un buen hombre. Ahora soy responsable de su muerte. Siempre viviré con este remordimiento. Nos recuperaremos. Ya lo verás. No lo creo. Ahora comprendo muy bien por qué Palchick se enojó contigo. Ya lo sé, el dinero. Así es, Mishka. Él siempre fue muy justo con el dinero. Él solo tenía un único interés en esto. No, ¿no lo sabes? Él no quería a un imbécil sin amigos y sin dinero porque después se moriría de envidia por nuestros ingresos. Además, él se molestó contigo porque tú le quitaste a Rosie. No, 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 no. Qué imbécil. Pudo haberse quedado con ella. Él no pudo regresar con ella por tu culpa. Por eso te traicionó. Puedo haberse quedado nada en este sueño. ya no puedo hacer nada, él se ha ido, brindaré por su alma. Descanse en paz, ya sea en Pajik. Apártese de aquí. Pero tengo una entrega. Vamos, comprenda, no puedo fungulizar el paso del señor general. Necesito hablar con él. ¿Acaso no sabes que él no puede detenerse en este lugar? Pero señor, tengo una entrega que hacer para el general. Luzet, señor, déjame con él. Sí, señor. Su señoría, me ordenaron entregarle esto al general. Apártese del camino, señor. Ahora... No vas a obedecer sus órdenes. Ya lo escuchaste. Lárgate de aquí, imbécil. ¿Por qué me hace esto a mí? Yo solo cumplí con las normas de traerle esta entrega al señor general. Compruebele usted mismo. ¿Qué es esto? Señor, tiene que ver esto. ¿Qué sucede? Siempre tenemos que perder tiempo por su culpa. Por favor, mire eso, señor general. Hum. Hum. Así mismo, me atrevo a decir que el agente Ryofsky fue del partido de los bolcheviques. Su excelencia, esta información es absolutamente confiable. Además, lo único por lo que nos disculpamos con usted es que nunca logramos hablar con el señor Ryofsky. Y aquí el coronel también conoció a Ryofsky. Y sus recomendaciones. La carta del general Altooning es un fracaso de la contrainteligencia. Su excelencia fue el general Altooning quien nos envió los documentos reales sobre el agente Boris. El mismo general está decepcionado porque fue engañado. ¿Por qué no lo informó antes? No quería apresurarme, señor. Hicimos lo posible, pero no tenemos nada. Por desgracia, nunca sabremos la verdadera historia del señor Boris Anatolievich, pero teníamos pruebas como para ejecutar al hombre que nos engañó. Él era un aventurero. Anticristo, no un aventurero. Él solía servir para el ministro Conde Kostov. En el invierno de 1917 ofreció sus servicios. Trabajó en el comité de emergencias, pero lo capturaron al robar objetos de valor. Fue sentenciado a muerte, pero lo liberaron por órdenes del señor general Ryofsky. ¿Quién era este hombre? Grishin Almasov. Estoy seguro que el señor Boris Anatolievich era un agente secreto, pero por desgracia estuvo involucrado en el fraude y nunca le importó la política. ¿Qué quiere decir? Dinero. De acuerdo con nuestros agentes, el comité del ejército esperaba dinero de Moscú para organizar una rebelión en Odessa. Además, encontramos una embarcación en el muelle a las afueras de Odessa que transportaba el dinero. La tripulación fue asesinada y no hay duda que fue obra de Boris. ¿Y quién más lo haría? Tranquilo, por favor. ¿Y el dinero? No sabemos. Hasta ahora. Pero lo bueno es que los rojos tampoco tienen el dinero. Antes de morir, Ryofky nos hizo un favor. Y es que los rojos no podrán hacer la rebelión en Odessa. Sin el dinero en sus manos. ¡Sí, vamos! Damas y caballeros. Esta mañana estaba caminando por las calles, llorando. Y ahora me preguntarán por qué lloraba. Y la verdad es que me da tristeza. Yo solo quería ser más sentimental. Pero no se imaginan lo mucho que me contuve del llanto. Pero sé que ustedes me preguntarán, Amigo, ¿por qué estás tan triste en este gran día? Y yo les responderé, Me acostumbré mucho a los buenos días de mi madre. Pero no solo extraño eso, también su desayuno francés. Esos panes acompañados con el café son los famosos croissants. ¿Qué palabra tan original y maravillosa croissants? Pero ahora se acabó. No más. Ahora ellos tomarán sus embarcaciones y todas sus cosas. Y regresarán a la hermosa y maravillosa nación de Francia. ¡Adiós! Tengan buen viaje. Ahora, ¿con qué nos quedaremos nosotros? Terminaremos muy tristes. Ya no tendremos más bonjour. Ni tampoco croissant. Solo nuestros corazones rotos. Yo no sé cómo se sienten ustedes. Pero yo estoy llorando. Buenas tardes. Silvia. ¿Te empacaste? Dime, ¿cuándo te vas de Odessa? No, no nos vamos. ¿Por qué preguntas eso? Querida, no puedes decir esas cosas. Deberías salir de este país lo más pronto posible. Ten mucho cuidado. ¿Qué sucedió? ¿No lo sabes? Los aliados dejarán la ciudad. Por eso debemos huir. Vamos a París. París. Esto es inaudito. He estado esperando mi turno en la peluquería y todas están llenas. ¿No te peinaste? Aún no. ¿Y qué estás esperando? Los rojos ya están en la ciudad. ¿Y piensas irte así sin arreglarte? Mira cómo ella luce. Así es. Tuve una premonición de esto y por eso visité a mi modista para prepararme ante esta situación. Señoras, ya tengo que irme. Cuídense. Señor, por favor, necesito que me ayude con mi peinado. No puedo irme de esta forma. No puedo irme de esta forma. No puedo irme de esta forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Lo hemos logrado! ¡Suscríbete al canal! 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 Piénsalo bien, Cilia. La verdad es que no comprendo por qué has cambiado tanto. Hija mía, debes estar segura de lo que dices antes de dar un paso. ¿Ya no lo amas? Tienes a un hombre a tu lado, pero tú no lo amas. El rabino lo dijo claro. Compartirán una vida eterna hasta que la muerte los separe. ¿Y a ti no te importa lo que tu esposo esté enfrentando ahora? Padre. Y a pesar de sus errores, ¡él es tu esposo! Él no es malo, él no es malo. Él te ama como eres. Yo no necesito el amor de Mishka, no lo necesito y tampoco quiero vivir su estilo de vida tan corrupto. Me voy y no quiero saber nada más de ese imbécil. Lo que escuchaste y me llevaré a Sofía. ¿Qué? ¿Pero qué dices, hija mía? Cilia, por favor. Padre, no podemos quedarnos aquí. Nadie puede quedarse en Odessa. Padre, padre, te amo mucho. Por favor, piénsalo. Es por nuestro bien. Ya no tenemos futuro aquí. Nada bueno nos espera en esta ciudad que se convertirá en ruinas. Tienes razón, hija mía. Espero que las cosas no se compliquen. Pero no sé qué hacer. No te preocupes, padre. Todo va a salir bien. ¿Y qué harás con Mishka? ¿Le dirás? ¿Mishka? No lo sé, padre. No lo sé. No puede ser. Lo más gracioso de todo fue que el abrigo de Lian y Utesov fue robado en sus ensayos. ¿Es en serio? Ese cantante es un imbécil. Lian y Utesov es un maestro del canto. Ten un poco más de respeto. Escúchenme bien. Esto fue lo que ocurrió. Alguien entró por la ventana y tomó su abrigo. Y el pobre Lian y estaba desesperado llorando. Mayor Chik, ¿quién fue el descarado que lo hizo? Nadie podía tocar a los artistas. Mucho menos a Lian. Ninguno de nosotros lo hizo. Debió ser un extraño. ¿Y por qué él no me ha dicho nada? ¿Yo qué voy a saber? Solo sé que Lian y se sintió muy ofendido por el robo. Está molesto. Isia, te lo ruego, compórtense, ¿sí? De acuerdo. Y por favor, dile sobre el concierto. Le prometí al comité que todo saldría bien. No quiero decepcionarlos. Les cumpliré a los bolcheviques. Está bien. No quiero decepcionarlos. Tú vienes, naces, luches, digas, lunes No zúb se veriz, náres, se yo zanen, diga, chú Chiribín, chiribón, chiribín, bom, 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 bom Chiribín, chiribón, chiribín, bom, 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 bom Chiribiribiribiribiribom, chiribín, bom, 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 bom Lía, Lía, ¿acaso quieres que me dé un infarto? Dime la verdad, ¿quieres que ellos me ejecuten por tu culpa? Suéltame, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo me voy Pero Lía, solo fue un pequeño accidente ¿En serio? Este es tu teatro, y no es mi culpa que no pueda presentarme aquí Ahora no tengo un buen traje, ¿cómo creen que voy a presentarme así en el escenario? No voy a hacer el ridículo ante todos Nosotros te conseguiremos uno nuevo, o incluso dos si eso deseas Pero si no te presentas esta noche, juro que no volverás a subir a mi escenario No me amenaces, no lo hagas ¿Cómo voy a cantar así? ¿Cómo? Lía, ya basta, no creo que la audiencia se enfoque en la vestimenta que llevas puesta No se darán cuenta de tu atuendo Él tiene razón, te puedes presentar con ese mismo traje ¿Me estás humillando? No me presentaré con esto Y tú no digas nada, tú ya tienes tu propio traje Solo sigue ensayando para la ceremonia de esta noche, pero con otro cantante Me voy Liani Estoy aquí para hablar sobre lo de tu traje Mishka Sé bien lo que ocurrió y te entiendo Pero esto no fue nuestra culpa ¿Sí? Ese hombre está en serios problemas Al parecer viene de Sitomir, aunque es muy listo Aún no sé bien cómo hizo para robarte el traje ¿Y sabes quién lo hizo? Tú no te preocupes Mira, aquí tienes varios trajes, solo decide cuál quieres usar Mishka, ¿qué es eso? Trajes Mishka, yo no puedo... No, 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 no te preocupes, son de alta costura Son hechos por el único inigualable, Skopper Te los envía con mucho cariño Además dijo que si los cinco te quedan bien, entonces puedes tomarlos como un obsequio Mishka Gracias Pruébatelos Ten este Dios santo No me pongo nerviosa, Yengel ¡Madre! Ay, Fira ¿Alguna vez habías visto a una joven así? ¿Quiere acabar conmigo? ¿Quiere romper el corazón de su querida madre? ¿Acaso ya quieres enterrarme bajo tierra? ¿Por qué tienes que gritar como una demente? Madre, dime qué fue lo que dije que te causó tanta molestia Ay, ¿lo ven? ¿Escucharon como ella insulta a su propia madre diciéndole demente? ¿Y tú por qué no dices nada? ¿No te das cuenta del comportamiento de tu hija? Esto no es justo Es una falta de respeto Yo soy adulto y debe respetarme Mayer, dale una lección Esta joven necesita aprender a respetar a los mayores Madre, ya cálmate Yo no dije nada para que te pongas así Yo solo quiero que por favor cierres la boca Come Mayer Mayer, ¿la estás escuchando? Me voy a morir joven por tu culpa Sí, me envenenaré yo misma Porque aquí nadie quiere que yo sea feliz ¿Qué dices? ¿Felicidad? ¿Esto es tu felicidad? Entonces buena suerte con tu felicidad, tonta Ven aquí, Galia ¿Quieres saber algo, madre? ¿Qué? Pues Zenia y yo nos vamos a casar Tía Dova, ¿por qué usted interviene? ¿Acaso no ve que esto es amor? Lioba, deja de intervenir Porque te voy a pellizcar las orejas por defenderla ¡Beyer! ¿Y tú qué opinas de esto? ¡Cálmate, Dova! ¿No ves que están enamorados? Galia, dile que se calle Ya, cállate Yo estoy de acuerdo en que se casen ¿Qué dices? ¿Cuál es el problema si se casan? ¿Qué? ¡Es un gran problema! ¿Eres tonto? ¿Acaso no lo ves? ¿Cómo crees que cuidarán de sus hijos cuando los tengan? Los pobres pasarán a... ¡Eso no te importa! Mi cabeza va a estallar por tu culpa Galia, ya la escuchaste Pero por lo menos otros hombres más decentes le pidieron su mano ¡Por Dios! Uno era un capitán, pero ella simplemente dijo que el caballero era muy viejo para ella Pero ya ves que solo quiere estar con ese enano ¡Pero bien! ¡Ya basta, madre! Él está en la pandilla de Mishka Ellos tienen mucho dinero Ven Mishka, ¿cómo estás? ¡Oh, Mishka! Mishka, ven aquí y escucha la discusión que tienen ellas dos Mishka, ven aquí Ahora la nueva noticia es que tu hermana se casará con este imbécil Ella no sabe lo que hace ¿Cuál es el problema? ¿No lo ves? Si se aman, pues que se casen ¿Qué? Él no tiene nada Zenia, ¿por qué dices eso? Aunque no lo creas, Zenia tiene mucho ahorrado ¿Qué dices? Lo que dije Zenia, ¿por qué te quedas callado? Tienes que decirles quién eres ¿Quién, yo? No, yo ¿Qué dices? ¡Madre! ¿Qué? Zenia incluso tiene una gran casa ¿De qué hablas? No seas tonto, es una gran mansión ¿Dónde queda la supuesta mansión? Bueno, no es una casa tan grande, pero por lo menos la tiene ¿No es así, Zenia? Además, tienes dinero Quizá unos cuarenta mil rublos ¿Qué? ¿En serio tiene cuarenta mil? No es un pobre gánster, como ella dice Ahora tienes dinero, ¿cierto? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creerlo? ¡Mishka! Ya basta Madre, ¿por qué sigues ahí? Hay que servir la mesa para celebrar esto ¡Yen, Yen y ya! ¿Qué haces allí como una tonta? Dile a Zenia que tome asiento Ven, cariño, por favor, siéntate Bien Ya podemos comenzar Jeff, Jenny, ya tenemos que brindar por esto Ven Bienvenido Tía Dova Querido, ahora podemos comenzar Muy bien, tengo hambre Hola, Salomón Yakovlevich Salud Ahora si tendrás un gran futuro Ten, ten ¿O si está en casa? Ten un poco de conciencia Te felicito por este gran paso Ya más, ahora si estás contenta Iré a verlo Brindemos por su futuro Meya, herdí unas palabras para tu hija Osia ¿Estás despierto? Por favor, no hagas ruido Pensé que estabas durmiendo ¿Y por qué gritas y pensabas que estaba durmiendo? ¿Por qué está tan oscuro aquí adentro? Mishka, olvídalo Estoy muerto Es una broma, ¿no? La luz me molesta en los ojos Tranquilo Al menos aún puedes verla ¿Por qué gritan? Yifjeni ya se casará ¿Y tú cómo estás? ¿Aún tienes dolor? Dime Mis huesos están bien ¿Y tu cabeza? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Sí Quiero fumar No puedo encenderlo yo mismo Y no quiero molestar a mi abuelo Él está muy extraño desde lo desoye Y ahora yo ¿Y tienes dinero? Claro Seguiré sirviendo como un oficial ¿Para quién ya tus jefes se fueron de aquí? Páralos el comité ¿Es en serio? Así es, Mishka Bueno, Usia Las autoridades cambian Pero eso no te importa ¿No te cansas de ser un policía? No, Mishka Es mi oficio ¿Y tú no te cansas de tus juegos? Solo Dios lo sabe Tal vez deje los juegos Pero es difícil iniciar de nuevo Ya no digas tantas rías, Mishka Usia, te estoy diciendo la verdad Créeme Olvidaré esto Pero primero debo resolver unos asuntos Hoy será una gran noche, Sofía Buenas noches, caballero Buenas noches El señor Lian Pudo cambiar su vestuario Camaradas marineros y soldados residentes de Odessa En nombre de todos los ciudadanos del Mar Negro Tengo el gran honor de felicitar al nuevo poder político Por la victoria en la ciudad de Odessa Ahora la revolución es parte de nuestras vidas Y debemos seguir luchando para continuar el legado Ahora empezaremos con algo muy hermoso Pero sobre todo talentoso Este es el trabajo de uno de los mejores compositores austríacos Quien apoya la clase proletaria de Austria Por favor, un fuerte aplauso para Hayden Iniciemos Buenas noches, caballeros Tengan un cigarrillo Gracias, gracias Lo necesitaba ¿Y qué hacen por aquí? Bueno, nosotros... Es un poco tarde No, solo estamos vigilando por aquí para evitar... Ya sabes, posibles problemas Si algo malo sucede, nosotros los ayudaremos Ah, ¿y tú quién eres? ¿Eres del ejército? Algo así, caballero Humanetes, mejor que nos alejemos de ellos ¿Hasta cuándo caminaremos? ¿Acaso no puedes esperar un poco más? Tenemos que esperar hasta las doce Ten un poco de paciencia, vamos ¡Esto es aburrido! ¡No te dan vergüenza! ¡Cállate, vamos! ¡Cállate! ¿Qué le sucede a estos idiotas? Ah, es una falta de respeto Camaradas, por favor, camaradas ¡Tengan más respeto! Esto es un teatro y ellos son artistas ¡Vájame de allí! ¡No nos dan vergüenza! ¡Vamos! ¡Eso no es música! ¡Vamos, vájame! Creo que es algo diferente Bien, esto es para la audiencia creativa Y también para mi gran amigo Mishka ¡Sí! ¡Sí! Mishka ¡Vamos, vájame! 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 ¡Gracias! La noche es muy buena, pero no es momento de preocuparnos por eso. ¿Y bien? Por favor, tranquilízate un poco. No tengo reloj. Mira, quizás a yo saben la hora. Buenas noches. ¿Qué? Disculpe, caballero, pero ¿podría decirme la hora? Aguarde un momento. Son las doce, caballero. Muchas gracias. ¡Humanet! Ya podemos comenzar. ¡Apresúrate! Discúlpenme de nuevo, pero por favor, vayan por ese camino. Solo un momento. Vamos, vamos. Por aquí, vamos. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! No lo hagas, caballero. No lo hagas. Por favor, no me hagan daño. Se lo suplico, por favor. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Que no escapen! No pide, señorita. Tranquilos. Solo quiero el reloj. No se muevan. ¡Ayúdenme, por favor! Ustedes no vieron nada. ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Suelten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Reventirnos! Se registraron 54 robos justo después del concierto. Además, en otras calles se registró el robo de dos tiendas y un total de seis apartamentos en la misma noche. ¡Seis robos! ¡Este caos es inaudito! Te dije desde un principio. No puedes hacer negocios con estos criminales. ¡Ven aquí, pequeña! ¡Hola, Motia! ¿Está Mendel en casa? ¡Sí! ¡Le cocinaré un poco de pasta! ¡Aquírate, tranquila! ¿Dónde está mi hacha? No recuerdo dónde la dejé. Creo que está por allá. ¡Qué animal tan inquieto! Aquí tienes. Él quiere comer pasta y tengo que cocinarle. ¿Y dónde está él? Está escondido allá adentro. A él no le gusta ver cuando hago esto. No es nada complicado hacer esto. Pero tenemos que comer, ¿no? ¡Ayúdame un poco! ¡Será rápido! ¡Que me ayudes con esto! ¡Sujétala! Bien. Ahora apóyala aquí. Y ahora le cortaré el cuento. ¿Acaso quieres cortarme los dedos? No seas imbécil. No te voy a cortar los dedos. ¡Sujétala! Pues prefiero no arriesgarme. ¡Solo hazlo! ¡Sujétala! ¡Muy bien! Lo haré con cuidado, Mishka. Este será tu último día de vida, querida. ¡La diablo contigo! ¡No lo haré! ¿Ya la mataste o no? Ustedes dos son unos cobardes. ¡Son imbéciles! ¿Quieres un poco de pasta? ¡Entonces córtale el cuello tú mismo! ¡Estoy cansado de esto! ¡Siempre te quejas por todo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Cómo estás, Gertz? ¿Hasta cuándo seguiré con esto? Yo quería un poco de pasta. Tengo hambre. Pero ahora... Mejor contrata a un cocinero. ¿Qué? Un cocinero. ¿Motia? ¡Mua! Es el mejor cocinero del mundo. ¡Casi te tengo! Pero ahora no podré comer pasta. ¿Qué voy a hacer con estas gallinas? Mishka, he pensado en mudarme de Odessa. ¿Y a dónde? A Besarabia. Con mi hermano. Tengo una enorme granja allí. Tiene un jardín. Además, he pensado en mudarme allí con Mottia. ¡Mottia! ¡Tráeme algo de comer! ¡Prepáratelo tú mismo! Bastardo. ¿Y qué pasará aquí? Te dejaré que tomes mi cargo en Odessa. Si lo aceptarías. Sí, lo haré, pero... ¿Qué quieres decir? Los tiempos cambian. Las autoridades también. Ahora hay un nuevo ejército. Los rojos ganaron. Así es. ¿Y si hacen trampa? Son corruptos. Y han estado en prisión. Hay que tener cuidado con ellos. Tranquilo, yo me encargo de los guardias rojos. ¿Estás seguro? Nos ganamos la vida robando. Pero ninguno de nosotros le ha disparado a personas inocentes solo porque quiere. Ellos torturan y asesinan. Es injusto. No tienen honor ni cobardía. Aquí tienes. Pero por última vez te digo que no haré la pasta. No importa si no vas a volver a cocinar. Bien. ¿Tú quieres pescado? ¿Eh? Por supuesto que quiero. Tenemos excelentes pescados secos. Tenemos mucho en el refrigerador. Incluso podríamos hacer una gran cena con amigos. ¿Histe eso? Lo resolveremos. Gracias. Con permiso. Adelante. ¿Puedo? Adelante. Ah... Me llamo Osea Tor. Me pidieron que viniera. Así que eres tú. Osea Tor. Yo fui quien te invitó. Permíteme presentarme. Es Toski. Él es Felman. Felman. Un gusto. Osea. ¿Cómo puedo ayudarlos? Bueno. Es una excelente pregunta. Trabajarás, camarada Tor. Simplemente trabajarás con nosotros. Perdón, pero no comprendo. No. Es complicado. La situación en la ciudad es un caos. Los guardias blancos son de Vapniarca. Y los rumanos están en Ras del Naya. Solo Dios sabe qué pasa en Odeza. ¿No es cierto? Por supuesto. Es terrible. Entonces... Toma. Gracias. Nos servirás de gran ayuda con esto. ¿Qué haces allí? Por favor, siéntate. Pero yo... solía trabajar para... la policía. Por favor. Eres detective. Aunque tú nunca... serviste en la policía secreta de Rusia... debo admitir que tienes muy buena reputación en la ciudad. Por eso te necesitamos. ¿Cómo está tu herida? ¿Podrás trabajar? Creo que sí. ¿Estás seguro? No lo sé. No lo he pensado. No hay tiempo para pensar, camarada. Un fuerte régimen debe mantenerse firme en la ciudad de Odeza. Sabes a lo que me refiero. La primera tarea es acabar con los gángsters de la ciudad. Así que debes tomar una decisión. Debe haber orden. Bien. Así es. El orden es primordial en cualquier ciudad. Camarada Osea, escúchame. Tenemos una compañía de infantería. Muchas armas. Son dos. ¿Lo ves? Tendremos suficientes oficiales para acabar con esos bastardos. Dime, ¿qué opinas? Comenzaremos con el líder. ¿Lo conoces? ¿Has escuchado del famoso Mishka Japónchik? ¡Mishka! Felia. ¿Cilia está en casa? Ella... Ella... ¿Qué? ¿Ella no está? Aguarda, Mishka. Ella sí está en casa. Pero tú no puedes verla. ¿Qué? ¿Cómo que no puedo verla? No. Por favor. Ya te dije que no puedes verla. No puedes. Vete. Vete. Regresa en otro momento. Felia, no me iré de aquí. Bien. El año pasado, mi padre perdió parte de su capital. Así que tendremos que irnos de Odessa. Es una lástima. No podremos vender nada. Pero la buena noticia de todo esto es que nos iremos a Marsella y luego a Nueva York. ¿Por qué? Cilia. Te lo ruego, por favor. Ven conmigo. Liani, ya te di mi respuesta. Ay, estás cometiendo un error. Oh, Dios. Lo sabes muy bien. Liani. Ya cometiste un terrible error. Y me refiero a tu matrimonio. No te permito que intervengas en eso. Es que no entiendo por qué lo hiciste. Cilia. Cilia, por favor, escúchame. Te lo ruego. ¿Sí? Lo prometo. Si nos vamos de aquí, nunca te dejaré sola porque estoy listo para olvidarme de todo esto. Incluso, mi padre también está de acuerdo. Él nos dará la bendición. Ven conmigo, Cilia. Por favor. Liani, por favor, ya basta. ¿Qué? ¿Qué buscas? Busca esto. Ya basta, por favor. Olvídate de mí. Pasaba por aquí y decidí venir a verte. Pero ya tienes visita. Tú puedes continuar. Yo solo me sentaré en un rincón para no molestarlos. ¿Para qué viniste? ¿De qué hablas? Solo vine a visitar a mi querida esposa. Pero veo que alguien más está interesado en ti. ¿Por qué no me presentas al caballero? Deja de perder el tiempo. Soy Mishka Japónchik. Mejor me voy. Sí, Liani. ¿No te quedarás a tomar un café? ¿Acaso no hay café? Adiós. ¿A dónde crees que vas? Ya basta, Mishka. Déjalo ir. ¡Que tengas buen día! Creo que es un joven muy apuesto. ¿No lo crees, Cilia? Tiene nobles intenciones. Basta. ¿Lo consideras un buen candidato para ti? Al parecer, tiene mucho dinero. Y también está listo para olvidar todo. Honestamente, lo pensaría bien si fuera él. Veo que está listo para casarse contigo después de mí. ¿No es cierto? Incluso su padre está de acuerdo. ¡Cállate! No lo haré. ¡Que te calles! ¿Cómo pretendes que me calles si estabas con otro hombre? ¡Cállate! ¡Todo es tu culpa! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Tú eres el culpable de esto! Ya basta, Cilia. Cilia, tranquila. ¡Lárgate de aquí! ¡No me toques, por favor! ¡Te odio! ¡Te odio! Cilia, si estás con él o con alguien más, no viviré en paz. ¡Vete de aquí, por favor, Mishka! ¡Lárgate, Mishka! ¡Lárgate, Mishka! ¡Lárgate, Mishka! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí con��! Hолодный вечер окна зажигает в темноте, на углу продрогший мальчик смотрит на людей. Veter sputal Evo cosy Doshdik močit papirossy I stekait S hudinkih pliče I hovšo nitkankoh Mera rup Sugeningaz Ingeri knop Geri sin fin Regenaz Išne parun Zim fin babinen Kever bitni Zim fin Zim fin Zim fin Zim fin Kujite 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 papirossy Daj ti sirati I vietni groshi Daj vam boži Mnogo chlil Por que no comes Mishka? Últimamente te he observado Muy extraño Si voy a comer madame vacía Lo haré Deberías comer Porque pronto No tendremos nada Que consumir Los queridos camaradas Están llevando Toda la comida De aquí Y muy pronto Las chicas Adelgazarán Tanto Que ya no serán Muy atractivas Para ustedes Es muy difícil Cuidar de tantas niñas Son tiempos Muy difíciles Pero tenemos que luchar Pero tenemos que luchar ¿Por qué nadie se preocupa por mí Y me pregunta Madame Vacía ¿Cómo lidia Con esto? Madame Vacía ¿Qué? ¿Cómo vive con esto? Bueno, Mishka Olvida lo que dije No estoy muy convencido Con las nuevas leyes ¡Suscríbete al canal! Almacena Almacena Por favor, cálmense camaradas Son órdenes del comité Regresen a sus hogares La comida será repartida De acuerdo a las nuevas leyes ¿De qué leyes estás hablando? No queremos ir Una ley del comité ¡Lárguense de aquí! Empezaremos a repartir Los alimentos mañana Pero tienen que calmarse ¡No escuchen a ese bastardo! Tienen que calmarse ¡No nos vamos a derribar las puertas! ¡Tenemos que trabajar! ¡No es justo! ¡Camaradas! ¡Por favor, camaradas! ¡Vamos! ¡Qué chico! ¡Aaah! ¡Todos me trocedan! ¡No puedo volar! ¡Miscales! ¿Qué está pasando aquí? Acabas de llegar a tiempo, camarada El pueblo enloqueció Y quieren... ¡No se dura a las puertas! Si vuelven a intentarlo No es paren sin piedad Podemos dispararles Pero la comida solo durará tres días Y no será suficiente Por eso estás desesperado No te preocupes por eso Todo el comité ya tomó una decisión Y le quitaremos los alimentos A los burgueses y adinerados ¡Aaah! Entonces acabaremos con los burgueses ¡Lo lograremos! ¡Será divertido! ¡Ah! ¡Todo el mundo atrás! ¡Muñen un paso! ¡Vamos! 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 ¡Eres un bastardo! ¡No puedes hacerme esto! ¡Trae agua! ¿Por qué interferiste? Esos oficiales son unos bastardos. Van a pagar lo que te han hecho. No debes meterte en esos problemas. Tú apoyas al bastardo de Mishka, ¿no? Sé que apoyas a los adinerados. Él podrá ser un hombre muy adinerado, como dices. Pero él... ¡Él es mi familia! Te llevaré a la Comisión Extraordinaria de Rusia y allí acabarán contigo. No iré a ningún lado. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Me refiero a esto! ¡Ya! ¡Déjenme salir de aquí! ¡No quiero que me asesinen! ¿A dónde vas con esto? Contaré hasta tres y lo vas a soltar. ¡Ya escucharon! ¡Mishka, tu padre está herido! Cálmate, madre. ¿Y tú qué pretendes hacer con esa arma? ¡Ayúdalo! ¡Ten cuidado con lo que haces con eso! ¡Entrega tu arma! ¿Tú quién eres, imbécil? ¡Son bandidos! Los bastardos golpearon a tu padre con un rifle. Él interfirió. Padre... Tengo una orden. Solo seguí la norma. ¿Sabes quién soy yo? No, pero yo solo hago mi trabajo. Llévate a los camaradas. No los quiero aquí. ¡Caminen! Pagarás por esto y por las armas. ¡Le devolveremos las armas al comité! Y es Tosti, estaré encantado. Mira. Me partieron el diente. Bueno. No me duele, pero ahora no lo tengo. No debí apoyarlos a todos. Gracias, tío Sashko. De nada. Intenté cubrirte. Pero ojalá esos bastardos se olviden de este vecindario y no vuelvan. Sí, estaré bien. Ya verás que pagarán por esto. Son unos idiotas. ¡Dios, otra vez! Creo que vienen hacia acá. Ahora estos bastardos buscan guerra con el pueblo. Prepárense ya. Síganme. Pantéjenlos. Ayúdanlos. Tenemos que llevarnos un poco. Necesitaremos esto. Sálvanos de los manos. Ayúdanlos. Dios, por favor. Los ciudadanos se han manifestado en toda la ciudad. Encontramos muchas protestas. Incluso en Moldábanca se han manifestado. Fue un caos. Cinco de los nuestros murieron. Y otros están heridos. Es una locura. Algunos eran miembros de pandillas como las del japonés. El japonés está molesto. ¿Qué? Agredieron a sus padres. Y él te ayudó mucho. Ahora estás en problemas con él. Nosotros no hacemos ningún tipo de excepciones, camarada Ossia. Yo lo entiendo. Fue un error. Ahora, dime algo. ¿Qué opinas sobre esta operación? Recuerda que eres el nuevo jefe de la policía en toda la ciudad. Y tienes que participar en esto. Solo empeoras las cosas. Es terror rojo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No ves la diferencia? Los guardias blancos ya lo intentaron. Y no les funcionó. Solo lo empeoraron. Yo... Estoy de acuerdo con el camarada Ossia Thor. No hay otra forma de acabar con estos pandilleros de la ciudad. ¿Entonces lo harán? Sí. ¿Y qué hay de las leyes? Por el momento, solo puede existir una ley. La ley de los tiempos de guerra. Solo existe un único poder en la ciudad. Y es el soviético. Ossia Emil y Thor. Debes decidir. Si estás con nosotros... Solo... Disculpenme, señores. No podré trabajar con ustedes. No podemos dejarlo ir. Puede advertirles de todo. No lo hará. Hola, señorita. Por favor, pónganme en contacto con el cuartel. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Disparen! ¡Vamos! ¿Qué está pasando ahí afuera? Están disparándole a todos. Hay demasiados de ellos. Permiso, déjame ver. Mishka, los oficiales están en todos lados. Es peligroso. Ni siquiera el mismo Almasov provocó tanto caos. Mishka, tenemos que ocultarnos. Mejor cállate y no digas tonterías. De acuerdo. ¿A dónde vas? Visitaré a Gertz. Tengo que hablar con él de lo que pasa. Alto ahí. Duerme, duerme. Tienes que descansar. Entonces fue un caos. Así es, Mendel. Fue un desastre. Les disparaban a todos. Muchos fueron heridos y ejecutados antes de que la revolución imprimiera uno de sus primeros diarios. Algunos murieron buscando alimento. Y otros por pandilleros. Acabaron con todos en Odessa. Dime, Mishka. 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 ¿Y tú qué miras? Necesito hablar con el jefe. Que vivan los camaradas de toda la revolución socialista, clase obrera, proletaria y oficiales de la República de Odessa. Soy Gerge. Siéntate. Camarada, ¿qué estás haciendo? Estás asesinando a las águilas. ¿Con quién te quedarás? Solo con basura. Ya basta, camarada. Soy un hombre viejo. No tengo nada en mis manos ni en mis bolsillos. Solo quiero paz. No quiero una guerra entre nosotros. ¿Para qué viniste? Quiero que sueltes a mis hombres. Solo dime un precio. Te daré mi palabra. No negociaré contigo. Doblado al español por estudios Backstage.com No AWS Norió por estudioslectfoodsco.com Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? ¿Quién? Gerch. Me dijeron que estaba aquí. Estoski, yo quería conocerlo. Él es, es una leyenda. Solo quería platicar con él. ¿Dónde está? Ya se fue. Qué lástima. Muy bien, continuemos. De seguida vuelvo. De la República de Odessa. Ya regreso. Este imbécil es pesado. Tiene mucha fuerza. No debimos asesinar al anciano. Aún tenía más años por vivir. Le disparamos tantas veces. No se rindió tan fácil. No mientas. Es un anciano. Seguro cayó al suelo con una bala. Es en serio. Escucha. Cuando nos enfrentamos ante estas situaciones, muchas de las víctimas rezan, lloran o incluso piden una oportunidad antes de morir. Pero él solo estaba en silencio. No seas imbécil. El abuelo tenía que descansar. No sientas lástima, Feldman. Recuerda que ahora nosotros somos el poder absoluto en la ciudad. No, tú no lo entiendes. No eres de aquí. Nunca entenderás nada de esto. Él, él es una gran leyenda. Él es Odessa. Yo era apenas un niño y ya sabía de él. Dime algo como bolchevique. ¿Crees que este hombre era necesario para el futuro de esta revolución? No lo sé. Tal vez tengas razón. Dime algo como bolchevique. 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 ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deténgase! ¿Quiénes son ustedes? Si dan un paso más, ¡disparo! Te lo advierto, ¡no des un paso más! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Vamos! ¡Somos hombres, señor! ¡Vamos! 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 ¿A dónde piensas ir? Yo creo que me iré a Besarabia. Pensé que te quedarías. Adiós. 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 Las personas no quieren olvidarlo, se niegan a aceptarlo. ¿Qué estás haciendo? Mishka, esos bolcheviques acabarán con tus hombres. Pagarán por todo. Todos estamos conmovidos por esto, Mishka. Tengo mucha tristeza, es injusto. Todos queremos venganza, Amazuta. Leva. Dime qué haremos. Tranquilízate, Gypsy. No podemos contra todos ellos. Intentaré llegar a un acuerdo. No, Mishka. Puedes decir lo que quieras. Pero no creo que acepten un acuerdo. Todos queremos venganza. Habrá una reunión, ¿bien? Pero no quiero una guerra. Te lo ruego. Por favor. Vámonos. ¿Y ahora qué haremos? Te veremos, Major Chick. Vamos. Buenas noches, Wilman. Mishka. No sabía que acabarían con él. Yo no estaba de acuerdo. Sí. Causaste una terrible desgracia. Y veo que esta noche no estás en el comité. Quizá no vuelvas a ver la luz del día. Muy bien. No temas. No te voy a matar. Y dime, ¿qué necesitas? Necesito hablar contigo. No te dejarán salir. Tal vez. ¿Por qué buscas problemas con ellos? Esto es una tontería. Major Chick. Por favor, deja los nervios. Tú y yo hemos estado... Peores. Sí, pero no es solo un gángster. Sabes muy bien que él nos ha ayudado mucho. Y en este momento él solo nos está ofreciendo algo mucho... Lo que este bastardo nos está ofreciendo es algo totalmente inaceptable. ¿Y por qué? Camarada Feldman, tu ingenuidad me sorprende. ¿Acaso no lo comprendes? El japonés conoce nuestros pasos. Esta es su única oportunidad de sobrevivir en la ciudad. Feldman. Ella tiene toda la razón. Nosotros no hemos aceptado su propuesta. Solo resolveremos unos asuntos y acabaremos con todos esos bandidos en Odessa. No lo vamos a seguir esperando. Petriura no ha tomado medidas al respecto. Camarada Kototsky, ¿qué opinas de la propuesta? ¿Estás de acuerdo? Estoy en contra. No podemos confiar en él. No conocen a estos criminales. Confiar en estos bastardos es como poner nuestras manos en fuego. Nos traicionará en cualquier momento. Necesitamos más refuerzos para acabarlos a todos. ¿Qué quieres decir con eso? Tenemos a más de 30 personas entrenadas. Y con muchas armas. Ellos solo tienen dos ametralladoras de islas. La otra está en la cubierta. Aunque es un poco difícil llegar ahí. Pero hay que intentarlo. Mira, Mayorkic. Es cuestión de suerte. Buen día, caballero. ¿Cómo le va, caballero? Estoy de acuerdo con lo que dice el camarada Kototsky. Yo también lo estoy. Yo no sé qué hacer. Ya les hablé de su oferta, pero debemos decidir algo. El japonés está por venir. ¿Qué? ¿El japonés vendrá hasta aquí? Así es. Le prometí al japonés lealtad absoluta. ¿Y a ti quién te dio el derecho? ¿Por qué le ofreciste la lealtad a ese criminal? Si el japonés viene hasta aquí, entonces tendremos todo el derecho de arrestarlo. Escúchame, ¿no entiendes que le di mi palabra? Feldman, por favor. Ya cálmense. El japonés no vendrá. Piénsenlo bien. ¿Creen que es imbécil? Tengo el derecho de entrar aquí. Camarada Stosky, tiene un visitante. Él dijo que lo estaba esperando. ¿Interrumpo algo? ¡Que viva la revolución, camaradas! Es mejor que olvidemos el pasado. Estoy dispuesto a olvidar todo lo que mis hombres han hecho. Les doy mi palabra. Así todos ganamos. Tengo unos dos mil hombres dispuestos a luchar ante cualquier situación. Si ustedes lo aceptan... No pagarán por las armas. Nosotros tenemos... Ay, Dios santo. Y una ametralladora. Bien, ahora solo debes tomar una decisión. Además, Petliura está cerca. Pronto llegarán a Odessa. ¿Estás dispuesto a ser el comandante de esto? ¿Por qué lo dices? ¿Ya no lo soy? Solo necesito unos pantalones como los de Kotovsky. Y me afeitaré el cabello. Escucha, son dos mil hombres. Tenemos que pensarlo. Pero todos son unos criminales. Siempre dicen lo mismo. Criminales, criminales. Quisiera saber quiénes son los verdaderos criminales. Camarada Stosky, yo estoy completamente en contra de esta propuesta. ¿Podemos confiar en estos criminales durante la revolución? Señorita, por favor, deje que tome su decisión. ¿Qué? Él tiene derecho a opinar de esto. Bien, ese es el trato. Les di mi propuesta y ya la saben. La decisión es de ustedes, camaradas. Y ahora, yo tengo otros asuntos. ¿Y ahora lo vas a dejar ir? Puedes irte, Mishka. Lo pensaremos. Déjalo ir. Mishka. Tranquilo. Todo salió bien. ¿Estuvieron de acuerdo? Yo diría que sí. Saben bien lo que hacen. Son muy astutos. ¿Y entonces? Entonces también somos astutos. Mishka, no entiendo qué quieres decir con todo esto. Ellos lo pensarán. ¿Y nosotros? Iremos al mar. Nadaremos. ¿Mmm? Vamos. Vamos. Salud, caballeros. Lamento mucho escuchar esta noticia. Pero, Mishka, no logro entender lo que me quieres decir. Ellos están acabando con mis hombres. ¿Y tú solo das esta propuesta? Ellos nos protegerán. Todo el que entra en el regimiento será perdonado. Estoy muy agradecido. ¿Y qué consigo con eso? ¿Estás seguro de que no volverán a molestarnos? Igual estaremos en riesgo. Pero no podemos confiarnos de nadie. Piénsalo. No tenemos opción. ¿O sí? Cuando llegue Petliura, comenzará la guerra. No me importa. Me esconderé tan bien que no podrán encontrarme. Solo espero que lo entiendas. No me arriesgaré. Está bien. Debo decirte algo, Mishka. Nosotros no estamos de acuerdo. Muchos de nuestros hombres nunca han participado en una guerra como esta. Yo entiendo que tu palabra es muy importante porque Gersh te nombró su sucesor. Pero este es un asunto muy delicado. Masuta, Monia, Steve. Díganme, ¿qué opinan? No los entiendo. Los rojos no se van a ir de aquí. Hay que lidiar con ellos. Ya estoy cansado de esconderme, pero tampoco estoy dispuesto a enfrentarlos. Hay que apoyarlos en todo esto. Así nos reconocerán por nuestro empeño y nuestro trabajo. Así las cosas cambiarán. Además, no me importa si alguno no quiera unirse. Salud. 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 Vamos. Esto no está bien. Todos los clientes viven nerviosos y llevan un arma con ellos. No lo sé. Ellos comienzan a tomarme de las manos y tiemblan y es extraño. Bueno, ¿lo entiende? Escúcheme, general. Con el debido respeto, le diré que nada de esto es serio. Pero usted no debería de capturarme porque si usted quiere mantener su estilo, yo lo seguiré atendiendo con mucho placer. ¿Me entiende? Este es mi trabajo. Por favor, incline la cabeza. Ahora le afeitaré la parte posterior de la cabeza. Comandante, con permiso. Un hombre solicita hablar con usted. ¿Quién es? No lo sé, es un poco arrogante, pero él dice que usted lo conoce. Tráelo. Sí, señor. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Camarada Kotovsky. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. Aguarden, aún no hemos terminado. Tranquilo, debo resolver esto. Claro que puedo esperar, pero debes saber que cuando la espuma está tibia, la textura cambia. Y si se enfría, pierde el efecto para que quede perfecto como usted quiere. Mis respetos, misca. Toma asiento. Si quieres, puedes esperar tu turno y te haré un corte mejorado. Enseguida vuelvo. Como usted diga, camarada. ¿Qué necesitas decirme? Camarada Kotovsky, solo vine porque quiero saber tu opinión de mi oferta. Bueno, creo que no deberías ir al ejército. Le dije lo mismo al comité. ¿Y por qué no? Dime, camarada. ¿No hay un lugar para mí? Porque tú eres un gánster. Camarada Kotovsky. Te entiendo, pero tú tampoco eres un corista de iglesia. No creas que me he olvidado de tus crímenes. Ya basta, misca. Te diré algo, misca. Ya no eres mi amigo. Tú actuaste en mi contra y no lo olvidaré. Pero no lo arrasco los rojos. Yo me aseguraré de eso. Creo que estás muy equivocado. Sabía que no me ibas a apoyar. Ahora eres héroe y vengador del pueblo, pero un hipócrita con todos. No sabes lo que haces, ¿no? Ya te lo advertí, misca. Bueno, no seguiré hablando contigo. Porque se enfriará la espuma. Y el acabado de tu corte no podrá salir como siempre has querido. Es una lástima. Cariño, ¿qué es que sucedieron? No lo sé, pero de esto es muy preocupante. Cuidado, cariño. Disculpe, señora. Solo necesito café. Sí, señora. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, Feldman, necesitas ver esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Camaradas. Buenas tardes, camaradas. Sube, Feldman, ya hay que irnos de aquí. Las personas ya están en el regimiento. Hay una multitud esperando. ¡Vamos! 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 Aducemos al resto del cuartel para que prepare sus armas. ¡Tu turno! Muchas gracias, señorita. Una. Y dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vuelana! Estoy besándose la cuenta de la carta. Mishka solo le dijo nuestros planes, pero espero que ninguno lo deflaude como lo hizo Yasha. Ese bastardo merecía no bien. Aquí están, Feldman. ¿Lo ves? Comenzaremos a inscribirnos. Mishka. Sí, por supuesto. Mishka, enseguida voy. Buen día, Mishka. Buen día. Lo siento, Mishka, pero... ¿Qué haces con todo esto? Estoy aquí terminando con mi segundo vaso de cerveza. Y no veo que alguien haga algo. Deben inscribir a todas estas personas. Si no, todos estarán ebrios. Será peor. Créeme lo que te digo. Tápido, todos van a inscribirse. Solo ten paciencia. Tienes razón, Mishka. Bien, camaradas. ¿Pueden dejar ya la cerveza? Tienen que comportarse. No parecen unos guerreros con esa actitud de vagabundos. De acuerdo. Escuchen. Presten atención. Los voy a anotar a uno por uno. ¿Tu nombre? ¿Es en serio, Humanettes? ¿Ahora no me reconoces? Pindos, di tu nombre y apellido. ¡Mantengan el orden! Pindos. Pindos, tu información completa. No anotaré los apodos. Solo nombres reales. Christopher. Christopher. ¿Apellido? Apuesto, Lokaquis. ¿Cómo? Escúchame. A. O. ¡Ten! ¿Tienes una igual a esta? Aguanta un segundo. Esto. Tienen que escapar a ti. ¡Kakis! Apuesto, Lokaquis. Apuesto, Lokaquis. Así es. Puedes irte. No te molestes. Le dije que no me iré de Odessa. Mishka. Madame Bastia. Mishka. Es una lástima como esto se ha convertido en el campo. No me hagas sentir peor de lo que ya estoy, Mishka. Pero lo bueno de todo esto es que el lugar está lleno de tantos hombres maravillosos. Mishka, tú invitaste a todos estos caballeros. Pero también estoy temblando del miedo con esta situación en Odessa. Madame Bastia, los judíos siempre hemos sufrido. Oh. Respire con calma. Usted sabe que yo nunca la dejaría sola. Estos guerreros lucharán por la felicidad de todos. Así que beba un vaso de cerveza y relájese. Oh, no. ¿Mesero? Sí, señor. Dos vasos de cerveza. Enseguida, señor. No quiero decirte de la cerveza. Es que ya no tendremos más en el bar. ¿Cómo dice? Porque el calor es tan fuerte que ellos beben como si fuese agua. Es una lástima que no haya cerveza. ¡Gulia! Necesito que vayas a la planta principal y diles que te den 20 barriles de cerveza de un año. Mishka. 30. Mejor 30 barriles. Luego les agradeceré personalmente por esto. Mishka. No tienes idea de lo difícil que es para mí toda esta situación. Siento que necesito descansar un poco. ¿Apellido? Disheshka. Escucha, Marek. ¿Qué estás diciendo? Eres Mugistein, no eres Disheshka. ¿Entendido? Mugistein es mi madre. ¿No lo entiendes? Y el apellido de mi padre es Disheshka. Mark Espiridonovich. Quiero el apellido de mi padre allí, ¿de acuerdo? Mishka. Necesito decirte a tu lado. No me empujes. Mishka, no puedo hacer esto. Ninguno me escucha. La oficina está trabajando. Él es un gran camarada. Petro Manets. Fenman. Petro. Vamos, regresa a tu puesto. Sí. Apresúrate. Hasta a un lado. Te dije que no me toques. Anótame. Entonces te anotaré como Disheshka. Mark Espiridonovich. Mark Espiridonovich. Listo. Cuando Petriura vea todo esto, se va a sorprender y no se burlará de nosotros. ¿Tú crees? M-hm. Seguro. Van a entrar en pánico. Tal vez. Tranquilo, Liova. Montero. M-hm. 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 Madre. M-hm. Mira lo guapo que luce Mishka con ese uniforme de oficial. M-hm. 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 ¡Puesten todos atención! Nuestro Mishka forma parte del nuevo poder. Muy bien, Mishka. ¿Eres tú? Soy yo. Mishka Japónchik. ¿Eres tú? No soy el mismo. Pero miren lo opuesto y serio que se ve nuestro Mishka. No puedo creerlo. Mishka, date la vuelta. Ah, mira lo serio que tienes. Felicidades. Debiste inscribirte en mi regimiento y luchar contra Petliura. Por supuesto. ¿A qué viene eso? Él tiene mucho trabajo en casa. Ven a comer algo, Mishka. Sashko. Seguro te asignarán a un guardia para que no salgas de aquí. ¡Vamos, Meijer! No digas tonterías. Todos van a pelear en contra de Petliura. Y yo solo estaré llorando. Ay, ¿y por qué vas a llorar? Le puede suceder cualquier cosa. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Pero de qué estás hablando? Ah, ya, olvídalo. Ay, por favor. Lo más probable es que me asesinen en mi propia casa. Madre, ya basta. ¿No ves que él es un comandante? Ahora cumple las leyes. Miren eso. Ya bájate de allí. ¿Cuándo vas a madurar? Madre, ahora soy comandante. La mayor autoridad de la ciudad. Ay, ¿qué dices? Ahora eres un comandante judío. Suerte con eso. Dova, no quiero seguir escuchando tus tonterías, ¿de acuerdo? ¿Qué? Tienes que entender que nuestro hijo por fin siguió el buen camino. Es todo un hombre. ¡Qué tonto eres! Sashko, escúchame. ¿Qué? Mishka está muy bien educado. Puede convertirse en general. De eso estoy seguro. ¡Salud! ¡Salud! Dova, ¿dónde está la comida? ¡Jevgen y ya! ¡Rayos! Las mujeres nunca se organizan para servir la comida. ¿No es así, Sashko? Señor espía, tienes que venir a comer algo. ¡Berchi! Ya voy. Por favor, no molestes a las aves. Tienes que venir a comer. Padre, no entiendo. ¿Por qué invitaste a todos a comer y a mí no? No necesitas eso, hijo. No comerás. No dejaré que comas este pescado. ¿Y por qué no puedo? Porque ahora tienes otras costumbres. Entiéndelo, hijo. Sí, Mishka. Ahora se supone que tienes otra posición en la que debes cuidar tu alimentación. Miren a este hombre. Me van a decir que no se ve increíble con ese cambio. ¿Cómo estás? No lo moleste. Tienes razón. Mucho mejor. ¿Salomón sigue siendo el mismo de siempre? Mishka, el abuelo no está bien desde la muerte de Zoya. Bueno, ahora soy comandante. ¿En serio? Así es. Eres un tonto. ¿Por qué? ¿No quieres luchar contra Petriura? ¿Por qué no te unes? No, Mishka. No voy a trabajar como un criminal. Sofía, ¿por qué estás corriendo por todos lados? ¿Te puedes caer? ¿A quién no adivinas a quién me encontré? ¿Quién? A Mishka y a Ponchik. Silia, ¿puedes creerlo? No me interesa. Por supuesto que debe interesarte. ¿Saben algo importante? Mishka es el comandante de los rojos. ¿Qué? ¿Cómo que comandante? Así es. Sofía, déjate hablar tonterías. Pero esto no es mentira. Yo lo vi y llevaba puesto un uniforme verde militar y unas botas negras. Se veía tan guapo. ¿Pudo haber robado ese uniforme del cuartel? No. Él dijo que ahora forma parte del Ejército Rojo. ¿Qué estás diciendo? Así es, Silia. Majorczyk también estaba allí. Yo lo sabía. ¿Qué? Que Mishka se unió a esas personas del comité. Todo el mundo habla de eso. Felia, ¿y por qué no nos avisaste de esto? Porque estaba en el mercado comprando unas cosas. En el mercado todos hablan de lo que Mishka ha hecho. Así que Mishka es un gran jefe y se unirá con el comité para luchar contra Petiura. Ahora sigan comiendo porque se va a enfriar la sopa. El clima está un poco frío y la comida no es buena así. Enseguida traigo los otros platos. Que tengan muy buen provecho, señores. Silia, también me dijo que vendrá esta noche. Silia, también me dijo que vendrá esta noche. ¿Dónde está tu padre? ¿Cómo está? Está bien. Él y Sofía se fueron a visitar a nuestra tía. No vendrán. ¿Y por qué no fuiste con ellos? Porque sabía que vendrías. ¿Y te quedaste? Sí, así es. Entonces tomaste una decisión. Sí. Hasta ahora los trenes están funcionando, pero dicen que pronto se cerrarán las estaciones y los puertos. ¿Y cuándo? En una semana. ¿Una semana? Puedes irte con nosotros. La siguiente semana me iré en la dirección opuesta. Mishka. ¿Por qué estás haciendo esto? Dime. Aún no es tarde para que reacciones a esto. Incluso puedes irte conmigo. Toda la ciudad me apoya en esto. ¿Lo entiendes? ¿Y qué? Piénsalo. Nos iremos y nos olvidaremos de todo esto. Eso es lo importante. Créeme. Es mejor dejar nuestros errores atrás. Y seremos felices. Mishka. Vámonos. Puedo irme ahora mismo. Tal vez mañana. No lo sé. Deberías entender que yo empecé todo esto. Y si me voy de la ciudad, decepcionaré a toda Odessa. Yo quiero cambiar todo. Quiero vivir como tú lo has dicho. Pero ¿cómo me voy así? No sé qué hacer. Puedes esperarme si quieres. O incluso puedes irte. Y nos encontraremos. No nos volveremos a encontrar, Mishka. Es una locura. Caballeros, silencio. Mishka ya está aquí. Allí está. Por favor, enciendan las luces. ¡Luces, por favor! De acuerdo, camaradas. Atención. ¿No pueden colaborar y hacer silencio? ¡Mayorchik! Contrólanlos. Diles que se detengan. No es nada fácil. Estos bastardos están todos en ellos. ¿Se te olvidó quién es el jefe aquí? Necesito que todos se comporten como hombres civilizados. Mishka, disculpa que intervenga, pero ¿para qué necesitamos todo esto? Porque se supone que son soldados. No unos vagabundos que beben y fuman. Pero, ¿por qué no podemos compartir? Ya olvide toda esa tontería, Mishka. Aquí todos somos hombres adultos. ¿O acaso crees que somos unos niños? Sí. Tiene razón. Hace respeto, padre. Tiene razón. Es en serio, Mishka. No nos agrada que seamos tratados como si fuéramos niños. Deja de actuar así. Nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo que podemos. Y sabes muy bien de lo que somos capaces. ¡Los conoces! Así es. ¡Tranquilos, tranquilos! Feldman, necesito que digas tu opinión sobre esto. A ver si a ti te escuchan. Camaradas del Ejército Rojo. ¿Qué? ¿Y tú quién crees que eres? Mi apellido es Feldman. Soy comandante del regimiento. Por eso les pido que escuchen con atención. Yo creo que sí lo es. Desde hoy son soldados del Ejército Rojo. Este es un ejército en proceso y deben comportarse de forma correcta. Además, tienen que mantener disciplina. Perdón. Lo siento mucho, pero tu padre no es Feldman, el... el dentista. ¿Qué? Ya basta. Feldman, el famoso dentista de Tórgova en la calle Grachowska. Sí, mi padre es dentista. Lo supe desde que te vi. Ahora tengo un dolor de muelas en la mandíbula superior. Es muy fuerte. Lo juro. De acuerdo. Mira, mira. Sí, ya lo vi. El dolor es muy fuerte. Está bien. Está por favor. Dile a tu padre que me conoce. Sí, sí, sí. Yo le diré que yo lo visitaré muy pronto en el consultor. De acuerdo. Se lo diré. Silencio, silencio, silencio. Feldman está hablando. Adelante. Gracias. Soldados, la próxima semana se enfrentarán ante el enemigo que es un ejército inteligente y está bien entrenado. Debemos resistir la batalla como unos verdaderos guerreros, por lo tanto. Hoy les entregaremos rifles a cada uno de ustedes y el entrenamiento iniciará mañana mismo. Dispararán. Harán ejercicios y mucho más. Ya el tiempo se está agotando, camaradas. No se quejen. Debemos seguir las normas. Y ahora, Ishka, es tu turno. Vamos. ¿Les quedó claro? Por silencio. Cállense. Sigan el orden. Vamos, camaradas. Es uno por uno. Vamos, vamos. Es lo que dijeron. Es mi turno. Vamos, vamos. Es mi turno. Vamos, vamos. Vamos, es mi turno. Es mi turno. Pasen las armas. Arriba. Mayor Chick, quiero que me digas algo. ¿Para qué voy a usar esto? Porque ustedes son soldados. Pero ¿para qué vamos a usar esto si nosotros tenemos nuestras propias armas? Estas armas son muy verdaderas. Haz lo que se ordena y cállate. Tienes toda la razón. No entiendo para qué Mishka nos ordenó esto. Escuchen, necesito que todos presten atención. Si a alguno de ustedes se le ocurre vender una de estas armas, Dios los castigará por esto. No está bien, Rías. Espero que no decepcionen a la revolución. Deben saber que se invirtió mucho dinero. Estos juguetes no se pueden vender. Entonces, ¿por qué no nos cambian estas armas por unas que no sean costosas? ¡No más terrible! ¡Vamos! Estos hombres no son unos soldados, ¿lo entiendes? Yo lo sabía. ¿Acaso crees que soy imbécil? No sé qué hacer. Uf, es una locura. Ellos son bandidos y van a seguir siéndolo. Ellos fingen ser civilizados en el día, pero de noche roban a las personas. Le entregamos sus rifles y al parecer ya desaparecieron siete. Bastardos. ¿Qué sabes de Mishka? Él nos apoya. Él está haciendo el esfuerzo por controlar esto. Incluso acabó con uno. Ah, ¿y ellos? Ellos son unos imbéciles. Solo hablan tonterías. Ellos no cambiarán, Kamradestovsky. Su forma de ser está en su sangre. Estoy seguro que morirán en la batalla. O tal vez terminen asesinándose entre ellos. Es complicado. Escucha. No sé qué opinas, pero deberíamos cancelar esta operación. No, no lo entiendes. No, eres tú quien no lo entiendes. Ya dije que no lo voy a hacer, Feldman. La situación en el frente es un desastre. Petliura vendrá. Toda la población en Odessa, campesinos, obreros, comerciantes, todos los que nos apoyaban decidieron apoyarlo. No podemos seguir con esto. Estamos perdiendo apoyo, Feldman. Creo que es momento de usar la pandilla del japonés, pero tenemos que apresurarnos. Nosotros debemos hablar con ellos. No me importa si los asesinan. Distraerán a Petliura con todo su ejército. Y luego nos vamos. ¡Vamos! ¡Shalom! 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 ¡Lucharemos, camaradas! No puedo creer que estos imbéciles decidieron cambiar. Nunca es tarde. Creo que tienen carisma. Tenemos que irnos a la estación. Bien. Es gratificante saber que todos estos bastardos saldrán de la ciudad, pero lucharán por nosotros. ¡Lucharemos, camaradas! ¡Major, ¿no has visto a Silvia por aquí? ¡Mira! ¡Mishka! ¡Ay, hijo mío! ¡Te adoro! ¡Madre! ¿Por qué vinieron aquí? ¿No nos despedimos? Pero queríamos volver a despedirnos de ti. ¿Y ya lo hiciste? ¿Lo escuchaste, Major? Está bien, que sea rápido. Tengo que irme. ¡Mishka! Ya está bien, madre. ¡Vámonos! Tranquila, madre. Gracias por todo, hermano. Dios no te abandonará. ¿No? Y tú tienes que cuidarla mucho. Ella es una gran chica, pero un poco tonta. Mishka, ¿podría ir contigo? ¿Podría apoyarte? Tú no irás a ningún lado, Xenia. No, Xenia. No. Por ahora, tranquilízate. Mejor prepárate para mi regreso. Y tú dile a Bertic que si continúa como un vagabundo, le daré una paliza. Entendido. Bueno, hijo. Querido padre. Cuídate. Lucha. Con mucho orgullo. Te quiero. Bueno. Ahora, váyanse. ¿Por qué están llorando? Majorchik, llévatelos de aquí. De acuerdo. ¡Adiós, Mishka! Vamos, vamos. Camina, debemos irnos. ¡Adiós! No voltees, Mishka. Debemos celebrar por todo lo alto. ¡Bailen! Así es. A bailar, a festejar. Mishka, no veo a ninguno de tus conocidos. Yo pensaba que ellos estaban dispuestos a... ¿Y tú qué haces aquí? Basta. Mishka, casi lo perdemos. ¿Qué quieres decir con que casi lo pierden? Yo me voy contigo, Mishka. ¿De qué estás hablando? Voy a comenzar a trabajar para tres diarios y escribiré las noticias en primera página. Por eso debo irme contigo, Mishka. Liova, por favor, ¿te volviste loco? Sofía, llévate a Liova de aquí. Mishka, él no quiere regresar. Pero nadie le dijo que viniera. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Toma tu equipaje y vete de aquí. Oye, aguarda, Mishka. De carácter, Mishka. Mayorchik, por favor, dile que formo falta del Comité Revolucionario y que ahora soy reportero de guerra. ¿Qué sucede? Ahora Liova quiere ir con nosotros. Trabajaré como reportero. ¿Es en serio? ¿De qué hablas? Mira, ya basta, lárgate de aquí. Esto es justo lo que me faltaba. Vamos, Liova, vámonos. Disculpe, caballero. Así es. ¿Usted es Feldman? Soy Maizki. ¿Puede explicarle a Mishka que tengo el derecho de ir? Tengo una orden judicial firmada. Vamos, léelo. No me importa lo que diga esta carta. Discúlpame, Sofía. Mishka, yo le dije que no viniera y él insistió. Vamos, vamos. Mira la orden judicial. ¿Qué dice? Lelo. Mishka, esta es una orden judicial del Comité. ¿Lo ves? ¿Y qué? Es real. Incluso tiene el sello de nosotros. Es totalmente cierto. No puedo creer nada de esto. Yo te enviaría a un psiquiátrico. Dime, ¿y qué vamos a hacer si lo matan? ¿Vas a responder por él? Eso no te importa, Mishka. No te preocupes por mí. Apresúrate, Sofía. Tengo que subir al tren. Mishka. Mishka Japónchik, por favor, déjame subir al tren de una vez. ¡Ya déjalo entrar! Está bien. Puedes subir. Pero que conste, no te voy a salvar. Esto es insólito. ¡Lioba! Él será el primero en morir. ¡Lioba! Mishka, no te preocupes. Tranquilo, Mishka. Te amo, Sofía. Ya tengo que irme. ¡Lioba! ¡Lioba! ¡Te estaré esperando! Nos veremos, camarada. Ya es hora. Sofía, no te preocupes. Tranquila, yo cuidaré de él. ¿No sabes dónde está Silvia? Ella está en casa llorando. ¿Llorando? Por supuesto. Sofía, ¿podrías decirle que yo...? ¡Lioba! Por favor, dile que Mishka... ¡Suban al tren, camaradas! Bueno, espero que nos veamos pronto. Sofía... ¡Lioba! ¡Lioba! Te estaré esperando. No lo olvides. Te escribiré. ¡Vamos! 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 ¡Suban rápido! ¡Muy bien! ¡Alegría! ¡Muyorsik, ¡sume! ¡Vamos! ¿Sabes? Es grandioso ser un general. Como gángster, ¿no tendría esta oportunidad? Sí, esa es nuestra ventaja. Pero ustedes son criminales. No te enojes, Feldman. ¿Y ahora por qué esa cara de preocupación? Mishka, no lo sé. Más de 5.000 soldados han escapado. Ya lo sé, Feldman. Es algo inaceptable. Mishka, tengo una orden. Si esta situación continúa y no tomamos medidas, tengo el derecho de dispararles y acabar con estos criminales. ¿En serio? Mishka, no bromeo. El regimiento debe mantener a todos sus soldados activos. Y si alguno de estos criminales decide escaparse... Ya basta, Feldman. Si alguno se escapa, yo me ocuparé. ¿Acaso no entiendes esta situación? ¡Ya basta! ¡Eres tú quien no lo entiende! Escúchame. Si me entero que empezaste a matar a mis hombres, irás al cielo a rogarle a Dios que te perdone. Y también por acabar con tu ejército de soldados y tu revolución mundial. Esto no es un juego, Mishka. Este es el Ejército Rojo y se debe aplicar la ley en los tiempos de guerra. Te lo advierto, no lo hagas. Si alguno de ellos intenta fugarse, yo me encargaré de castigarlo personalmente. Se arrepentirá, pero solo yo puedo encargarme. Si rompes las reglas, acabarán contigo, Feldman. No olvides que soy su líder. Y ya esto no es odesa, así que mejor cuídate. ¿Entendido? Mishka, ¿qué quieres? Quítate las charreteras. ¿Cómo dices? Quítatelas. Son horribles. El Ejército Rojo no usa eso. Eso es de los mencheviques. No me importa si no lo usan. Con estas me veo como un general del ejército. Mishka, no puedes usarlas. ¿Qué clase de revolucionario eres? Todos parecen vagabundos con esos trajes desteñidos. Es en serio, Mayor Chico. Creo que está allí. Hostia. Ve hacia todos los vagones. Diles que mantengan la disciplina. Si no se comportan, los haré pagar por incumplir las leyes. Toma esto. ¿Qué hacen aquí hablando? Busquen el número de sus puestos. Está en el boleto del tren. ¿Esto es el mío? Sí. Muy bien. Ya pueden irse. Doblado al español por Estudios Backstage.com Busquen el número de sus puestos. Está en el boleto del tren. Busquen el número de las giras del tren. Érase una vez en Odessa. ¿Es en serio? Creo que está allí. ¡Costia! Ve a todos los vagones. Diles que mantengan la disciplina. Si no se comportan, los haré pagar por incumplir las leyes. Toma esto. ¿Qué hacen aquí hablando? Busquen sus puestos. Están en el boleto del tren. ¿Este es el mío? Muy bien. Pueden irse. Hola, cariño. Qué sorpresa. Decidí irme contigo. Y la bajará del tren. No. No creo. En serio, lo hará. Créeme. No en medio de la nada, pero sí la bajará. Ya lo veremos. Costia, ¿qué opinas de todo esto? Está a punto de iniciar una guerra. Muchas personas van a morir. Esto no es un juego. ¿No lo entiendes? Es peligroso. Mishka, lo pensé. Y tomé una decisión. Es por el bien de nuestro matrimonio. Yo te amo. Y no puedo vivir sin ti. Silia, ¿tienes idea de lo grave que es esto? Esto no es lo que pasa. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Hola, bien, bien. Hola, bien, bien. Hola, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Tranquila, chonila. Vamos, tenemos que irme un beso. Vamos, vamos. Vamos,eta de sube, etcétera. ¿Qué están haciendo estos animales? ¿Qué están haciendo estos animales? ¡Cilia! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Basta! 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 ¿A dónde vas? ¡Vamos, regresen al tren! ¡Mishka! ¡Ya basta! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Suban al tren! ¡Chilia, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que llevas eso? ¡Sube ahora! ¡Mishka, tienes que ver esto! ¡Deja ese animal, Marek! ¿Qué dices, Mishka? ¡Devuélvele, animal! ¡Majorchik, llévala de vuelta al tren! ¡Eres un ladrón! ¡Suéltame! ¡Sube al tren! ¡Sube al tren! ¡Sube! ¡Sube al tren! ¡Bien! ¡Bien! Mi turno ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí también! ¡Ya llegaron! ¿De dónde vienen? ¿Y el líder? ¿Y quién eres tú? ¡Prizo! Un poco más de respeto. Yo también soy de Montabancá. Y yo vivo en el prostíbulo. ¡Comandante General Binitsky! Comandante General Dev. Camarada. Un placer, camarada. Mayorchik. ¿Es tu nombre? No, señor. Es mi apodo de la infancia. ¡Qué tontería! Queremos saber cuándo vamos a comer algo. No hemos comido nada desde ayer. No tenemos energía. Sí, Mishka. Silencio. Ah, son unos niños. ¿Acaso vinieron aquí de vacaciones? Estos tontos no están preparados. ¿Y este quién se cree que es? Lo siento mucho, querido camarada. Pero es mejor que no intervengas en asuntos que no son tuyos. Mishka, estoy hablando en serio. ¿Por cuánto tiempo estaremos soportando este calor? No tengo fuerza. Por favor, discúlpate. Disculpe. Bien. Eres muy cortés con ellos. Reúne a tus hombres y... Llévalos a la villa que está detrás del bosque. Allí pueden alojarse en las casas. Y el que no quiera dormir allí puede descansar afuera. Las noches son cálidas. Además, hay un pozo con agua limpia. ¿Y si tendremos nuestra comida? Sí van a recibir sus comidas al día. Pero será en tres horas. Además, debes mejorar la disciplina de todos. Él vendrá pronto. ¿No lo conoces bien? Bien. Escucha. Él es un buen hombre. Es un militar. Es un poco joven, pero es un grandioso luchador. Además, él tiene mucho potencial. Ahora llévate a tus hombres por allá. Disculpe, camarada. Quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿hay señoritas lindas por aquí? Sí. No hay señoritas. Pero sí hay camaradas que están armados. ¿Qué? No sean imbéciles. Vamos a ver. Lárguense ya. ¿Y tú? Pero no te molestes. Entonces ahora saldremos con otros soldados. Extrañaremos a las señoritas en este campo de batalla. Por lo menos las peras eran muy deliciosas, Mishka. ¿Quieres? Silia, tendré problemas si no tienen buena disciplina. Eso no es comida para mí. No lo sé. Tengo hambre. No es así. De acuerdo. Mejor buscaré algo de comer. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Ya se han desaparecido varios rifles del campo. Y ahora que no hay alcohol, exigen sus comidas. La situación se ha vuelto un caos. Yo también tengo mucha hambre. Mishka, es una pelea. Tienes que defenderte. Vamos. No puede. Vamos. Debes defenderte. Vamos. 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 ¡Quítense! ¡Vamos! ¡Lárguense todos de aquí! ¿Por qué son tan animales? ¿Por qué pelean entre ustedes? ¡Están locos! Mishka, nosotros intentamos hablar con ellos como hombres civilizados. ¡Tú bájate de ahí! Mishka, deja los nervios por esta situación. Ahora comeremos y conversaremos como hombres que somos. ¿Y por qué lo atacaste? Porque se están robando toda la comida. ¡Ya basta, imbéciles! Entiéndeme, esto no es para mí. Simplemente estamos tomando comida para llevarle a nuestras tropas. ¿Qué hay de nosotros, imbécil? Yo no conozco a ninguno de ustedes. ¿Qué? ¡Mentira! ¿Acaso no ves que somos del Ejército Rojo? ¡Ya basta! ¡El Estado quiere engañarnos! ¡No es justo! ¡No robará nuestra comida! ¡Ya basta de pelear con este imbécil! De acuerdo, Mishka. Es todo. Disculpa. ¡Te acabaré! Me rindo. ¿Estás loco? Vamos, vamos. Todo estará bien, Mishka. Cálmate y discúlpame por todo, ¿sí? Cálmate. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo aquí? Camarada, solo intenté llevarle algo de comida a nuestro equipo. Pero ellos me atacaron como animales. ¿Y quién fue el que atacó? El hombre de camisa blanca. Además, me amenazó de asesinarme aquí mismo. Dispáralo. Dispáralo. ¿Qué es esto? ¡Ya basta! No pueden tomar una decisión sin tener prueba de esto. ¿Quién eres? Vinitsky. El japonés. Te conté sobre él. Él comanda el Regimiento 54. ¿Y esa vestimenta? Es que estaba descansando un poco, señor. Debo informarles algo importante. Tenemos hambre. Y ninguno ha comido desde ayer. ¡Ya basta, caballeros! Presten atención. Los que no cumplen las leyes deben ser ejecutados sin perdón alguno. ¡Basta! Tienes razón. Pero entiéndelo. No hay más de una docena de ustedes aquí. Y mis hombres son excelentes guerreros a pesar de su falta de disciplina. No puedes ejecutarlos. Déjalo ir. Así es. Queremos saber qué va a pasar con la comida. ¡Dales comida! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a nuestro Regimiento! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilos! ¡Ahora queremos saber qué comer! ¡Rápido! ¡Fuyo o carne! ¡No lo sé! ¡Imbécil! ¡Más te vale que sea delicioso! Te dije que nada de esto es razonable. Es complicado. Hay que quitarle sus armas. El japonés debe ser arrestado. Ya lo veremos. ¿Es solo sopa? Al menos tiene que comer. ¡No es justo! ¡La sopa es de uñas de burro! La sopa es asquerosa, pero es muy nutritiva. Tendremos más fuerza y podremos vencer a Petliura. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos queremos comer! Petliura está cada vez más cerca. Es muy rápido. Estamos aquí. Y ellos vienen por aquí. Estas son las centrales de los mercenarios. Son cinco residencias. Y cuenta con más de tres mil personas. Y cien de caballería. Según los cálculos atacarán en los próximos días. O antes. ¿Y qué debemos hacer? Protege la cordillera. No los dejes llegar a la estación. ¿Pero no son demasiados contra nosotros? Sí lo lograremos. No debemos permitir que entren. ¿Y qué hay de la caballería, Grigori? Es solo un escudo de reserva. Se quedarán atrás. Para evitar que alguno de ustedes escape. Claro que confío en mis soldados. ¿Qué tan lejos estamos de esos bastardos? A tres horas. ¿Le dijiste a tu padre de esto? ¿Sabe que estás conmigo? Aún no lo sabe. Sofía es la única que lo sabe y mi padre piensa que me fui a visitar a mi tía. Bien. Pensé en dejarte sola en otra estación. Pero no podía perderte. Lo sé. Tú eres mío. ¿En qué pensabas? ¿Decidiste seguir al peligro? Tú y yo no somos iguales. Muchas veces te dije que esto se acabaría. Pero no puedo. Yo te amo. ¿Me amas? Es nuestro destino. No, Celia. Debo vigilar el regimiento. Ya es muy tarde. Yo iré contigo. ¿A dónde crees que vas? Mishka. Siéntate. Ahora... No soy tu Mishka. Ahora soy tu general. O sigues mis normas y peticiones, o te vas a casa. ¿Lo ven? Golubivka. Ahí están los mercenarios. Están preparados. Hay que acabarlos. Sé muy bien que son muchos, pero no es imposible ganar. Nos atacarán mañana a primera hora. ¿Y qué se supone que debemos hacer para evitar que nos acaben? Se supone que debemos huir. Por favor. Por favor. No sean imbéciles. Bien. Yo pensé lo mismo. Pero después me hice una pregunta. ¿Por qué vamos a huir? ¿Somos cobardes? ¿Esto vale la pena? ¿Quiénes son ellos? Les diré la verdad. Son vagabundos. Son pobres campesinos. Todos tienen rifles, pero bajo su piel tienen sangre de obreros y campesinos. ¿Y quiénes? Somos nosotros. Es cierto. Y tenemos mucha suerte. Pero hay que usar nuestras mejores habilidades. Somos valientes. Somos ladrones talentosos. Por eso decidí visitar a estos mercenarios antes de que ellos ataquen. ¿Quién está de acuerdo? ¡Mishka! Los acabaremos y asustaremos al bastardo de Petriura. ¡Vámonos! ¡Vamos, Mishka! ¡Vámonos! Y si Ana, trajiste las granadas. Así es. ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Vámonos! En la primera hora ataca. En el 12 a día a dos五 partes. Diecú. Cállate, si fuera de pie前ados al Strike. Teس horrible. Cuando se desic Isnosa dé su culpa, Lo siento mucho. No sean tontos. Hagan caso. Es aquí donde debemos atacar. Tenemos suerte, Mishka. Estas son las sedes. ¡Es hora de atacar! Lamento despertarlo, Kotowski. ¿Y ahora qué está sucediendo? Comenzó una guerra en Golubiska. ¿Qué? Se escucha claramente el caos. Escucha, estoy seguro que solo es el regimiento del japonés. Toma asiento. ¿Crees que la idea de atacar fue del japonés? Demonios. ¿Y si se lleva a todo el pueblo? Lo dudo mucho. Ya verás que Petliura derrotará a su pandilla y comenzará su avance a través del campo. Te lo advertí. El japonés no escuchará a nadie. De igual manera, tenemos que esperar que el japonés regrese y nos diga lo que ocurrió. Eso es todo. No. 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 Marek, ¿a dónde llevas ese gancho? Es para cenar. ¿De qué hablas? ¡Ja, ja! ¡Una gran cena! ¡Miren! ¡Oh, excelente! ¡Bien! ¡Camilio, por aquí! ¿Cómo estás, Cicia? ¡Apresúrese! Ellos acabaron con 20 de nuestros hombres. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estos? Ellos asesinaron a los nuestros. ¿Por qué no los ejecutamos a todos? ¡No seas imbécil! ¿Qué quieres hacer con ellos? Mishka. No vamos a ejecutarlos. Los metemos en una casa y la quemamos. Mishka, mejor envíalos a la estación. Claro. Eso haré. Muy bien. ¿Quién es el jefe? ¿Y si a estos imbéciles no entienden? Yo... ¿Tú quién eres? Soy Sádilo. Soy el jefe de aquí. ¿En serio? Sí. Y si atráelo a la casa. ¡Esta imbécila mora. ¡Esta imbécila mora! ¡Esta imbécila mora! ¡Le encontrará con su madre en el cielo! ¡Yo lo sé! Yo estaba en contra de esto, pero ellos insistieron en atacar y ganaron. Nadie juzga a los ganadores. El japonés es un héroe. ¿Qué opinas de esto, camarada Gotofsky? ¿Un héroe? Camarada Feldman, todos deben quedarse en Golubizka. Notifícale mi agradecimiento al japonés y a sus hombres. Puedes irte. Sí, señor. Combatientes del Ejército Rojo. Por supuesto. Ahora son héroes. Son pandilleros. Y ellos toman decisiones muy rápidas. Hoy están con nosotros, pero mañana no los sabemos. Lo sé, lo sé, camarada Gotofsky. Pero Golubizka es nuestro. Dile al japonés que se quede allí. ¿Y lo hará? Solo por un día. O quizás un poco más. No sé qué opinas. Un día será suficiente para maniobrar y atacar a Petliura justo aquí. ¿Será suficiente? El japonés solo quiere guerra. Déjalo que los enfrente. Pero no deberíamos confiarnos mucho de él. Un grupo de hombres irá tras ellos. Así bloquearemos cualquier movimiento. Puedes irte. Sí, señor. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¿Tú te lo encontraste? ¿Es alcohol? Por supuesto. Toma un poco y ofrécele al resto. Vamos, comparte un poco con los demás. Hoy estoy de muy buen humor. Debemos celebrar. ¡Ya está muy bueno! Ahora dime. ¿Qué? ¿Dónde lo encontraste? Yo siempre tengo buenas habilidades en encontrar el vodka. Mis hombres y yo bebimos cinco botellas. Es una locura que lo encontré en este pueblo. Ahora mi alma solo quiere cantar y llorar. Vamos, únete. Aguarda, aguarda. ¿Qué haces? Aléjate. ¿Acaso estás loco? Ya basta. Seguimos al camino. Vamos. Oigan. Oigan. Aguarden. Devuelvan la botella. Vamos. Vamos. ¡Vengan! 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 ¿Viste lo que sucede allá afuera? ¿Dónde encontraron el vodka? Hellman, siéntate. Bebé algo. ¿Acaso te volviste loco? Todos están ebrios. ¿Acaso es un juego? Ya cálmate. Siéntate y celebremos por la revolución. ¿De dónde sacaste el vodka? Basta de tonterías. Compórtense. Esto no es vodka. Esto es luz de luna. Son albaricoques silvestres. Él dice que es de albaricoques silvestres, pero no es nada ilegal porque es de maíz. Son albaricoques silvestres. Ya te dije que es de maíz. ¿Qué es esto? ¿Quién es Isia? Yo no soy... ¿Y quién eres? Yo soy el jefe del requimiento. Un poco más. Así, 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 así. Hellman, no me di cuenta. Yo pensé que no había nada ahí. Honestamente, pensé que los mercenarios habían bebido todo lo que quedaba en sus oficinas. Pero todos estos bastardos encontraron una bodega secreta y lo robaron todo. Ahora todos creen que es vodka. Es imposible que unos mercenarios no tengan una bodega con tanto licor ilegal. Siempre tienen algo oculto. Solo dos barriles. Debiste decomisarlo. Sí, claro. Si lo haces, ellos te asesinarán. Les dije que se comportaran, pero no me escucharon. Por eso estamos aquí. Son unos vagabundos. No me veas con esa cara. Siéntate y bebe un poco. Todo está bajo control. Siéntate. Nosotros vigilaremos el regimiento. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Camarada! ¡Gulia! ¡Este es un traje nuevo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Lo siento! Dios... Nosotros... los ciudadanos de la libre Odessa... Demasiamos... ...que nos encontremos bien. No sé qué estás haciendo. Celia... Duerme. Tú también. No quiero dormir. Estoy pensando mucho. Yo tuve un sueño muy bonito. Estábamos caminando por la orilla del mar. Y el mar era tan, tan azul... ...que no podías creerlo. Dijiste que no querías. Y te pregunté si te sentías bien. Y tú me dijiste que no era el mar. No podías creer. Tu sueño se cumplió. Era el hermoso golfo de Vizcaya. ¿Sólo nosotros dos? Sí. Fue una pesadilla. Sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Ahora somos tres. Sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Sí. ¡No! 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 ¡Majorzik, no entiendo nada! ¿Qué rayos está pasando? ¿Dónde están todos? ¿Aún todos están en él? ¡Tienes que correr, Mishka! ¡Suéltame! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¡Basta! ¡Bándete, Mishka! ¡Nos atacan! ¿Qué demonios pasa? ¡Bándete, Mishka! ¡Tienes que ocultarte! ¡Ocúltate donde no puedan encontrarte! ¡Llegaron mis enemigos! ¡Salva tu vida! ¡Corran! ¡Detente! ¡Ahí vienen! ¡Zilia! Perdimos a todos. ¡Zilia! ¡Marek! ¡Sárganme de aquí! ¡De acuerdo! ¡Vámonos! ¡Ocúltense todos que yo los cubro! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡La fiesta terminó! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡No podemos con ellos! ¡Muévanse! ¡Corre! ¡Corre! Por aquí, Silvia. ¡Vamos, Costia! ¡Por aquí! ¡Cilia! ¡Vamos! Por aquí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡No! ¿Qué están haciendo aquí? Mira, observa. Miska, Miska. Ellos son de los nuestros. ¿Por qué les están disparando? Son unos bastardos. Es Kotovsky. ¿Y ahora qué? Esto es una locura, Humanez. ¡Alto allí! O les disparo a todos. ¿Quién eres tú? Primero dime quién eres tú. Jonic, casi no te reconozco de noche. Soy Miska. Esto es un milagro. ¡Es Miska! Pensé que te habían asesinado en el campo. Bajen las armas, idiotas. Miska. Los mercenarios y los soldados de Petliura acabaron con muchos de nuestros hombres. Vasca. Lo vi con mis propios ojos en el piso. Y después, todos empezamos a correr desesperados. Queríamos volver con los rojos, pero su caballería comenzó a asesinarnos a todos al mismo tiempo. Esos bastardos no tenían piedad de ningún hombre. Les cortaron las extremidades y les disparaban hasta matarlos. Muchos intentamos escapar. Miska, no lo entiendo. ¿Por qué le dispararon a sus propios hombres? No lo sé. Ya no podemos regresar con los rojos. Hay una estación de trenes cerca de aquí. No fuimos allí porque teníamos mucho miedo, pero... ¿A dónde vamos ahora, Miska? ¡Qué hermosa vista! Tienen que seguir cortando. ¿Es aquí? ¡Apresúrense! ¡Sigan cortando, señores! ¡Faltan! ¡Sigan cortando! ¡Tienen que ser más rápidos! Te diré al camarada Lutzker que están preparando todo. ¡Siéntate y no te quejes! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que deje de quejarme? ¿Sabes con quién estás hablando? ¡Por supuesto! No deberías hablarme así. Porque el camarada Lutzker... ¡Buen día, señor! ¡Oficial de la estación de trenes, Ereminko! ¡Comandante del regimiento! Un placer. Disculpe, señor. ¿Podría darle un poco de agua a todos mis hombres? Por supuesto, caballero. Muchas gracias. ¡Costia! ¡Humanets! ¡Vengan por el agua! ¡Tren un poco de comida! Muchas gracias. ¿Eres telegrafista? Sí. Soy el comisario Feldman. Necesito contactar a nuestra división. Adelante. Es un mensaje con mucha urgencia. Nos iremos mañana a primera hora del día. ¿Entendieron lo que deben hacer antes de partir? Sí, señor. Entendido. Permiso para hablar, señor. ¿Qué sucede? Es un telegrama del comisario del Regimiento 54 Feldman, o como se llame. El japonés sobrevivió a esto. Envíale un mensaje a Feldman. Infórmale que se disolverá el regimiento que arreste al japonés y que sus hombres son libres. Buen día, caballeros. Buen día. ¿Saben si el tren funciona bien? Tiene una pequeña falla, nada grave. ¿Y quiénes son ellos? ¿Ellos? Son mis hombres. Son fieles. ¿Tienen un controlador del motor para el tren? Por supuesto. ¿Por qué la pregunta? No es nada. Siempre quise trabajar aquí de niño. Hasta luego. Adiós. Adiós. Parte de los integrantes del Regimiento están en la estación de trenes. Por favor, dale una oportunidad más a Benitzky. Comisario del Regimiento, Feldman. Es todo. Feldman, ¿qué haces aquí? ¿A quién le estás escribiendo? A la división. ¡Ellos nos traicionaron! ¡Querían acabar con nosotros! Mishka, ahora debo arrestarte. Muchas gracias, camarada. Bastardo. Mishka. Necesito que presten atención. Ellos me quieren muerto. El Regimiento se disolvió y ellos vendrán aquí. Tenemos que prepararnos. Esos bastardos. Pero ellos me quieren a mí. Ustedes no se preocupen. Así que son libres de irse si eso desean. ¿Y tú, Mishka? Yo pienso regresar a Odessa en un tren. Quizá esta vez tengamos un poco de suerte. Eres muy astuto, Mishka. Julia, Yonic. Por supuesto. Hace demasiado calor para caminar por ahí. Jajaja. Vamos siguiendo. Lo siento, caballero. ¿En qué dirección está Odessa? ¿A dónde vas? Entreguen las armas. ¡Apresúrense rápido! Necesito. Necesito esto. Vamos, imbécil. Tienes que darte prisa. Sube. Bien, señores. ¿Se irán con nosotros o se quedan? Yo voy contigo, Mishka. Muy bien. ¿No vienes? Vamos. No, y tampoco deberías irte. ¿Ahora me dices qué hacer? Deberías ir aquí y solicitar una cita. ¿Y dónde? ¿En el cielo con el Señor? Adiós. Cuídense de los rojos. Nos encontraremos y seguimos con vida. Perdónenme si hice algo mal. Comisario Feldman. Debe arrestar al japonés en este momento. Dispárele en caso de que se resista. Para la oficina del comando central. del regimiento. Vinitsky se dirige a Odessa en un tren. Me disculpo por todo. Involucré a muchos problemas. ¿Qué creen que sucederán? Y muchos murieron por mi propia culpa. Soy un estúpido egoísta. Pero tú no los obligaste, Mishka. Entiéndelo. Sí, pero ellos pensaron que Mishka era un rey. Y Mishka solo los envió a la muerte. Nos acercamos a una estación. Toma a Silia y bájense. ¿A dónde voy? No interrumpas, Liuva. Pero Mishka... Se irán caminando hasta llegar a Odessa. Así estarán a salvo. Mishka, no me voy a ir de aquí sin ti. Es mi última orden. Haz lo que te digo. Vamos. ¿Y tú? Nos veremos al llegar a Odessa. No. Escúchame, por favor, no te pongas así. Tan pronto llegue a Odessa, te buscaré, ¿sí? Reúne a tu padre, a Sofía, a Liuva y váyanse. Solo busquen a Varsky. Él te dirá dónde está el dinero, en qué bancos y el monto. Es suficiente. Tenemos mucho dinero. Todo lo dejé a tu nombre, Silia. ¿No vendrás? Ahora no puedo irme contigo. Silia, te buscaré tan pronto como resuelva esto. Luego vendré y si llego a tiempo nos iremos juntos. Si no, te busco en el Golfo de Vizcaya. Yo no quiero. No quiero dejarte, Mishka. No quiero dejarte ir, Mishka. Yo tampoco, Silia, pero te encontraré. Mishka, eres mi vida. Debes hacerlo. ¿No entiendes? Por nuestro hijo. Por nuestra hija sí será una niña. Puede venir. ¡Cuidado! ¿Qué sucede? ¡Rápido! ¡Nos detuvimos! ¿Qué pasa, Mayor Chick? No lo sé. Vamos. ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Es el final! ¡Hasta aquí llegamos! Revisen qué hay detrás. Está vacío. ¿Dónde estamos? Estación Katsapetovska. No llegamos. ¡Prepárense! Miska, ¿qué vamos a hacer? Tranquila. Escúchame muy bien, Mayor Chick. Yo iré hacia ellos. Tú solo llévate al resto y salgan por detrás. Cruzarán el río y llegarán a Odessa. No, no, Miska. Yo tengo que irme contigo. Este es el final, Mayor Chick. No me importa si es el final o no. Y a mí no me importa tu papel de héroe. Isia, ahora eres tú quien debe quedar a cargo de todo. Debes llevarte a Silia y al resto a Odessa y protegerlos ahí. Así serás mi héroe. Hazlo por mí, Mayor Chick. Te lo pido como hermano. ¡Miska! No te vayas. Tengo que irme, Silia. Todos me esperan. Niño, Silia. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No lo sé. No lo sé. ¡Qué hermosa vista! ¡Qué hermosa vista! ¡Qué hermosa vista!